A ver, ¿dónde era? ¿Era esta? In the middle of nowhere, creo que era esa, sí. Oh, tengo nuevos extremos para recoger. Esto era la tribu y este debe ser la questline de Caster, de Shadowbringers. Vale, para abajo. Muy bien, empecemos Eden. Hay que hablar con este NPC. Vale, para repasar antes que nada, avisar que ya hemos terminado la 5.3 de Shadowbringers. Se supone que Eden hay que empezarlo después de acabar la 5.0. Lo que pasa es que no está entera. Puedes hacer el primer bloque después de la 5.0, el segundo bloque después de la 5.1. ¿Y el último después de la 5.2 o la 5.3? No lo sé. A lo mejor es a partir de la 5.1. El caso, en términos de historia, después de la 5.3, nuestros compañeros ya han vuelto a la fuente, a nuestro mundo. Con lo cual ya no se encuentran en el primero, donde estamos ahora mismo. Tenerlo en cuenta porque ahora cuando empecemos la historia de Eden, vamos a ver a Tancred, vamos a ver a Urianger. Y es básicamente porque estamos en un punto anterior a la historia, cuando empecemos Eden. Todavía están por aquí. Vale. En mitad de la nada. Hola, Ricardo. Ah, Lazarito. ¿Has visto a Rin? Ella te ha estado buscando. Espera aquí, iré a buscarla. Ahí estás. Ahí tienes. La verdad es que necesito tu ayuda. Dime Rin. Espera, ni siquiera te he dicho de qué se trata. Después de derrotar a Emmet Selk, sentí una extraña concentración de luz en algún lugar muy al sur. En el vacío, las tierras que alguna vez fueron tragadas por el diluvio. ¿What the fuck? No puedo decir qué es, pero tenemos que averiguarlo. Por lo que sabemos, incluso podría ser otro guardián de la luz. Pero sea lo que sea, no tengo la intención de quedarme quieta y mirar. Vamos. Vamos. Lo siento, me estoy adelantando. Tancred, Urianger y yo tenemos algunas teorías que planeamos probar una vez que encontremos lo que está causando esto. Los tres estábamos reacios a pedir tu ayuda, considerando todo lo que has pagado. Pasado, perdón. La cuestión es que eres la única persona que puede derrotar a un guardián de la luz sin convertirte en uno, así que no tenemos otra opción que pedirnos ayuda. Si bien no queremos sacar conclusiones precipitadas, sería una buena idea tenerte aquí, por si acaso. ¿Vendrás con nosotros? Venga. Pues claro que iré con vosotros, no tengo nada mejor que hacer. Gracias, Lazarito. Esto significa mucho. En primer lugar, vayamos a Derrick en Amaren. Tancred y Urianger ya deberían tenerlo todo listo. No creo que vayamos a áreas nuevas, pero recuerdo en la cinemática final de la 5.0 vimos a Tancred y a Rin caminar por lo que llaman el vacío, que es básicamente, para los que no lo sepáis, este es Norbrand. Es el mundo del primero. Este mundo estaba, si habéis estado en los anteriores streams, lo sabréis, estaba consumido por un diluvio de luz. Y la única zona, el 90% del mundo estaba consumido por la luz. La única zona que se había salvado, gracias a Minfilia y los guerreros de la luz, de este mundo, fue Norbrand, que es esta región. Que es donde están todas las ciudades que hemos ido visitando. El Cristarium, Colusia, etc. Esto es Raktika, creo. Y Amaren. Cuando terminamos la 5.0, vimos, y liberamos el diluvio, o sea, el cielo de luz, vimos a Tancred y a Rin caminar por el vacío, que es básicamente el exterior. Porque ya se supone que es habitable y se puede reconquistar, rehabitar. Y vimos una especie de nave extraña metida bajo la arena blanca, que reconocí que era Eden. Me acuerdo. Esto fue después de los créditos. Tuve que ver el clip, porque en el momento estaba mirando el chat. Pero no creo que metan áreas nuevas. A lo mejor instancias. Vamos para Amaren, a reunirnos con Tancred y Rin. Mi infilia chiquita. Era Yarrin. No sabía. Hola, chicos. Y niña. Espero que las criaturas del desierto no te hayan causado muchos problemas en el camino hacia aquí. Evelyn iba volando con mi moto. Dudo que le hayan planteado algún tipo de desafío. Ojalá pudiera decir lo mismo con confianza sobre cualquier demonio que pueda estar esperándonos ahí fuera. Incluso si la luz que sintió Rin resulta ser nada importante, el vacío no es el más acogedor de los lugares. No se puede jugar con todo lo que pueda sobrevivir. Además, debería reiterarse que el páramo devastado por la luz representa una amenaza tan grave como cualquier enemigo al que nos enfrentemos. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que este fenómeno merece ser investigado. Aunque por falta de medios de navegación más precisos, debemos confiar en las habilidades innatas de Rin para guiarnos. He formado varias hipótesis sobre la naturaleza de la luz, pero la especulación es un pobre sustituto de la observación de primera mano. Lo que tú digas, pesado. Habrá mucho tiempo para que hablemos de ello en el camino. ¿Está listo el deslizador del cielo, Tancred? Sky Slipper. ¿Es la mierda esta? Ah, esta es la nave que llevaba... ¿Era Merku? O Koenig, no lo sé. Es muy rollo Dragon Ball. ¿Nos la van a dar por hacer Eden? ¿Listo para llevarnos a donde necesitemos ir? Sí. ¿De nuevo también, tal vez? ¿De nuevo también, tal vez? Sí, se lo pedimos amablemente. Hola, Songwan. Acabamos de empezar, no te preocupes. Aunque la luz ha sido eliminada de Norbrand, el éter ambiental del vacío todavía está corrompido. Peligrosamente, de hecho. El diluvio de luz devastó todo a su paso. El suelo, el aire, el agua, todos incapaces de sustentar la vida. Es debido a este desequilibrio que el vacío permanece completamente inhabitable, incluso un siglo después. Por eso estamos tomando todas las precauciones posibles. Entre los aeterómetros que he empaquetado y las habilidades únicas de Rin, deberíamos poder detectar y medir cualquier fluctuación en nuestras alineaciones. Según los exploradores de Cristarium, unos días allí no nos afectarán en ningún grado notable. Pero mucho más que eso, y corremos el riesgo de convertirnos en devoradores de pecados. Como todavía no sabemos cómo les irá a los chocobos y a mar o en el vacío, optamos por un medio de transporte más mecánico. Esto es cortesía de los investigadores de Min, quienes lo encontraron en la torre de cristal y lo restauraron para que funcione. Es bastante seguro, lo prometo. La persona a cargo dijo que le entregarán piezas del Cristarium en caso de que algo se rompa. Parecía bastante ansioso por ver lo que traíamos del vacío, aunque le dije que no estábamos buscando tesoros. Te presentaré si tenemos la oportunidad de pasar por Mord Soak en algún momento. Nos presentarán fijo. De todos modos, creo que eso cubre todo. Cuando estés listo para irte, solo dínoslo. Podrían haber aprovechado aquí para meter algún vehículo típico del Final 8, salvo que esto haga referencia a algo que ahora mismo no estoy cayendo. Prosigamos. Te la dan por pasar el cuarto piso de Edén, pero en Savage. No jodas. ¡Buf! ¿Estamos listos? Estamos listos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sabemos por qué lo llaman el vacío. No hay una puta mierda. Con un nombre como el vacío no esperaba mucho en cuanto a un paisaje agradable, pero es francamente deprimente. Lo que yo decía. Mirar las tierras tragadas por el diluvio con mis propios ojos es una vista escalofriante. Aproximadamente nueve décimas partes de este mundo son así. Una pizarra casi limpia. El 90% del mundo. Si no fuera por los guerreros de la oscuridad y mi infilia. ¿Estás segura de que vamos en la dirección correcta, Rin? ¡Estoy chiquita! Sí, estoy segura. Sin embargo, no sé qué tan lejos está. Entonces no hay nada más que seguir adelante. Ustedes dos allá atrás también pueden tomar una siesta. Tengo la sensación de que tenemos unos cuantos problemas por delante. ¿Problemas? No, a few malms. Que tenemos como mucho rato hasta llegar a nuestro destino. Estamos a tomar por culo, básicamente. Se me escucha bien con respecto a la música del juego, Char. Que yo la veo muy alta. Y a lo mejor estoy elevando demasiado la voz por eso. No sé si se me escucha que igual tengo que bajar un poco el volumen del juego. Tengo que decir que es un poco más grande de lo que esperaba. ¿Y está durmiendo? Mucho camino por delante. Sí, sería mejor. Está bien. Todo bien. Perfecto. Vale, gracias. ¡Dios! El modo diurno del Discord. ¡Oh! Ahí está Eden. ¡Qué guapo! The Empty. El vacío. Hostia, pues sí que vamos a entrar a una área nueva, ¿o qué? No, está despertando. Esa es la fuente de luz. No me gusta cómo suena eso. ¿Es un guardián de la luz? No. No lo creo. En lugar de estar lleno de luz, es luz. El primer devorador de pecados. ¿Cómo? ¿Hubo un primer devorador de pecados? ¿Es la reina? Durante mucho tiempo me he esforzado por desentrañar los misterios que rodean al diluvio de luz, para descubrir qué puso en marcha ese terrible cataclismo. Cada hilo condujo a la misma conclusión, el mismo punto único. O ser único. O ser soltero, dice. Así es. Tengo razones para creer que la entidad que vemos ante nosotros es la primera devoradora de pecados. El instigador del diluvio. El mismo enemigo al que mi infilia venció hace un siglo. Ah, por eso parece que está ahí derrotado o en letargo, ¿no? ¡Hostias! O sea, que mi infilia no paró simplemente el diluvio. Que no era una especie de desastre natural. Sino que derrotó a un ser que era Edén. Dio todo lo que tenía y ganó. Pero esta abominación podría deshacer su trabajo. Sí, no se puede negar la posibilidad. Aunque a menudo se dice que la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda. Rin, ¿sabes de lo que hablo? El poder de moldear la realidad. De doblar las leyes de la naturaleza. Porque lo que una vez se hizo añico se puede forjar de nuevo. Eso está muy bien, pero ¿no crees que deberíamos darle un nombre primero? Edén. 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 ¡Vamos! Utopía. En Fae. Un título de lo más auspicioso. En el idioma de las hadas. Significa utopía. Ahora que eso está arreglado tal vez deberíamos encontrar un lugar para montar un campamento. Incluso traje un par de carpas por si acaso. Pero montar esas malditas cosas es una especie de arte. ¿Alguien me ayuda? Vaya pintas llevo. Jejeje. 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 Es la música del mapamundi del Final 8. Es la música del mapamundi del Final 8. Que guapo, tío. Esto me recuerda mucho a la zona previa a Star. En Final Fantasy 8. Es así toda blanca también. Donde te enfrentas a Abaddon. Qué guapo, tío. Para los que no lo sepáis, no estéis familiarizados con el Final Fantasy 8. Eden es una invocación. La más fuerte, la más poderosa del Final Fantasy 8. Es opcional conseguirla. Y tiene la particularidad de que tiene una de las animaciones de invocación más largas. Jejeje. En plan los caballeros de la mesa redonda del Final Fantasy 7. Es larguísima. Cómo me gusta la música, tío. Nunca me di cuenta de que montar carpas podía ser una molestia. Aún así, me alegro de haber llegado allí al final. Tancred debería regresar pronto de explorar el área. Una vez que esté aquí, podemos planificar nuestro próximo movimiento. ¡Qué guapo! Durante el curso de su investigación, puede descubrir valiosos artefactos. Estos se pueden cambiar por equipo hablando con Gul Gul en Mordshawk o Jal Jal en Eulmor. No, Dino. Quiero ver cómo se me ve sin esto. Lo malo es que, claro, el resto de... La armadura mola, pero... Ahora no pega nada el sombrero. ¡Ay, mierda! Y ahora no puedo ponerme glamour otra vez. ¿En serio? Putada. Uf, ¿y esto? Deploy the core. ¿Es la primera ya? Me pregunto a qué le estará tomando tanto tiempo a Tancred. Al arroz. Juraría que es más larga que caballeros, eh. Me encanta la canción del mapa hundi. Fayan a locha. ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Tancred? Estaba todo bastante calmado. ¿Encontraste algo? No, desafortunadamente. Ah, no. No, gracias a Dios. No hay nada más que llanuras estériles en todas direcciones, excepto el Edén, obviamente. Traté de acercarme a él. A eso. A ella. Y el bruto ni siquiera pareció notarme. Pensé que era mejor no tentar al destino, así que me retiré. Deberíamos actuar ahora, antes de que esté completamente despierto. ¿Qué significa exactamente eso? Cuando pienso en el diluvio de luz, tengo la sensación de que en lugar de destruir todo a su paso, lo que realmente hizo fue detener el flujo de éter. Por supuesto, eso significaba que todas las plantas, animales y personas de aquí ya no podrían sobrevivir. Deben haberse convertido en polvo en los años posteriores. Pero el éter todavía está aquí, latente. Si Edén es el que lo causó, tal vez pueda hacer que fluya nuevamente. No lo sé con certeza, pero creo que puede usar el Edén para devolver la vida al vacío. Hostia, pues es muy importante estar reído entonces. Espera un momento, que te hace pensar que eso es posible. ¿Y cómo esperas controlar ese tipo de poder? Las aspiraciones de Rin pueden no ser tan absurdas como imaginas. Creo que Minfilia detuvo el avance del diluvio de luz no destruyendo el Edén, sino silenciándolo. Y al hacerlo nos ha regalado una oportunidad demasiado preciosa para desperdiciarla. Incluso ahora la llama de la esperanza arde. Sí, como sucesora de Minfilia, es lógico pensar que Rin posee los medios para ejercer su voluntad sobre Edén. Pero una tarea tan monumental no debe tomarse a la ligera. ¿Qué me dices, Lazarito? Imagino que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, probablemente tengas razón, pero tengo que intentarlo. Muy bien, Rin, has tomado una decisión. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Tengo una idea. Lo he estado estudiando cuidadosamente desde que llegamos. Y me parece que la luz está más concentrada en cierto punto. Supongo que podríamos llamarlo el núcleo. Ese talos gigante también tenía un núcleo, como un corazón que late. Controlaba el flujo del éter. Si el núcleo de Edén es el mismo, quizás podríamos usarlo para restaurar el equilibrio etérico. Lo que tú digas, tía. La teoría es ciertamente sólida. Al emplear fragmentos de Ethernet como palizas, tal vez podríamos rastrear el flujo etéreo hasta el núcleo de Edén. Y al hacerlo, asegurar los medios para teletransportarse al corazón de la bestia. Afortunadamente, el consejo del asentamiento nos ha proporcionado amablemente una gran cantidad de aparatos para realizar tales hazañas. Sin embargo, primero debemos hacer que Rin estudie el interior de la entidad y nos trace un rumbo adecuado. Una vez que hayamos llegado a nuestro destino, fabricaré un medio por el cual puedas comunicarte directamente con Edén y tal vez ejerzas cierto control sobre él. ¿Realmente puedes hacer eso, Orianger? Todo el mérito se debe a un querido amigo. Un alma gentil que había fallecido hace mucho tiempo y que me impartió una gran cantidad de conocimientos sobre la heterología. ¿Louis Swax? ¿Se refiere a Luis Swax o a Moembrida? Imagino que Luis Swax, ¿no? Aunque estoy seguro de que ella... Bueno, sí, sí, vale, pues es Moembrida, entonces. Aunque estoy seguro de que ella se apresuraría a criticar mi metodología. Disculpa por interrumpir este viaje por el camino de los recuerdos, pero no imagino que Edén estará muy feliz con nosotros, hurgando en sus entrañas a falta de un término mejor. Sin embargo, con toda seriedad no me sorprendería que hubiera algún tipo de fiesta de bienvenida para los intrusos. Quizás sería mejor que abrieras el camino, Lazarito. Es cierto que él es el único que puede derrotar a un guardián de la luz, pero prefiero no confiar en él más de lo necesario. Sí, no he olvidado lo que pasó cuando absorbió demasiada luz, pero como dijo Alisei, hacer promesas que no tienes forma de cumplir no es una bondad. Ahora, desearía poder sacrificar a... Sacrificar a... Matar a guardianes yo mismo, pero el simple hecho es que no puedo, y no tiene sentido fingir que puedo. Por eso le pregunto a Lazarito. Entonces, tal vez podría... Ya tienes un trabajo que hacer, ¿recuerdas? La única razón por la que este plan tiene posibilidades de éxito es por su participación. Necesitamos que te concentres en la tarea que tienes entre manos y que nos guíes hasta el núcleo. No solo eso, tendrás que vigilar al propio Eden. Si de alguna manera logramos enojarlo, sácanos de allí. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? No. Yo controlo, tía. Cuenta conmigo. No os defraudaré. Aunque nos quedaremos aquí, Rin y yo haremos todo lo posible para guiaros a lo largo de la corriente etérea. Después de que hayas abierto una brecha en el exterior, nos mantendremos en contacto a través de estas perlas de enlace, cortesía de nuestros camaradas en el Cristarium, los Link Pearls, los Walkie Talkies. Siendo reliquias rescatadas de la Torre de Cristal, me temo que pueden ser algo menos confiables que aquellas a las que estáis acostumbrados. Vale. Hola, BJ. Eden fuerte, ¿eh? Eden a saco. No veas lo erecto que me he puesto hace un momento cuando he escuchado la música del Mapamundi. La que vamos a oír ahora mismo, del Final Fantasy VIII. Me encanta. Vale, ahora sí, ¿no? Tengo que hacer... Espérate, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer party? Tengo que hacer party. Al que decía que se apuntaba. ¿Quién es Aliyah Dreshirim? ¿Quién más apunta? Dragon Alpha no sé si está por el chat. Merku decía que se apuntaba. ¿Estás por ahí, Merku? ¿O no te apetece? Vale, BJ. ¿Con qué personaje? ¿Salazar o con tu personaje de Twintania? De verdad que me recuerdo un montón al exterior de Star. Que guapo, Eden. Voy de Summoner, por cierto. Así que lo mismo tardamos más en entrar en... En la raid, en grupo, joder. A ver si me acuerdo de cómo jugar al Summoner. Hola, madre. ¿Estás de vuelta ya? ¿Alguien más? ¿O le damos? ¿Vamos a escuchar música de pelea de Final Fantasy VIII? Nada más entrar. ¿Tú lo tienes, Flanfo? Hay hueco. Es para ocho, ¿no? O estoy flipándome. Es para ocho, sí. Venga, pues para adelante. Eden's Gate. Resurrection. Comencemos. ¿Cómo era mi rotación? ¿Cómo era mi rotación? ¿Cómo era mi rotación? ¿Cómo era mi rotación? ¿Se viene? ¿Se viene, musicota? ¡Oh! ¡Me encanta! Ten cuidado. Grandes cantidades de Ether están llegando al núcleo. Espera. ¿Qué es eso? ¿El primer boss es Eden? ¡El primer boss es Eden! ¡Es Eden! ¡Qué cojones! ¡Cómo mola la música, tronco! ¡Hostias! ¡Eden's Gravity! ¡Adiós! ¡Me ha reventado! ¿Cómo mola esto de no tener que estar mirando los nombres de las habilidades de Eden? No llego. ¿Estoy muerto? Sí, estoy muerto. Lo malo es eso, que normalmente cuando soy tanque estoy dentro del área siempre. ¿Por qué voy a melee? ¿Has empezado por el último boss? Sacamos a Ether. Vuelta a empezar. He perdido Bajamut, tío. ¡Qué putada! Vale. ¡Vuelta a E-Light! Vale. ¡Fuelta a E-Light! ¿Cómo puto mola la música, tío? Dimensional Shift. No lo sé. ¿Van a pegar un Rayac o algo así? Vale. Estamos bien aquí. No estamos bien aquí. No estamos bien aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hostias, me muero. ¡El Fénix! Es la pena es que lo veo. Me he muerto. No ha durado mucho. Buen comienzo, ¿eh? Me he muerto dos veces ya. Impresionante. ¡Qué guapo! ¡Me muero! ¿No? ¿No me muero? ¿No? Tío, como mola, joder. ¿Qué dices? ¿Va a hacer el ataque? Dime qué va a hacer el ataque. ¡No puede ser! ¡Es igual! ¡Es igual, tíos! ¡Usa pollo, laza! ¡Hay que darle al cuadrado! ¡Oh, qué dices! Ahora os la pongo. La original del Final 8. Es exactamente igual. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Speed of Paradise. La primera donde el resto y ya está. Pure Light. Detrás, ¿verdad? Tiene pinta. ¿What? Creo que te ha volado. Sin querer. Flipa la música, tío. Dimensional Shift. ¿Qué significa eso? ¿Qué me hace mierda? Ah, otra vez esta fase. Venga, déjame ver el Fenix un poquito más. ¡Vamos! Pero ¿cómo empieza tan fuerte la raid? Directamente empieza enfrentándonos a una especie de Eden con extremidades que hace el mismo ataque de la invocación del Final 8. ¡Qué puta pasada! Armor of Early Antiquity. Yo nido a todo. Nido a todo. Y ya está. Dereken baja muy bien, Alexander. El boss final se llama Prime. Aquí es el primero. ¡Sí! ¡Exacto! Es el puto primero. He palmado dos veces. He palmado dos veces. Mirad, Chad. Hostia, qué bueno. O sea, es que es lo mismo, tío. O sea, es que es lo mismo, tío. Este es el del Final 8. O sea, es que es lo mismo, tío. Ahora mismo se images. O sea, se muestran Tomá Hier nuevas maxilla. Suscríbetez. Tío. Joel. Tío. He pillado el vídeo Con la peor resolución de todas Mirad Cuando se ha puesto debajo nuestra ¿Os acordáis? Y nos ha pegado el rayo Es lo mismo, tío Al boloncho este Que gira un momento Y tira el rayo Son los mismos ángulos y todo Qué fuerte Es igual Es igual, tío Joder Qué pasada Desde aquí vemos tu erección Qué bonito Parece que la predicción de Tankless Sobre la existencia de algún tipo de guardián Era correcta Afortunadamente no fue nada Que no pudieras manejar Y me alegra decir Que tampoco has absorbido la luz Hasta aquí todo bien Ahora que el camino está despejado Los fragmentos de Ethernet De Eterita At Ethernet Pueden enviarnos al núcleo Y regresar cuando lo necesitemos ¿Por qué no les damos una oportunidad? El modo diurno de Discord Al núcleo de Eden Oh Vale Salir al vacío Cuánta gente viendo cinemáticas aquí ¿Qué estás mirando, Uri? ¿Qué es esto? Aunque el aparato ya está en su lugar Es necesario realizar una serie de ajustes minuciosos Antes de intentar ejercer el control sobre Eden Ya, o sea He empezado ya flipando Con que Eden sea Básicamente La madre de todos los devoradores de pecados Estar parado y esperar no es mi fuerte Aunque me atrevería a decir Que estoy más preparado para esto Que lo que sea que esté haciendo Urianger Una vez que Urianger Ha activado el dispositivo Es mi turno Ha llegado el momento, Rin ¡Cañones! Hola, Will Run Gracias por esos 30 meses Bienvenido de vuelta, camarada Cuídame, Minfilia Como protégeme, Minfilia ¿Debería pasar esto? ¿Supone que es normal? Eden está ofreciendo una resistencia considerable Ahora no No cuando estoy tan cerca ¡Inva! ¡Urianger! ¿Qué pasa con Rin? ¡Bien! ¡Escúchame! Claro, niña Tenía que usar las dos manos desde el principio Vas de sobrada Rin, ten cuidado Uh, uh Hemos despertado a Eden ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bonito! qué pasada siguiente funcionó ahora tengo el control creo es un poco como cuando pones a volar el jardín de balán también aunque ahora estoy vinculada a edén todavía necesito descubrir cómo darle órdenes por favor dime qué causó que se convulsionara tan violentamente debe haber sido cuando edén se elevó por los aires todavía estoy luchando para evitar que se aleje demasiado del campamento dando vueltas alrededor del campamento incluso ahora eres como incluso ahora creo que se refiere o sea que todavía está dando vueltas o que tiene problemas rin qué pasa por encima de nosotros viene algo un enemigo sabéis cómo molaría que el control de edén no fuera el cristal es extraño que es muy temático vale pero molaría que fuera el banderón ese que ponen en balán los de fisherman's horizon para controlar el jardín de balán que es un pilar enorme y lo van moviendo súper exageradamente haría mucha gracia que fuera así acabamos de hacer el primero merco es flipado acabamos de hacer el primero ahora te invito pero como podría ser un devorador de pecados yo no puedo verlos claramente pero no eso es imposible qué es también están adentro muchos de ellos tratando de llegar al núcleo invitados no invitados no son bienvenidos eh si hubiera sabido que vendrían habría ordenado el lugar qué japes que de qué coño hablas los japes son un pobre sustituto de una estratagema viable japes esta palabra existe en inglés en ese caso sugiero que tú y yo nos ocupemos de los que ya están dentro y lazarito puede darle la bienvenida a nuestro adversario aéreo rin averigua si bien tiene alguna defensa que podamos utilizar preferiblemente los que no nos reconocen como enemigos no estoy segura de eso pero puedo usar las corrientes de éter para enviarte a donde necesites ir esa es mi chica está bien todos tenemos trabajo que hacer futuro y ángel inventándose palabras por lo que puedo decir es en es capaz de formar estructuras simples redirigiendo el éter así que intentaré darte algo sobre lo que pararte cuando estés listo dirígete a esa portal de allí hola mei gracias por los 27 meses lo compartiste ayer verdad dense gate descenso vale buah quiero repetir la de antes tío pero vamos primero a terminar de antes de ponernos a repetir mierda que si no se nos van a hacer las tantas aquí puedo ponerme glamour por cierto no joder cago en vale primero o mercur invite tu party muy bien somos tres healers hola conig apetece tío apuntarte a eden o estás ocupado gracias por los 61 mesazos por cierto bienvenido de vuelta gracias tío luego me uno vale pues vale perfecto ya somos join el comenzamiento estoy hipeadísimo o sea después de ver el primer combate como coño serán los demás música de final 8 porfa otra vez si señor la música de combate base además void walker que cojones que guapo vale atento a las áreas eslaza deja de mirar tus putas habilidades ok creo que hay que esquivar estas mierdas simplemente al centro no es al centro ah coño que he visto a kusala quedarse fuera y me he rayado digo lo he hecho mal ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios qué es eso qué es eso qué es esa mecánica conmigo no sé qué es lo que tengo encima spelling waiting dark fire es una de esas cosas que tengo que quedarme parado creo que no he llegado a tiempo y esta mano bájame un pégale tengo que acercarme hay que tapar los agujeros ya lo habéis hecho vale si luego saca más lo tendré en cuenta porque algunos os quedáis encima de la mecánica vais a tener que explicarme cosas no hay que quedarse dentro oh que me caigo voy a quedarse un rato entropía voy a meter aquí dentro shadow eye tenemos que mirar atrás cuántas preguntas todas retóricas bueno todas retóricas no quiero que me las expliquéis lo que pasa es que hasta que no pueda leer el chat no tengo ni puta idea lo mismo voy a meter el limit break si me dejáis hace mucho que no hago el de summoner no vamos a cargar el 3 así que voy a echarlo ya sé que es mejor el de los melés de peces pero más tía ilu vamos no he muerto chat no he muerto ninguna vez guapa la música oh oh espérate me ha recordado como se llamaba por la forma de la mandíbula solo que muy diferente me ha recordado al primer boss después de ifrit el de la torre de control la antena en como se llama la ciudad empezaba por D creo ay tío tenía un nombre en dolet dolet boss antes de la araña elboret elboret muy diferente ¿vale? muy diferente en plan devorador de pecados pero con la mandíbula las garras y la forma esta tenía un rollo elboret está basado en él vale qué guapo qué guapo tú quién eres ya sé ya sé que no son devoradores de pecados pero tienen la estética parecida al fin y al cabo salen de Edén los devoradores por lo que ha dicho lazarito gracias a dios que estás sileso pues claro que te esperabas llegamos tan pronto como nos ocupamos de nuestros invitados no deseados eran un grupo terco y muy diferente a todo lo que he visto en el primero vamos por el cielo tío estamos encima de Edén no no te dejaré maldita sea la luz malditos sean todos ¿quién eres tú? ¿qué quieres? yo ¿por qué estoy aquí? ¿qué está pasando? te equivocas de voz laza mucho además es una pava ¿verdad? está viva es una tía sí está viva pero hay algo extraño dentro de su ser en su éter perdón no parecía muy complacida con Rin tomando el control de Edén que puede ser lo que la hizo aparecer de la nada ah no que pudo ser lo que la hizo aparecer de la nada más allá de eso es una incógnita un segundo un segundo ahora me explicáis lo de las mecánicas es evidente que no es una devoradora de pecados ni siquiera en parte como lo fue Bautri sin embargo este conocimiento hace poco para calmar mis temores ya que no obstante ella posee un poder terrible por otro lado si se siente cooperativa podría contarnos más sobre Edén la vigilaré hasta que se despierte no se sabe qué pasará cuando lo haga pero dejaré en claro que no queremos hacerle daño bueno no más daño las mecánicas lo que hacía es darnos mecánicas de alejarnos o juntarnos pero con el Delay pero con Delay como una cuenta atrás ¿y cómo sé cuál es alejarse y cuál acercarse? recuerdo que había una que tenía el cuerno lila este hacia abajo obviamente no es una buena idea llevarla al interior de Edén es probable que llegar al núcleo fuera su objetivo desde el principio así que la llevaré al campamento Spelling White hace que el siguiente hechizo en vez de ser instantáneo sea con retardo joder macho ¿por qué te he leído IPA? cago en la puta le mete un pause a la habilidad y cuando llega la cuenta atrás a cero le mete el play a la habilidad ok tengo que volver a verlo para entenderlo creo yo lo que no sé es cuál era acercarse y cuál era alejarse ese es el tema ahora que las cosas se han calmado debería volver a entrar y tratar de fortalecer mi vínculo con Edén vale una vez veas a la personaje a ver si adivinas de quién es el diseño lo que quiero es cambiarme el glamour chat voy a salir un momento bueno espérate voy a entregar la misión aunque tenía las manos ocupadas tratando de controlar a Edén pude vislumbrar tu batalla ese poder nunca había visto nada igual lo que presenciaste fue el desgarro del tejido mismo de la realidad la creación de una grieta a través de la cual puede entrar el sentimiento del vacío pero dime Rin ¿hiciste alguna otra observación? no pude sentir ninguna luz en esa chica o en sus sirvientes y realmente no puedo explicar cómo pero ella me recordó a Emmet ¿a Emmet? aunque creo que es poco probable que sea Astia es posible que todavía sea esclava de Zodiac tal vez podamos averiguar más una vez que se despierte mientras tanto intentaré mejorar mi control sobre Edén parece estar escuchando más que antes en lugar de gritarme como al principio ¿cómo? ah en lugar de gritarme como al principio y eso no es todo hice un descubrimiento emocionante Edén ¿no? que antes le gritaba vale wait a moment the empty como me gusta la música del mapamundi del final 8 tengo ganas de jugar al final 8 ¿cómo soy tan influenciable por el amor de Dios? oh holy shit wow chao adentro es una montura eso puedes conseguir la montura de Edén sí más adelante vale pues somos dos giles dos tanques cuatro DPS es para adentro bueno para adentro no primero tengo que seguir con la historia oh shit oh shit ahora me siento mucho más segura de mi capacidad para controlar a Edén por supuesto esto es solo el comienzo y te acompañaremos a donde sea que nos lleve este camino pero te ruego que me digas ¿qué tipo de descubrimiento has hecho? entiendo cómo funciona el poder de Edén y por tanto la verdadera naturaleza del diluvio de luz sí afectó al equilibrio de todo el éter en el vacío desplazándolo tanto hacia el umbral que dejó de fluir tanto hacia el umbral que dejó de fluir por completo el poder de inclinar la balanza y para volvernos a inclinar eso es lo que hace Edén controla el equilibrio del éter en una área amplia forzándolo de una alienación a la otra si se deja solo todavía representa una amenaza pero si puedo aprovechar su poder creo que podría usarlo para devolverle la vida al vacío el problema es que no tengo ni la más remota idea de por dónde empezar y si hago esto de la manera incorrecta haré más daño que bien no es necesario que lleves esta carga tú sola Rin no deberías no es una simple cuestión de despertar lo que ya hace dormido todas las cosas en la naturaleza están indisolublemente ligadas los elementos mantienen una frágil armonía sin la cual la vida no puede prosperar entonces ¿qué debemos hacer? una solución ha comenzado a tomar forma en mi mente aunque requerirá más discusión por el momento volvamos al campamento sería negligente por nuestra parte no involucrar a Tancred seríamos unos Merikus sí Dancer y Gambrick al 60 el Dancer no me no me interesa por ahora el Maquinista al 30 vale pues igual puedo darle un busteíto al Maquinista no creo que me cueste mucho subir del 30 al 50 ¿no? así puedo probar Palace of the Dead que todavía no lo he probado y tengo entendido que es la hostia para levear hasta el 60 ¿no? hola Frojager sí tío sigo usando ahora mismo los tengo los Corsair Virtuoso amigos míos creo que he encontrado un método mediante el cual podemos ver este mundo restaurado Urianger antes de continuar permíteme hacer una historia potencialmente muy larga un poco más corta el plan es controlar a Eden y realinear el éter del vacío ¿verdad? en esencia sí sin embargo desatar energías elementales al azar no será suficiente además el vacío es insondablemente vasto si sólo pudiéramos efectuar cambios en una pequeña región a la vez llevaría muchas vidas completar incluso una fracción de nuestra tarea en cambio nuestras energías se gastarían mejor revitalizando cada elemento en orden para que podamos poner en marcha una transformación más generalizada ¿los elementos de la naturaleza o a qué se refieren? uno a la vez uno cada vez odio decir esto pero no creo que Eden sea capaz de extraer un solo elemento sin afectar a los demás por esa misma razón seleccionaremos una ubicación en la que el éter ambiental que deseamos restaurar sea más potente incluso en un estado inactivo ciertos elementos prevalecerán más y por lo tanto será más fácil de manipular luego reequilibraremos el éter y lo devolveremos a la tierra después de lo cual será llevado por corrientes etéreas hasta los confines más lejanos del vacío pero ¿qué puede evitar que ese elemento se libere del dominio de Eden y cause un desastre de algún tipo? debe ser contenido la respuesta es la pregunta es ¿cómo? Lazarito consiénteme un momento por favor eh Prey Prey Imagine los putos Preys de Orianger imagina una manifestación corporal de cada uno de los elementos individuales ¿qué ves en el ojo de tu mente? Moguris no lo sé me haces preguntas muy raras tío tal vez tengas miedo de pronunciar la fatídica palabra porque incluso pronunciar el nombre primordial Primal perdón es invitar a la desgracia Primals de cada elemento momento me dijisteis que había un titán en Eden vamos a tener que enfrentarnos a formas nuevas de los Primals que ya conocemos elementales hay un Ifrit nuevo también y una Shiva aunque invitarlo debemos hacerlo mientras el éter es extraído y realineado por Eden realizaremos una invocación como lo hizo el maestro Luis Suad en los campos de Carteno Carteno como alguien que ha abandonado innumerables primordiales tus recuerdos darán Blade Low no abandonado alguien que ha acribillado destruido humillado innumerables primordiales tus recuerdos darán forma al éter en una entidad deiforme que posteriormente debe dispersarse de la manera tradicional vale o sea vamos a darle forma de Primal a un elemento usando nuestros nuestros recuerdos son nuestra imaginación ¿no? por eso son diferentes los primals que vamos a invocar qué guapo entonces derrótalo en otras palabras pero ¿es eso posible? ¿por qué me miráis? I break my fast esto es un juego de palabras con breakfast imagino desayuno primals todos los días para que no lo olvides no será más que una aproximación a un enemigo al que has superado previamente tengo plena confianza en tus habilidades Lazarito yo también aunque podría ser útil tener una idea de a qué te enfrentarás ¿has decidido qué elemento abordar primero? propongo agua la fuente de toda la vida en cuanto a la ubicación un área al oeste de Norbrand alguna vez fue el hogar del océano más profundo del mundo por desgracia el diluvio de luz lo redujo a un enorme abismo ah pero dijo Rin que el éter de las cosas que previamente estaban vivas o tenían éter vale el agua no está vivo pero tiene éter en este mundo todavía se mantiene por el lugar en el polvo y demás así que si vamos a donde había océano habrá éter de agua agua sí parece una buena elección veré si Eden puede llevarnos a donde tenemos que ir y me prepararé para la convocatoria Tancred ¿querrías vigilar a nuestro enigmático antagonista? puede que tenga información vital que impartir en el caso de que se vuelva nerviosa es posible que tengas que sujetarla alguien tiene que hacerlo supongo rezaré por tu éxito mientras espero aquí jugando con mis pulgares ¿what? ¿qué coño haces con tus pulgares Tancred? aún así debo decir que no envidio que te veas envuelto en otro de los disparatados planes de Urianger sin embargo ahora que lo pienso si la criatura con la que debes luchar nace de tus propios recuerdos e imaginación ¿por qué no intentas pensar en algo un poco más dócil que los primarios que los primals con los que luchaste en el pasado? quizás no es así como funciona da igual mucha suerte quizás no es así uy para adentro perdón perdón Edén parece estar respondiendo bien a mis instrucciones así que deberíamos llegar a nuestro destino en poco tiempo menos mal que te hiciste streamerino músico cantante muy bien este es el lugar veré si puedo extraer el éter con respecto con aspecto de agua aspecto o respecto el resto depende de ti lazarito los recuerdos de leviatán vuelven a inundarte leviatán edéns gate inundación que guapo vale ¿estáis listos? sí adentro ¿será como el leviatán del 8? no tiene nada que ver es como un océano vacío ¿no? o estamos bajo el agua uf musicote oh pero bueno leviatán de dos cabezas del 8 no tenía dos cabezas vale adentro ups solo hay un objetivo ¿no? sí atacan individualmente cada una vale depende de algo este ataque de la posición de alguien qué gusto no tener casteos tío con fénix ah vale ya acabo de reconocer la canción de leviatán 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 eh ah va al revés hay que ponerse en ellas al contrario que menos plataformas nos vamos a caer nos vamos a caer nos vamos a caer está liado he cancelado bajamos no sé ni cómo tsunami eso es que nos va a empujar tenemos que pegarnos a él la he liado vale no nos tira hay dios 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 Ha ido al Roar Me da la impresión de que La primera de Eden, Eden Prime Es bastante más difícil Que estas ¿No? Mecánica No sé qué hay que hacer Me han puesto algo Ah, daño de agua Durante el tiempo 200 healers Hostias Estoy siguiendo a la gente Rip Current Vale, ese es el Tambuster No me jodas Ah, no se ha interrumpido Pensaba que sí Me he librado por un pelo Me muevo yo Me muevo yo Fenix curaba, ¿no? Si no recuerdo mal Hostias, loco Me aparto, no vaya a ser que haga el Tambuster del rayo ese Tidal Roar, ahí va Ah, no Pues no es ese Pensaba que sí Los Dodged, laza Dios, me muevo yo Dios, me llevo todo Imagino que es todo basura Pero bueno Ya buscaré después Qué guapos y guapas ¿Qué guapas estáis? Hola, Ancodi ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Gracias por los 34 mesazos Espero que te vaya todo muy bien Bienvenido de vuelta Mini Soria Gracias por los 13 meses Un abrazo Lion Hair Gracias por esos 11 Un mes más para el año Gracias por los resups, chicos Os habéis puesto de acuerdo, ¿eh? Los tres Recuerda que en la pelea de Levi Hay que tanquear dos cosas Así que serán cabezas, ¿no? Ah, por eso lo... Hostia, qué bueno Es verdad En la pelea de Levi Hay que tanquear la cabeza y la cola Y aquí lo que hace es ponerte dos cabezas Porque el guerrero de la luz Tiene una memoria de mierda Qué bueno Qué guapo ¿Qué nos han dado? Más mierdas de estas, ¿no? Imagino que podré cambiarlo luego por... Otro equipo Otras piezas Cosas En el extremo tira un rayo por cada cabeza Es un party killer Claro, hay que tener a cada tanque en un extremo, ¿no? O algo así Pero bueno, luego cuando se va rompiendo la plataforma Supongo que... Suerte Eso fue increíble ¿Es así como se ve un primal? Pues más o menos Pasa que lo he liado un poco He puesto dos cabezas Oh, no es exactamente lo mismo entonces ¿Por qué? El Leviatán de la Fuente fue convocado por el Sahagín Para quien no era menos que un dios Sin su fe, la entidad deforme que trajimos a la existencia Difería en un nivel fundamental Aunque no fue menos formidable La manifestación se basó en las experiencias de Lazarito con Leviatán Y puede haber sido influenciada por recuerdos de otros seres con aspecto de agua Lo que llevó a más discrepancias Recuerdos que cobran vida Pero todavía no puedo decir si nuestro plan realmente funcionó Tendremos que esperar y ver, supongo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De hecho hay una coña Cuando parte el suelo por el medio Y quedan los extremos Si usas un gap closer El mapa hace que caigas al suelo No jodas Vaya tela Hola Iru Es un plugin Exclamación traductor O exclamación plugins Ahí tienes todo el tocho ¿Cómo va la cosa? Pues bien Me he cargado Leviatán otra vez, tío Es como cuando rellenas el libro de Chloe Y no para de salir, el hijo de puta Pues lo mismo Si has terminado de matar a tu Primal o lo que sea Te sugiero que vuelvas aquí inmediatamente Hay algo que deberías ver Vale Sí, es una traducción automática, por cierto No es oficial Y no va ni de cerca Tan bien como debería ir una traducción oficial ¿Qué podría ser eso? Evidentemente nuestro único recurso es regresar a nuestra barra A base de operaciones de inmediato Sí, también existe el tataru Que es menos invasivo Y si no te importa que se vea una caja fea en pantalla Yo creo que es mejor el tataru La verdad Porque te deja elegir otros motores de traducción Como Deep L Que va mejor Vale, Artorias Ánimo, tío Ánimo con el curro Ah, sin problema, Iru Deja el follow ya que estás, tío Todos los que venís aquí a preguntar sobre Por qué están los textos en español Ahí está Gracias, Iru Bienvenido Lazarito, mira ¿Qué? ¿Ah? ¿A Shrugers? ¿A Shrugers? Qué bueno el Bravely ¿Sólo a pista 5.3? Sí, lo dejamos en la 5.3 Me falta la .4 y la .5 Corvo Gracias por los cuatro añazos Bienvenido de vuelta, camarada Cambio de emblema Muchísimas gracias por el apoyo, Corvo Llevas un montón en la tripulación Ah, no, tienes razón Estoy confundiendo con Agnes Del 1 No con Gloria del 2 Es más parecido al traje blanco de Agnes Del Bravely Default 1 Sí, sí, sí Por la buena voluntad de los 12 Es una maravilla para la vista Que me he perdido Nunca pensé que todo un lago aparecería de repente Recién estamos comenzando Solo espero que la carga no sea demasiado para ti, Lazarito Puede llamar Merito Qué guay Hemos manifestado agua Vamos a ir recuperando todos los elementos Hola Qué guapo No me ha dado tiempo Se ha oscurecido ¿Mira? Qué guay Y el pilar este de cristal de éter Es básicamente el agua Que hemos restaurado Qué chulo Vale Último Uh, super seismo Este es Titán Es el último del primer bloque Creo que esto prueba que el éter de agua Aspectado ya no permanece inactivo Entonces, ¿qué elemento deberíamos realinear a continuación, Urianger? Uber Danger Propongo tierra Si logramos devolver la energía vital del suelo El vacío será capaz de soportar el crecimiento de la flora Claro, hay que ir en orden Es cierto Imagina eso Bosques en el vacío Pero antes de comenzar Me gustaría saber Cómo está esa chica Todavía sigue profundamente dormida Ni siquiera se movió Cuando le quité el casco Pensé que podría estar un poco congestionada allí Y tenía curiosidad por saber Con qué tipo de persona estábamos tratando Parece sorprendentemente normal No se parece en nada A tu habitual Vacío enviado Poidsend Vale Al Al Típico enviado del vacío Diría que tiene la misma edad que tú, Rin Quizás un poco mayor Tengo ganas de verla La misma edad que Rin Quizás un poco mayor Bueno, sea quien sea Deberíamos dejarla descansar Mientras nos concentramos en la tarea que tenemos entre manos Por mucho que me encantaría ir contigo Será mejor que me quede aquí En caso de que se despierte Y no se sienta cooperativa Estoy pensando en personajes del Final 8 Y mientras espero aquí Deseando tener algo que leer Mis pensamientos estarán contigo Mientras vuelas para enfrentarte al próximo oponente Debe ser un sentimiento extraño Traer algo a la existencia A través de tu propia fuerza de voluntad Solo para matarlo inmediatamente después Casi siento lástima por los pobres De todos modos Buena suerte Si todo va bien No esper... Vale No esperará por mucho rato Cuanto antes terminemos con esto Antes podremos ver los resultados Imagino que se vendrá cinemática gorda Después de... Este primer bloque Vale Ahora, antes de embarcarnos en nuestro viaje Hay una pregunta que creo que debería hacer ¿A dónde vamos? Sugeriría cierta región Que se encuentra al este de Northland Que una vez fue el hogar del gran monte Atlas Oh Y para el primal de aspecto terrestre Que deseamos invocar ¿Cuál podría ser una elección más adecuada Que Titan? Titan, Atlas La verdad es que sí No creo haber oído hablar de ese ¿Cómo es? En parte mola Porque le estamos contando a Rin Cómo son los primals de la fuente The landslides The landslides Los precipicios Ancret mencionó esos Los kobolds Son el equivalente de tu mundo del Mord ¿No? Pero si nuestra última batalla Es algo por lo que pasar Este será diferente del Titan Que recuerda a Lazarito ¿No? Vale Si cambió Leviathan Titan también Sí Sería prudente considerar a los dos Como seres completamente separados Como tal Debes concebir nuevas estratagemas Si quieres triunfar En la batalla venidera La experiencia pasada No te servirá de nada Me temo Pues vale No sé Está bien Lazarito Una vez que estés listo Nos pondremos en camino PTSD Este creo que he visto algo en Highlights He visto que tiene ruedas En alguna fase Tomó un tiempo Pero finalmente llegamos No me queda café ¿Estás listo Lazarito? Los recuerdos de Titan vuelven a caer Vale Creo que ya lo he invocado Para adentro No quiero ¿Lo he quitado? Ha pasado Ah Uno de nuestros party members No cumple los requisitos No seré yo 425 Dit en level 476 Yo cumplo los requisitos Ahora Hago un cambio de clase ¿No? No pasa nada Hay que terminar antes Tu titano Mi cinemática de enero Estás en Praetorium ¿Y esta música? ¿No es la música de Titan? La de Titan La de Titan era Titan 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 ¿Qué titan más raro, tío? ¿Qué titan más raro, tío? Uy Tampoco No sé qué es eso Yo me... ¡Ay! ¡Ay! Me la como Hasta que rayada, tío Stone cruiser Vale Tiene pinta de Tank Buster Eso ¡Ay, Dios! Está muy alto esto Hay dos pedrolos Hay que esconderse en ellos Me imagino Ah, ha cambiado Massive landslide Buen timing Muy buen timing Joder Te chigau, tío Por ese pedazo de stream Suba trazadas Que antes no podía Te las doy de golpe Te de pedazo El último vídeo Del pasmo Gracias Te chigau Vale Ahora te lo agradezco Como es debido, ¿vale? Dame un segundo Que acabe el combate este Que no es precisamente fácil Y es la primera vez que lo hago Pero muchas gracias, tío Eres muy grande 50 pavazos Voy short the land Ay, que tengo que invocar Soy gilipollas Hacía yo, digo ¿Por qué no puedo sacar ahora? Fout zone Se ha convertido en un micromachine Me vuelvo a caer Increíble Joder, tío ¿Puedo dejar de caerme? ¿Puedo dejar de caerme? La virgen Ah, y no la voy a echar mi asma Voy a volver a invocar Stone cruiser Este era el Thumbuster Vale Nos hemos apartado un poco Va a volver a hacer lo mismo de antes Han caído primero esas Voy a esperar a que exploten Y nos ponemos en ellas ¿No? Voy a ir con Mercu Yo que sé Wow Vaya hostia, tío Lo que mete el hijo de puta Ramblin' down Mierda Tengo que seguir a la gente, tío El objetivo no palmar cinco veces Vaya remix de la música de Titan Que han hecho más raro ¡Otra vez! ¡Uh! Vale ¿Qué es esto? No entiendo nada ¡Oh! Tres veces me he caído A menos no he sido el único Dragon Alpha Volván atropellado Una de dos Igual no lo matamos, ¿eh? Míralo, tío Pues nada Suelte, chavales Quedan los dos tanques Y los dos healers A mí no me reviváis Que soy un manco ¡Ay, Dios! No sabe lo que hacen Voy con BJ Ojo que nos recuperamos Evil Earth Dos Vos dos Plaza Please Me he ido súper lejos, además Cuatro veces me he caído Joder Como me revivan... Nah, ya han tirado el LV Ah, coño, ¿ha sido un LV de healer? No me había dado cuenta De que estaba vivo Es Zen Fury Exageración Venga, que es nuestro Y solo me he caído cinco veces Vale ¡Guau! ¡Qué locura, tío! Carrito de laza Hacía tiempo que no me sentía tan inútil Tendrías que haber hecho predicción, sí, sí Sí, imagino que el Shabbat de este Tiene que ser una estupidez Imagínate esto en Shabbat Buah Vale Antes de continuar vamos a repetir La donación Estoy por repetirla A ver si puedo palmar Menos de tres veces Puedo caerme menos de tres veces Aún sigo en la cinemática Si te sirve de consuelo Suelo Vamos a terminar de ver La cinemática final de este bloque Bienvenido de nuevo Tienes que estar exhausto De tanto caerte Eres un puto manco Me pregunto ¿El titán de tu mundo También era un oponente así de duro? Esta, sí Definitivamente Pues si me tropezaba Me iba a la mierda Igual que aquí Entonces Todo lo que hubiera necesitado Es un lapso momentáneo De concentración No me gusta Cómo suena eso Pero lo que es más importante Has derrotado A otro ser elemental Lo que significa Que estamos un paso más cerca De recuperar el vacío No puedo esperar A ver cuánta diferencia Hemos hecho esta vez Qué desastre, tío Las veces que me he caído Ah, vale Es el mismo cristal Pero va cambiando de color ¿Realmente hicimos nosotros Todo esto? Ha vuelto a salir tierra, sí O arenilla y demás En la roca La parte que queda blanca Que es la vegetación A lo mejor Sí Parecería que el equilibrio Ha vuelto al elemento tierra La transformación Ha afectado solo A las inmediaciones Mientras que las tierras Más allá de este lago Permanecen sin cambios Es algo extraño De hecho ¿Hicimos algo mal? Aunque esto no alcanza El resultado que había imaginado Es evidente Que nuestros esfuerzos No fueron en vano Quizás este fenómeno Localizado sea el resultado De una intersección De corrientes etéreas Por lo tanto Es razonable suponer Que ubicaciones similares En el vacío Han sufrido alteraciones comparables Luego el éter Que se extenderá De luego Entonces el éter Que se extenderá Desde estos puntos Para cubrir el resto ¿Cómo? Sí, a mí también me dura la cabeza De leer el puto traductor De Google Rin No te culpo Se hace un subcabez Que Palme en Eden Este mes no come Ay, si solo estuviera Con el Dark Knight ¿En qué momento Se me ocurre cambiar Al sumo? ¿Qué te pasa? Rin, estás bien No es nada Venga, tío Ya te voy a pasarte Un ratillo Descansa Buenas noches Eso no parecía nada Será mejor que Te acuestes un rato Tienes que descansar No, realmente De verdad Estoy bien Todavía tenemos trabajo Que hacer No Páncrez Tiene razón Sería imprudente Esforzarse demasiado Aprecie tu preocupación Pero Mejor deja de preocuparte Rin No conoces la tensión Que te pones a ti misma Aunque los elementos De agua y tierra Han sido restaurados La exposición continuada Al éter estancado Del vacío Aún puede debilitar Tu fuerza restante Ahora que lo mencionas Me he sentido un poco mal Desde que llegamos aquí Gracias Y a Nicole Comillos Perdón Por esos dos mesecitos Bienvenido de vuelta Gracias por dejar el premio En el canal Probablemente debería Alejarme del vacío Y descansar Un rato Buena chica Mientras tanto Me quedaré aquí La restauración De los dos primeros elementos Ha producido resultados Inesperados Y necesito tiempo Para analizar Nuestros hallazgos Un amoguris Tío Antes de dormir Sin embargo Debo pedirte Que te abstengas De discutir Nuestro trabajo En el vacío Incluso con nuestros Camaradas más cercanos ¿Por qué? Pensé que recibirían Con agrado La noticia Y de hecho Lo harán Una vez que tengamos Más que mostrar Por nuestros esfuerzos Sin embargo Esta misión Es de un peligro Incomparable Soy reacio A poner en peligro A nuestros más queridos amigos A menos que sea Absolutamente necesario Me preocupas por sus mejores intereses Estoy seguro Pero para ser perfectamente honesto Preferiría no ocultar secretos A las personas En las que confío Mi vida No quiero convertir esto En un hábito Pero haré lo que me pidas Rin Uberdanger Es un experto En mentir Y en ocultarnos cosas Hazle caso Para esto Porque suele salir bien Al hijo de puta Suele salirle bien Me parece que Rin No es la única Que se beneficiaría De un cambio de escenario A nuestra bella durmiente Probablemente le iría mejor En un entorno más hospitalario Necesitaremos que nuestros asociados Del Cristarium Organicen un lugar seguro Para que se quede Si tú y Lazarito Podéis seguir adelante Y hablar con ellos En Mord Soak Nos pondremos al día Con vosotros Una vez que Urianger Haya terminado Lo que sea que tenga que hacer Vale, papa Quizás tú también deberías acompañarla En el viaje de regreso Me atrevería a decir Que se alegraría de tu presencia No No esta vez Ha recorrido un largo camino Desde que nos conocimos Y me preocupa Que confiar demasiado en mí Solo la detenga No nos quedaremos En el primero para siempre Llegará el momento En que Rin y yo Nos separemos Y ella siga su propio camino Sé que tú también Entiendes esto Overdanger Veo que intentas transmitir La mayor cantidad De conocimientos que puedas Mientras puedas Y para su mérito En realidad Está asimilando La mayor parte Rin posee una facilidad natural Por la heterología A diferencia de algunos Que permanecerán sin nombre ¿Cuál da? Una facilidad natural Por permanecer despierta Durante sus conferencias Más bien Durante tus Tus conferencias Tus turras ¡Pesao! Aunque ahora que lo pienso Ella realmente no se parece a mí En absoluto Sin embargo tú Sin embargo Como tú Ella está predispuesta A meditar en silencio En lugar de expresar Sus preocupaciones Dice el maestro De mantener sus cartas Cerca de su pecho De todos modos Lazarito Será mejor que tomes El Skysleeper Con Rin Es cierto que ha pasado Por muchas cosas últimamente Pero tú también Lo necesitaremos listo Para los desafíos Que se avecinan Así que continúa Y descansa un poco Vale Esperaremos noticias De tu llegada Sano y salvo Amaren Hola chatilaza Lleva un tipo buscando A qué jugar Y creo que la idea sería Un RTS O algún juego de estrategia En general ¿Qué me recomendáis? Mira Sonic te ha recomendado El Age of Empires 4 Buena idea Lo ponen por las nubes Dicen que está muy bien El nuevo Age of Empires No salen muchos RTS Últimamente No es un género Que Triunfe mucho Entre tanto Fortnite Apex Y demás Pero He escuchado hablar Muy bien De este Age of Empires Entre los boomers Que lo juegan Si te apetece Explorar algo un poco nuevo Y que requiere pensar un poco A lo mejor un autochess Como el TFT O el Dota Autochess Puede que te mole también Pero sí El Age of Empires Creo que Es justo lo que buscas Con las gafas Manchadas Boomer es como gapo Es cierto Parecía que todos Estaban teniendo una discusión Bastante seria Espero no haberte dado Ningún motivo de preocupación No, para nada No te rayes mujer Bueno, si tú lo dices Sin embargo Probablemente no podría quedarme En el vacío Más de lo necesario Entonces ¿Quieres pilotar Pilotar tú El primer turno o yo? Tú eres menor de edad Ni se te ocurra conducir Pero dale los pedales Que ni yo no llego Me alegro de tenerte aquí Para hacerme compañía No tengo idea De cómo hubiera pasado el tiempo De otra manera Ahora que estamos aquí Necesito encontrar Nuestro contacto Del cristalium Pero antes de eso Esperaba poder hablar contigo He tenido algo Dándole He estado dándole vueltas A algo La música esta, tío Sin embargo Esto podría no ser El mejor lugar para ello Esas criaturas de allí Parecen un poco hambrientas Oh, mighty lazarito, orito Die your will be to invite Al puto König Anda Ahora voy, merco Cuando hablé por primera vez Con Tancred y Urianger Sobre lo que había sentido En el vacío Una parte de mí Deseaba haberlo dejado en paz Supongo que tenía miedo De lo que encontraríamos Aquí es donde Pasó de ser Minfilia A Rin Su propia identidad Por completo Me refiero Ya era Rin Antes Pero Le cambió el pelo Y los ojos Aquí En este lugar Que esto se supone que es El antiguo Waking Sands ¿No? Pero ahora que hemos encontrado Eden Sé que tomé la decisión correcta Bueno, el antiguo El Waking Sands De este mundo Si se hubiera cedido A mi miedo Probablemente me hubiera pasado El resto de mi vida Preguntándome Qué podría haber sido Ah, sí Donde Minfilia Paró el diluvio Cierto De ahora en adelante Cada vez que escuché Esa voz interior Que me dice que huya Que me esconda No la escucharé Ya no soy así Aún así Todo el coraje del mundo No me va a ayudar A decidir Qué debemos hacer Con esa chica Cuando despierte ¿Recuerdas lo que dijo Justo antes de desmayarse? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si la controlan O la obligan a actuar En contra de su voluntad? En cualquier caso Está claro que ella No es un monstruo Es una persona Como tú O como yo Obviamente ella sabe algo Sobre Eden Y necesitamos toda la información Que podamos obtener Pero más que eso Solo quiero hablar con ella Averiguar quién es Y si hay algo Que podamos hacer Para ayudarla Por otro lado No debemos olvidar Que ya nos atacó Una vez ¿Qué quiere decir Que no volverá a intentarlo Cuando se despierte? ¿Quién dice Que no volverá a intentarlo? Si ella evita Que reclamemos el vacío Todo será culpa mía No es bueno No puedo decidirme ¿Qué crees que deberíamos hacer Lazarito? ¿Por qué hiciste Coger toda la carga Sobre tus hombros? No podemos hacer mucho Hasta que no se despierte Así que deja de rayarte Tía Tómate un zumo O algo Lo siento Probablemente no debería Intentar decidir su destino Antes de que sepamos Quién es Mientras tanto Tendremos que ser pacientes Y esperar que vuelva pronto Hasta entonces Intentaré concentrarme En el aquí Y ahora Hablando de eso Todavía tengo que Ocuparme De los recados De Urianger Las personas Con las que vamos A encontrarnos Nos prestaron La zapatilla del cielo De Skysleep La nave esa El coche El volador Y la mayor parte De los aparatos Que hemos estado usando Y dado que hemos jurado Guardar el secreto Supongo que lo mismo Se aplica a ellos Y a sus colegas De todos modos Una vez que esto termine Podemos encontrar un lugar Para relajarnos La zapatilla del cielo People relax Relist Konig Invite tu parte Ha venido justo Cuando se iba Hacio Uy 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 Joder pues es una putada Vendrio Porque no es Como si tuviera yo Un timbre muy femenino De voz Por mucho que intente Forzarlo De hecho no sé Que voz le voy a poner A la otra Porque mi única voz Así un poco suave Que me sale Es esta Sin filtros Ni nada Ahora que estamos aquí Permítame presentarle A dos miembros De nuestro círculo íntimo O como quieras llamarlo Bixiwet Más o menos Con un poco más de pelo Ese es Gulgul Que está interesado En intercambiar Cualquier reliquia Que encontremos En el vacío Aparentemente Se dedica principalmente A armas exóticas Y todo eso Pero acordó Mantenernos abastecidos Con cualquier otra cosa Que no podamos obtener Del Cristarium Vale Los ítems Que estoy coleccionando De las raids de Edén Se las tengo que dar A estos Imagino Ahora Los que vinimos a conocer Deberían estar por aquí En algún lugar Is this the moment Que moment Ah Rin Regresas ilesa De tu expedición ¿Qué coño son estos? Siento haberos hecho esperar Estuvimos fuera Un poco más De lo que esperábamos Lazarito Me gustaría que conocieras A Leurei Es un placer conocerlo Como representante Del consejo del asentamiento Estoy aquí Para supervisar La entrega del equipo Que se considere necesario Para su misión Estaré disponible Para brindarle cualquier ayuda Que puedan necesitar Encantado De hecho Hay algo De lo que nos gustaría Que se ocupara Sin embargo Probablemente Sea mejor No hablar de eso En medio del mercado Parece que le ha dado Un aire al otro Tío Tiene cara de susto Yo me encargo Desde aquí Lazarito Deberías descansar un poco Pero antes de que te vayas Me gustaría Darte las gracias Por todo lo que has hecho Todavía tenemos Un largo camino Por delante Pero si lo damos todo No hay nada Que pueda detenernos Lo que tú digas Hola Cain Nunca he jugado Un Final Fantasy Es buena idea Empezar con el Final Fantasy XIV Es un Final Fantasy Muy diferente Al resto Cain Ten en cuenta Que es un MMO El resto son RPG Singleplayer Ya depende De lo que Busques Si sueles jugar MMO Si te gustan Es muy buena opción Para empezar Si has jugado Yo que sé Al Guild Wars Al Blade and Soul Al WoW A cualquier otro MMO Y te gusta especialmente Centrarte en la historia Y el lore Porque es más un MMO De eso al principio Luego hay raids Y mecánicas Más profundas del juego Pero yo te recomendaría Probarlo Es completamente gratis Hasta nivel 60 Incluyendo juego base Y primera expansión ¿Vale? Hay un trial gratuito Sin límites de tiempo Ni nada Puedes jugar Las horas que quieras Y hay un montón De cosas para hacer En el juego Échale un trial Y si te acaba molando Pues ya puedes pagar Una suscripción Y comprarte el juego Si lo que buscas Es un singleplayer ¿Te gustan los RPGs? Yo recomiendo siempre Empezar por el Final X Cuando no conoces Ningún Final Fantasy Creo que es el El mejor para empezar Me refiero Cada persona Le va a gustar más Un Final Fantasy U otro Pero creo que es el Por el que es más fácil Entrar Es un equilibrio Entre Un Final Fantasy Que no se ve Demasiado antiguo Que está en 3D Que tiene escenas dobladas Que tiene un Sistema de combate Por turno Relativamente sencillo Una progresión chula Y una historia Que a mi parecer Es la polla Aunque tiene Un personaje principal Un poco hostiable A veces O puedes hacer Como me elegís Que empezó por el primero Y fue jugándoselos todos Pero si Es muy asequible El 10 Ya veo Aunque es una mera suposición Nos conviene proceder Con cautela Además Me abstendría De discutir El asunto Con Rin Y Lazarito Hasta que sepamos más Bueno Te agradezco Que me lo digas Incluso así Es demasiado pronto Para estar seguro Después de todo Soy yo quien la cuida ¿Alguien? ¿La chica? ¿Se ha despertado? ¿Cómo? El oráculo De las tinieblas Rezo para que no sea verdad ¿Es la contraposición A Minfilia? ¿La chica esta? Hostia Molaría que estuviera basada En Edea O en Artemisa Ultimecia A lo mejor un Rinoa Que también es una bruja Al fin y al cabo Ah Allí estás Soy parte del equipo Que ayuda Con Con Eden Quiero decir Con el altamente Clasificado Y muy Muy secreto Artefacto Cosa Nave El kit de la cuestión Que vengo a informarles Es que vengo a informarte De un desarrollo Bastante interesante Se trata de la chica Que trajeron del vacío Finalmente se ha despertado ¡Qué miedo! Y al fortil Lazarito también Escuchamos la noticia De Tancred ¿Es verdad? Sí Ciertamente lo es Aparentemente Su nombre es Gaia Ella dice ser Una ciudadana Libre de Ulmor Aunque no recuerda Nada de los eventos Que llevaron a su ataque A Eden Se llama Gaia ¿Ha perdido la memoria? Partes de ella Al menos Tampoco podemos estar seguros De si está diciendo La verdad O si es simplemente Una artimaña Aún no ha mostrado Ninguna hostilidad Lo cual es alentador Supongo Y Tancred Está con ella ahora ¿Verdad? Sí La ha llevado a Ulmor Principalmente para verificar Lo que nos ha dicho Hasta ahora Preguntar a los lugareños Ese tipo de cosas Si alguien la conoce Básicamente ¿no? Después de eso El plan es volver aquí Aunque se están demorando Más de lo que esperaba Espero que no pase nada Vale Supongo Que igual que Minfilia Se iba reencarnando Y era el oráculo De la luz Este oráculo De la oscuridad También va reencarnándose Y a lo mejor Ahora mismo No tiene recuerdos De O está como Durmiendo dentro de ella La voz del oráculo De la oscuridad O de las tinieblas Y es simplemente Una chica normal Caramba ¿Siempre eres así De lento? Coño Perdón No te he puesto la voz adecuada Uf Mamá ¿Quién eres? ¿Eres Gaia? ¿Estás Gaia? ¿Chat? Este ritmo Volverá a oscurecer Antes de que nos demos cuenta El cielo nocturno Que regresa Está muy bien Pero hace que cada día Parezca terriblemente corto Sigues arrastrando Los talones hacia atrás Al menos actúa Como si tuvieras un propósito ¿Con quién coño habla? Le llevo a las maletas Zancrez Mira, no soy uno De tus sirvientes ¿Por qué no intentas Llevar tu propio equipaje Para variar? Gracias Estás de vuelta Como mola este personaje El traje que lleva Es muy goticorra ¿No? Qué guay Ustedes son un espectáculo Para los ojos doloridos Sí, incluso tú Urianger Gaia y yo Acabamos de terminar De enviar sus efectos personales Desde Ulmour No sé, madre Estoy flipando Es de Nomura Por supuesto Que es de Nomura Aquí tenemos El aporte de Nomura Madre A la raid Joder Qué guapo ¿Y esa ropa ¿Dónde coño está? Y se llama Gaia Por lo visto Me alegro de que finalmente Pudiéramos conocernos En condiciones Quiero decir Entonces ¿Aprendiste algo útil? Aparte de donde vive No mucho Sus supuestos vecinos Apenas sabían Nada de ella Demonios Ella apenas sabe Lo primero Sobre sí misma Su recuerdo De su vida En Ulmour Es irregular En el mejor De los casos Uff Está en esa edad De adolescente Insoportable Que no quiere saber Nada de nadie Este personaje La ropa Y los bosses Son de Nomura Joder Y ojo Cuando se enteró Nomura De que Yokotaro Iba a tener Colabo Antes que él Se presentó Ante Yoshida Con el diseño De Gaia Y le puso Ojitos Pestiñosos Para que le dejara Hacer Colabo Con el juego Vaya tela Pero parece convencida De que recuperará La memoria Si nos acompaña Por lo que se invitó A unirse A nuestra alegre banda Y para su primer acto Me ordenó Que llevara su equipaje ¿Qué decías De los cinturones? Si insistes En quedarte hablando ¿Podría sugerirte Que busques un lugar Para sentarte primero? Ah ¿Podría sugerirte Que busque un lugar Para sentarme primero? Mis pies me están matando No sé qué voz ponerle Chad No me sale la voz De una tía así Una chica rebelde De esa edad No sé si con filtros Lo podría arreglar Lo dudo Pero puedo intentarlo Entonces tal vez Deberíamos haber elegido Un calzado más sensato Aún así No es tan mala idea ¿Vamos? Una voz como la de Jesse ¿Qué voz le puse a Jesse? No me acuerdo Necesito ese abrigo Con urgencia Querían poner su ropa En la tienda A ver si lo hacen La van a vender Como si fueran caramelos Fijo O sea Como pongan esta ropa En la tienda De Final Fantasy XIV Se va O sea Es que vamos Es un Un ítem digital Que se va a agotar Lo va a llevar Todo el mundo Qué guapo ¿Esto? Los leves Dime que son los leves Hostia Ah no Es ¿Cómo? ¿Es el pavo este? Que acabamos de conocer ¿Y qué misión me da? Ah está ahí arriba Sí El que nos ha presentado Rin Ah es la versión Savage Del primer bloque ¿No? Saludos Lazarito ¿Cómo podría ser de utilidad? La información relativa Al trabajo que se realiza En el vacío Se trata con el máximo secreto Para evitar que caigan Las manos equivocadas Limitamos el mantenimiento De registros y demás Al mínimo Habiendo dicho eso Se vuelve bastante difícil Hacer un seguimiento De los suministros Que entregamos Por lo que le he pedido a Rin Que proporcione informes Sobre sus actividades El primer informe De este tipo Cubrirá el tiempo Desde su llegada Al vacío Hasta su batalla Con Titán Aunque la verdad sea dicha No puedo evitar sentir Que esto fue Una gran carga para Rin Sin duda ya tiene suficiente En su plato Eh Leury Hice lo que me pediste Ah Lazarito Justo la persona Que esperaba ver Ah entonces es así Bueno Antes de continuar Permítame recibir el informe Y espero que no les parezca Impertinente preguntar Pero ¿Qué tienes que tratar Con Lazarito? De hecho He traído algo Para mostrarte No salían ser muy largas Estas cinemáticas Para desbloquear Shabbat En En Alejandro no En Omega al menos Ranked y Urianger Trajeron esto Desde el centro de Edén Si miras de cerca Puedes ver imágenes De tus batallas En el vacío Urianger parece pensar Que son los recuerdos De Edén Capturados en forma De cristal ¿Te gustaría verlos? Vale Gran Bah ¿Qué más da? Mientras vienes el cristal Visiones de luchas anteriores Corren por tu mente Con una intensidad Que supera con creces Cualquier cosa Que hayas experimentado ¿Qué ocurre? Quemado un viaje Como un amarillo Cuando te fumas un peta Diferente de como lo recuerdas Qué extraño ¿Qué podía causar Que los recuerdos de Edén Se distorsionaran tanto? Bueno Hemos estado extrayendo Casi le pongo la voz De Lazarito a Rin Y realineando Enormes cantidades de éter Quizás eso afecta Al cristal de alguna manera Aún así Espero que podamos Encontrar un uso Para este extraordinario Artefacto Creo que tengo una idea Aunque muestra imágenes De cosas que en realidad Nunca sucedieron Estudiarlas puede ayudarnos A prepararnos Para los desafíos Que encontraremos en el futuro Hablando de estudiar Uber Danger me ha dado Algunos tomos para leer Antes de nuestra próxima expedición Será mejor que vuelva al tema A ver Simplemente es desbloquear La versión difícil De... El primer bloque De Edén Imaginaos El titán Savage La puta Algún día hay que hacerlo Algún día hay que hacerlo ¿Dónde está...? Zinzin Shanshan ¿Cuál era el puto...? No lo sé Voy a mirarlos todos Joder ¿Battlecraft? No Imagino que esto no es Ah, ¿está en el humor? No está aquí Pero si me ha dicho que... Que estaba aquí El yin y el yang No, tú no ¿Ron, ron? No Pues no lo sé Puede que sea ese de arriba Ulgul Este es Joder, macho ¿Cuántas cosas? Vale Lo que tengo es Antique Creo, ¿verdad? Antiquity Sí ¡Antiquity! Mira Uh Oye, pues están guapos los diseños Ítem level 4.50 Este es el de tanque ¡Cañones! Uh Curioso Vale Tenemos 4.76 Con él Uh, espérate, espérate Quiero ver los lanzadores de conjuros Tomás Borgs Gracias por ese tier 3 Tomás Bienvenido de vuelta Casi un añito Con la tripulación Gracias por el apoyo extra Tomás Como siempre Estamos hablando de las tres Tandas Las ha diseñado El flipado de Nomura Ah, pues están muy guapas Es que es buen diseñador El puto Nomura De personajes Y de monstruos Las ropas y demás Se le da bien El problema es cuando le dejan escribir cosas Las plumicas en la cabeza Hostias, como mola ¿Qué dices, tío? ¿Esto para healers? Uf, me flipa ¿Qué guapa? Vale Solo los de Eden's Gate No, estos todavía no Son ítems diferentes Qué chulo Vale Mola, mola Mola, mola Imagínalo en uno Que no sea Lala Eden versus el segundo tier Ya me imagino así Eso con mis orejas Fuás Perfecto Conseguí las orejas de zorro Por cierto Madre rojas En la Foxy Lady La llaman Que es un rango SS Creo A ver si vuelve a salir Y te llevo Vale No sé qué voz A ver No, no le pega Es demasiado aguda Probando Probando Es que es voz de ardilla Y apenas he movido ¿Y ahora? Ahora, ahora Vais a sacar el clip de eso, ¿verdad? Probando Probando No, es que se nota mucho la distorsión Se nota demasiado Test, 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 test Hola Esa podría funcionar Pero tengo que poner el tono de voz adecuado Hola Entonces, ¿no recuerdas nada en absoluto? ¿Nada de atacarnos ni caer inconsciente? Me he puesto un poco tiernesco Sí que tiene unos labiacos importantes Tal amnesia selectiva con razón Despertaría sospechas Entre quienes tienen una mente cautelosa Sin embargo Si ella dice la verdad Daría crédito a mi hipótesis actual Ahora no, Urianger Acaba de despertar No queremos aburrirla Hasta que se duerma En cualquier caso En Edea En Arte Misa En Rinoa Quizás Dudo que en selfie o Kistis No diré nada O sea que sí Vale Se nota la distorsión No sé si me convence Entonces Eres contra quien se supone Que debo haber peleado Ahora que lo No, no le pega No me gusta ¿Cómo me ha salido antes Que me ha salido más Dulce la voz? Entonces Eres contra quien se supone Que Entonces Eres contra quien se supone Que debo haber peleado Ahora que lo pienso Te reconozco de alguna parte Deberías Has intentado matarme Voy temático De brujo Yo también Bueno Si la versión de Tancred De los eventos Es algo por lo que pasar No te estabas reprimiendo Exactamente Aún así Parece que no te di Muchas más opciones Que defenderte Así que llamémoslo Empate No es que tenga Ningún recuerdo de ello Perdón Es como recordar Algo no sé qué ¿Vale? Que no Que no se acuerda Que está difuso En su memoria Hablas como si Esperaras estos eventos ¿Qué os parece? No puedo verlo Pero es como si hubiera Alguien más dentro de mí Y puedo escuchar Su voz en mi cabeza Me susurra Y me deja usar Su poder Magia Supongo que Podrías llamarlo No es que sepa mucho Sobre ese tipo de cosas Es que Oigo Lo oigo más distorsionado Que femenino Chat Y supongo que el problema Es que yo no puedo Poner el tono de voz Adecuado Y este poder Te permite abrir El tejido Entre las realidades Para que puedas Invocar a los habitantes Hambrientos de Ether De lo que queda Del decimotercero Ah ¿Del vacío? El decimotercero Es el del vacío ¿No? ¿Se suponía que eso Significaba algo Simplemente me estás Lanzando palabras Al azar The world of darkness? Sí Sí El final de Torre de Cristal Ese es el mundo Del vacío Se supone ¿No? Que quedó hecho Una mierda Para siempre Fue el primero Que intentaron Unificar Los hacianos Creo ¿Alguien más Dentro de ti? Como le pasaba a ella Como si Como si Mi infiela Estuviera dentro De mi infilia Mi infelea Estuviera dentro De mi Sí Las similitudes No se pueden ignorar Aunque es demasiado pronto Para decirlo con certeza Gaia bien podría ser El oráculo De la oscuridad ¿El oráculo De la oscuridad? ¿Qué significa eso? Significa que puede haber Tenido razón Cuando dijo Que ella tiene algo En común Con Emmet Aquellos que han sido Utilizados como Anfitriones vivientes Por un ascio No recuerdan Los eventos Que ocurrieron Durante su posesión Esto lo sé Por experiencia personal Claro Cuando la jabrea Le poseyó a él Pero Gaia parece Tener todavía Algunos recuerdos Incluso si son Un poco confusos Además ha mantenido El control de sí misma Incluso cuando escuchó La voz interior Como tú y mi infilia Y aunque Rin Era en gran medida Su propia persona La presencia de mi infilia Ejerció un cambio En su apariencia exterior Otorgándole su cabello Y ojos Un tono similar Al de nuestro querido Amigo fallecido Querida amiga fallecida Por lo tanto No es impensable Que los cabellos negros De Gaia Puedan ser una manifestación De la oscuridad Que ha llegado a residir Dentro de ella Pero nací así Y mis padres Ambos Y mis padres Ambos tenían también El pelo negro Lo voy a poner Voz más de pija Al menos creo que lo hicieron Ha pasado tanto tiempo Desde que los vi No puedo recordarlo Muy bien Uriome Gracias por los 25 meses Bienvenido de vuelta Muchas gracias tío Pero ya basta de mí Eres mi infilia ¿No? El oráculo de la luz A quien alojaban en Elmore Ah sí madre Pero si está de stream Lírica ahora Por lo que mola Este personaje Lo siento Si está muy guapo El personaje Pasa que no sé Qué voz ponerle Así es Aunque encarcelar Es una palabra mejor Me mantuvieron encerrada Y no sabía mucho Sobre Elmore Y su gente O el resto del mundo Ya veo Y cómo llegó exactamente El oráculo de la luz A correr con el guerrero De la oscuridad Bueno Todo empezó cuando A ver El personaje mola Pero es un pelín repelente ¿No? Tengo entendido La adolescente asquerosa Si todavía recuerdo Al día en que todos Se volvieron locos Y Lord Balthy Huyó Sin embargo Todo lo que sigue Está borroso Por lo que me dijo Gaya Ella no era una parte De la mafia De la mafia De Mob Que nos atacó Pero ¿Cómo pudo resistir El control de Balthy? Tal vez fue Fue la intervención De este hada De quien ella habla Por curioso que sea Todavía no sabemos Por qué apareció De la nada Tan pronto Como Eden Tomó vuelo Esto es solo Una suposición Pero yo diría Que el hada Reaccionó De alguna manera Y por alguna razón Me hizo ir Tras ella Sí Esa parece La única explicación No se dice Leviosa No se dice Leviosa Se dice Levioso No sé mucho Sobre ustedes Pero yo he tenido Suficiente parloteo O sea Regreso a Eden Cosfoyen ¿Qué? Pero ¿Por qué? Te voy a hacer caso Ruyuko El hada quería Algo de Eden Y saber ¿Qué es eso Que me acercará Un paso más Para descubrir Realmente Lo que ha estado Viviendo en mi cabeza Todos estos años ¿Sabes? Además O sea Mis recuerdos No se van a restaurar Por sí mismos Y ciertamente No a través De una charla ociosa Así que me voy Adiós perras Gaya Espera Insufrible Totalmente insufrible Y sin embargo No podemos dejarla sola Vamos Science Puede ser Esta ser Tu personalidad Siempre These bitches No El inconsciente Chat ¿Qué coño hago? Ah Tengo esta montura Porque Por los tokens De los muguris Básicamente La homofobia Ha vuelto a vencer Alejaos de mí Ay Homófobos Dejadme en paz Chao Delta Buenas noches Mari Estoy probando voces Para un personaje Que no me convence Ninguna Tema Gaya Parece que no tengo elección O sea Te vas a enterar Coño Qué guapo Hola Hola Holy shit Es una bruja Si parecían Los efectos De Dark Knight Arreglada Al Dark Knight Por Dios No sé Lo que soy Tía Oh Un montón La chaqueta De las mangas Tío ¿Qué estáis mirando Todos boquiabiertos? ¿Es que nunca habéis visto magia? No es mi intención Mirar fijamente Pero No todos los días Veo magia así ¿Entonces Este es el poder Del hada Del que hablaste? Desde que era niña Me has susurrado Diciéndome Qué hacer ¿Vale? Así es como Llegué a usar su poder Pero hay cosas Que ni siquiera Puedo explicar O sea Agujeros rasgados En el aire Criaturas aterradoras Saliendo Espadas Y armaduras De aspecto espantoso Que aparecen de la nada Tía Pero lo peor de todo Es la energía oscura Que proviene del interior ¿Sabes? Este poder O sea Se siente como si solo Estuviera fluyendo A través de mí Pero nunca es realmente mío E incluso Cuando responde a mi llamada Siempre se necesitan Unos momentos Para que los hechizos Funcionen Entonces En resumen No tienes control Sobre la magia Bueno No es como si alguna vez Intentara controlarlo ¿Sabes? No tengo el hábito De luchar contra las bestias salvajes Tío Desafortunadamente Es parte integral De viajar A través de Amaren Y aunque entiendo Que quieres respuestas No las encontrarás Desprevenidas Como estas ¿Eh? Pero si su corazón Son demasiados personajes Chat Normalmente un actor de voz Dobla a uno Pero si su corazón Está puesto en esto Entonces te ayudaremos Rin Piensa en lo que estás diciendo ¿Estás considerando seriamente Llevar a Gaia A ver Eden ¿Qué asco te estoy cogiendo? Díselo a Seth MacFarlane Ya A ver No El tema es Puedes doblar a más de un personaje Pero no en la misma conversación Normalmente Doblas todas las frases De un personaje Y luego pasas al siguiente El problema es Doblar en una misma conversación A cuatro personajes diferentes Es lo que me lía No se sabe Qué podría pasar Si vuelve a perder el control Por lo que la opción más segura Es que se mantenga alejada Hasta que terminemos nuestro trabajo En algún lugar Que podamos vigilarla Debes darte cuenta De que es por su propio bien Debo estar de acuerdo Con la evolución de Tancred En la actualidad Sabemos muy poco Del origen de Gaia Y menos aún De sus poderes Si ella es de hecho El oráculo de las tinieblas Su presencia puede complicar Una tarea que ya está cargada De peligros Poniendo en peligro Nuestra misión Y su propio bienestar Con pleno conocimiento De los riesgos ¿Aún deseas seguir este curso? Y para Sí No hace tanto tiempo Que vivía aislada Retenida contra mi voluntad Tal vez la gente Que me vigilaba Pensaba que eso También era por mi propio bien Pero si encerramos a Gaia Por nuestra propia conveniencia No somos mejores Que Bawthry y Ranjith Jotia Aprendí Que cuando alguien Lo necesita Debemos tender una mano Amiga No alejarlo Ahora es mi turno Para hacer por Gaia Lo que todos ustedes Habéis hecho por mí Lo que todos vosotros Habéis hecho por mí Incluso sabiendo El peligro que se avecina No elegiré La salida más fácil Este es el camino Que he elegido ¿Os vale? ¿O qué? Gilipollas Un par de machirulos Opresores Bueno No puedo decir No puedo decir nada En contra de eso ¿Y tú, Urianger? La luz de tu espíritu Brilla intensamente En lugar de decir Me parece bien ¿Sabes? La luz de tu espíritu Brilla intensamente Mis disculpas, querida Pero sentimos que era necesario Poner a prueba tu resolución Basta decir que no ha dejado Lugar a dudas Por lo que vale Rin Nunca dudé de ti Pero no os equivoquéis El peligro Del que Urianger Y yo hablamos Es real Si estás preparada Para seguir adelante Con esto Estaremos a tu lado Imaginar a las conversaciones Entre Lazo y Madre ¿Por qué lo dices, Mercu? No puedo hablar normal Urianger, ¿no? Eso significa mucho para mí Gracias En lugar de cariño Salimos a cenar Le digo Creo que nuestro ser Necesita nutrición Quizás podríamos salir A deglutar algo Conozco un par de lugares Que podrían ser indicados Para esa tarea No me importa con quién viajo Pero si vamos a ir Entonces vamos ya ¿Vale? Se me está metiendo arena En las botas Oh, de verdad Qué pesados O sea No paran de rajar Llevo tres horas En el stream Y solo llevamos El primer bloque Hostia Qué puto desastre Aquí estoy ¿Ya está? Sí Lazo, please Perdedor de tiempo Profesional ¿Qué ha pasado? Ah, joder Me he cagado, tío Pills of Ember Es más largo, Edén Parece, ¿no? Que Omega Porque estoy haciendo Más o menos lo mismo Que con Omega Y Omega le hicimos en Bueno, espérate Tenía el primer bloque Hecho en Omega En realidad Así que No podemos comparar Puede que sea un poco difícil Con nosotros cinco Pero nos las arreglaremos Quizás Uriangel Pueda sentarse encima De nuestro equipaje ¿Cómo? Sí, vamos Lo que tú digas Tan creed Tan loco, tío ¡Ah! Si por eso No puedo acabar ¡Rápido! Cómo me gusta La música Del Falla del 8 ¡Ting, tíng! ¡Ting, tíng! ¡Ting, tíng! ¡Ting, tíng! ¡Ting, tíng! Entonces Ahí está Perdón, perdón Hola, Cronum Donde encontraré Las respuestas Que busco No puedo, tío No puedo ponerle Esta voz El portador del diluvio El primer devorador De pecados ¿Me llevaría A mi pasado A mi futuro? Lo que esperaba En el camino Por delante No podría decirlo Pero no tuve más remedio Que dar el primer paso No, sí El primer El primer combate Del primer bloque De Edén Ya es contra El puto Edén Y te hace encima Un cambio de fase Que es la invocación Del Final Fantasy VIII Me ha roto por completo Que empiece así Directamente Oh, suena muy bien Cronum Mola, tío Ya nos contarás más Al respecto Cuando es Y demás Qué chulo Yo sé cómo es Fue lo mismo Para mí Pero tuve suerte Porque Tancred Me liberó de Elmore Y tuve la oportunidad De ver el mundo Sin embargo Lo más importante Es que conocí A todo tipo de personas Y me enseñaron A no vivir A la sombra de otro Sino a ser yo misma También conocida Como adolescencia Quizás algún día Tú también Tengas esa oportunidad ¿Has terminado de hablar ¿Has terminado de hablar? ¿Zorra? ¿Un día? ¿Qué se supone Que significa eso? No tengo tiempo Yo solo No sé cómo ve El gran oráculo De luz Tales cosas Pero para que Alguien como yo Que solo conoce La vida en Elmore No había mañana No había futuro O sea Solo él aquí Y ahora ¿Sabes? Y mientras perdemos El tiempo En estas conversaciones Sin sentido Siento que cada momento De mi vida Se desvanece Tiempo ¿Cómo? El tiempo no espera ¿Sabes, perra? No para mí Ni para ti Ni para nadie No sé cuánto tiempo Más podré aferrarme A quien soy Carpe diem, biches Lo siento, Gaia Perdón Lo siento, Gaia ¿Gaia? Probablemente Ni siquiera sea Mi nombre real ¿Sabes? A lo mejor Me llamo Laura O Jessica No lo es Cuando Tancred Me preguntó mi nombre No pude recordarlo, tía Fue entonces Cuando el hada Me susurró Gaia Pero si creciste En Elmore Seguramente Alguien debe saber Quién eres Todos los que una vez Conocí Habían desaparecido O se habían convertido En devoradores De pecados Aquellos cuyos rostros Y nombres Todavía recuerdo Sí Al final O sea No encontramos Ni una sola persona Que me reconociera Por lo que recuerdo Nunca he sido La persona más sociable ¿Sabes? Pero Aún así Jo Jo, tía Bueno Incluso si no es Tu verdadero nombre Creo que Gaia Suena encantador Si estás contenta Con eso Así es como Te llamaré Y si estás dispuesta En lugar del oráculo De la luz Llámame Rin No es el nombre Con el que nací Que está olvidado Hace mucho tiempo Sino el que me dieron Las personas Que considero Mi familia Jo, eres muy cursi Tía Bueno Por mucho que me encantaría Seguir charlando ¿Sabes? Hay algo que me molesta Pensé que el hada Habría reaccionado a Eden De alguna manera Pero hasta ahora Nada en absoluto La amo y zorra Por lo que he deducido No fue hasta que Eden Comenzó a moverse Que aparecí de la nada ¿A no? Quizás Si realmente Intentaras volarlo A algún lugar El hada podría romper Su silencio ¿Sabes? Si tienes elementos Para restaurar O lo que sea ¿Por qué no te das prisa De una puta vez? No sé Me duele la cabeza Chat Tengo que parar Tienes que aprender A comportarte Eres muy imbécil Me está dando rabia Hasta a mí Que te estoy poniendo voz Y tú deja Hacerme perder el tiempo Jo, de verdad Nadie me entiende Soy incomprendida De acuerdo todos Creo que hemos hablado Lo suficiente Si estás lista Vamos a Eden Oh calor Pensaba Iba a quitar La calefacción Del calor que tenía Y me lo estoy provocando A mí mismo Me calientas Para los cambios Iniciales provocados Por la liberación Del agua y la tierra El vacío no ha mostrado Más signos de alteración Estabilidad Algunos pueden llamar A esto y estar satisfechos Pero en verdad Es pasividad Una pasividad derivada De la presencia Omnipresente De luz Si queremos romper El status quo Debemos emplear Un catalizador Un tercer elemento Que despertará Y estabilizará Esas energías Desatadas en actividad Por eso Propongo un rayo Ah Propongo electricidad Entonces El primal sería Ramu ¿Verdad? Por lo que he oído Es un guardián del bosque Y no está particularmente Interesado en los conflictos Pero en realidad Ya habéis peleado con él ¿No? Joder Joder Qué buenos Son los diálogos Es mitad hombre Mitad barba Y la Ah sí Mitad hombre Mitad barba Y otra mitad barba Por si acaso Ah sí Tancred mencionó Que se parece más A una persona Que a una bestia A diferencia De la mayoría De primals Y aparentemente Tiende a no moverse Mucho Me alegra ver Que nuestras lecciones Han valido la pena Bueno Es como dices Si queremos generar Una representación precisa Del primal Debería visualizarlo En mi mente Con la mayor claridad posible Por lo menos Vale la pena intentarlo Pero el resto Le toca al acerito No sé De qué estáis hablando De verdad Me estáis poniendo nerviosa Para que esto funcione Necesitamos volar A algún lugar ¿No? Entonces En lugar de sentaros En un lugar Mientras intercambia Es gilipolleces ¿Por qué no nos ponemos En marcha Zorra? Hay que admitir Que la sugerencia No carece de mérito Rin ¿Puedo sugerir Gandalf Thunder Plains Como nuestra próxima ubicación? Estas llanuras Está escrito Estaban perpetuamente Cubiertas por nubes de tormenta La única fuente de iluminación Era el incesante Aluvión de relámpagos El éter ambiental Que permanece allí Proporcionará Las condiciones ideales Para la invocación Entonces Ahí es donde nos dirigimos Vamos Eden Tenemos trabajo que hacer Cualquiera lo diría Pero el combate Me va a servir Como descanso Una zona Donde solo caen relámpagos A ver Ahora me estoy acordando Del Final 10 Más que nada Una Ah ¿Te refieres del Final 14? Murcia Ah Es la de Final 10 Es la del Final Fantasy 10 ¿En serio? La del logro de esquivar 200 veces seguidas Un relámpago Ese logro Está al nivel De asqueroso Del de saltar Mil veces seguidas A la comba En el 9 Oh que guapo Mola Este debe ser Un lugar tan bueno Como cualquier otro El minijuego De los relámpagos Que puto coñazo Ese si que lo hice Sin scripts Ni hostias En su día Está bien Lazarito Cuando estés listo Los recuerdos De Ramu Pasan por tu mente Fulmination Vale Hemos tardado Pero ya estamos ¿Estáis listos? Tu sala se ha ido Creo que se ha ido a mear Está meando Cagando Perdón ¿Te meto? Recuerda tus lecciones De actor porno gay Tienes que procurar Comer pelotas Perfecto Mi especialidad Such fulmination Such devastation Necesitamos un DPS Y no lo está encontrando Es acojonante Ahí está Pensé que iría más rápido Esto Lo bueno es que Vamos a desbloquear Para las ruletas Esto, ¿no? Uno es para las ruletas Las normal raids Sí Toma Alejandro Es que las de Omega No me salen Ah, sí Sí que me salen Nos salió el otro día De hecho, Omega La música de Ramu Molaba Hostia No se parece en nada A la voz que le pongo Mola mucho la voz de Ring Se me había olvidado Ojo No me jodas Que han fusionado A Ramu con Ixion Qué guapo Le falta barba Le falta barba Estaréis de acuerdo conmigo En que le falta barba Un momento No habíamos visto Una montura de esto Madre Vimos una montura De esto La montura que vimos Sí Recuerdo que nos estuvimos Preguntando Qué coño era No me di cuenta De que era Ni Ixion Ni Ramu No lo pensé Hay la música Qué guay Vale No hay que hacer focus A nada más Están yendo Sí Iba a ponerme en marcha Gracias por el empujón A comer bolas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tengo tres cargas Igual solo son los Los tanques Los que tienen que pillar cargas No lo sé Judgment bolts Tengo tres Voy a intentar quedarme en tres ¿Vale? Purish bolt Divine judgment bolts Y yo otra Es verdad que Imagino que funcionará igual Y costará más curarme Cuantas más bolas lleve ¿Qué significa esto? Vale Hay que pegarse Creo ¿Qué es eso? Ixiones ¿Hay que ponernos aquí? Sí Ah Vale Que también puedo ponerme en medio Hostia la música Tío Me gusta Oh No lo sabía Me he comido las dos áreas 999 999 De daño Wow No he sido el único Holy shit Vale Están los dos tanques Y los dos healers Vamos a intentar hacer reset Gracias Mercu Que mongolada tío Podría coger bolas Voy a Voy a pillar dos Solo ¿Qué hace eso? Es para los tanques parece Tribunal summon Ah Deja una nube La nube Imagino que hace daño En el área Entiendo Hostias Pensaba que se había ido A la nube Ya Mola la música No me he dado cuenta Y lo he esquivado Sin querer Y sí Estratosphere summons A la pequeña Voy 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 ¿Qué es esto? Sí, pero no No, 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 no Tengo que apartarme un poco ¿No? Es la nube Es la puta nube Me he tropezado Quiero ir por el borde Para no putearos con la nube Sorry Se me olvida que también puedo resucitar Por cierto Vale Debería esperar a hacer daño A que me curen un poquito Joder, macho Qué desastre Son muy jodidos Los combates estos ¿De verdad? ¿Por qué? Si estaba pegado Con nada No me resucitáis ¿Qué más da? Recuerda cuando te resucitas Tienes un vulnerabilidad Mejor no te muevas A ver Lo que no puedo Lo que no tengo que hacer Es atacar ¿No? O sea Si no me muevo Tampoco me como Ares Pero no sé por qué Me ha empujado Más veces ahí No lo he visto Estaba mirando la barra de habilidades Para invocar a Baja En ningún otro contenido De este juego Me he sentido Tan putísimo inútil Como en este Joder 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 Estoy bien aquí Estoy bien aquí Creo No lo sé Ya no estoy seguro De nada Qué guapo está Qué guapo está el diseño Pero qué malo soy Qué muy bien Y qué hostias Lo he hecho fatal Un par de muertes Un par de muertes Vale Pero Han habido Otras dos o tres No sé cuántas veces he muerto Que He cometido errores Garrafales Guau Sí que son ¿Cómo se llamaban? Los altiplanos No sé qué Sí que es la misma zona Tío Ese es el lugar de descanso Las referencias Chaz Está todo lleno De De pararrayos No te aflijas Dragonalfa se conoce la pelea Y ha comido mierda Como el sol Ya pero Joder Tengo que practicar Más estas peleas La llanura de los rayos Ahora hace la araña Riku Tiki 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 Mi puto padre Auron Este edificio Es este Se supone Qué bueno Está guay Porque precisamente En el En el 10 es cuando Introducen a Ixion ¿No? ¿Estaba en algún final anterior Ixion? ¿O el primero que sales en el 10? No me suena que saliera antes Creo que siempre era Ramu Y en el 8 fue Ketal Aunque me parece haber visto un sprite De Ixion No sé No me acuerdo Me estoy haciendo esperar al pobre Giri ¿No? ¿O no? Cool, cool Qué desastre Me estáis haciendo un carro Me estaba hasta mal Igual debería estar jugando con el Dark Knight Que al menos me lo conozco Y no tengo que mirar las habilidades Como con el Summoner Para saber lo que hago Pensaba que estaba preparada Para esperar cualquier cosa Pero no esperaba que Rammus resultara así Dejando a un lado la apariencia También era bastante agresivo La creencia de la Silphide en él Como un guardián bondadoso Marca claramente una diferencia En su temperamento De todos modos Me alegro de que haya terminado Regresemos al campamento Y veamos si algo ha cambiado ¿Qué os iba a decir? Lo de las bolas ¿Cuántas bolas tienen que coger los DPS? ¿Y cuántas los tanques en este boss? Igual que con el Ramu Extremo Normal Ah, perdona, Vendryu Lo siento, tío Que es que no reconozco tu nombre Todavía Ya me acostumbraré a él Es como mucho dos lo ideal Con uno es suficiente Vale El cristal es de un color diferente Pero aparte de eso Todo parece igual Puede que tenga el mismo aspecto Sí, pero se siente diferente El aire se ha vuelto Un poco más húmedo Como antes de la lluvia Debo decir Debo decir que estoy Perdón Debo decir que estoy Que no estoy exactamente preparada Para el clima húmedo ¿Sabes? Que me va a pasar en el pelo Igual se me encrespa un poco Si Eden puede controlar elementos Etcétera ¿No puedes decirle Que envíe esas nubes A otro lado, tía? Hablando de eso No estoy muy impresionada Con sus poderes Normal Me ha visto caerme cinco veces O sea, morir Y caerme Si cambiar los cristales amarillos A morados Es el alcance De sus habilidades No es de extrañar Que el hada No se haya molestado En aparecer ¿Me entiendes? Espero que lo que venga A continuación Valga más la pena En lugar de influir en el suelo Bajo nuestros pies Eden ha traído cambios Al firmamento de arriba Y sin embargo Está claro que se requiere Un elemento más dinámico Para que se complete El ciclo natural De precipitación Y evaporación Entonces necesitamos movimiento ¿Será el viento el truco? Galuda Seguramente Hola, Jarbo Parece que tenemos un plan No nos detengamos demasiado En los efectos De cada elemento individual Y en cambio Mejor centrarnos En verlos a todos restaurados El poder de un oráculo Jo, tía Parece que Not to be sniffed at It seems Parece que no hay Que menospreciarlo Sería La forma de Traducirlo Toda mi vida Fuiste un compañero constante Tu voz siempre se filtró En mi mente ¿Por qué entonces De todos los tiempos Me abandonaste? Está hablando con el hada ¿No? Hola, Chami Gracias por esos Seis mesecitos Bienvenido de vuelta Medio año Con la tripulación ¿Sólo de incluso Al estallido de un trueno? ¿O simplemente Estabas esperando su momento? Vaya bien la ducha Jerbo Frótate fuerte Gracias por los dos meses Bienvenido de vuelta Muchas gracias por el Prime Vale Urionger Antes de partir Una vez más Podría preguntarle Si estás familiarizado Con el proceso Por el cual Se hace caer la lluvia Caro tío Es una conspiración Del Imperio Alak El 5G Lo he oído en las noticias Ciertamente En la COPE No estaría más allá De los Alagans Manipular el clima Si tal es tu sugerencia Pero es de los fenómenos Naturales De los que hablaría Con la restauración De nuestro primer elemento El vacío Fue bendecido Una vez más Con el ingrediente Más esencial En el ciclo de precipitación El agua En circunstancias normales El calor existente En la atmósfera Haría que el agua Se evaporara De la superficie terrestre Como vapor invisible Es llevado por el viento alto Hasta el firmamento Donde se condensa Como nubes Antes de descender Una vez más Regresando a la tierra En forma de lluvia Parece que necesitemos Éter de viento Aspectado Para crear más nubes Que no haya llovido todavía Debe significar Que no hay suficiente Hoy ya repetimos De Chile Te explicamos lo que necesitas A cambio de nubes Encantado Mercu Sí Porque si quiero hacerlo Los sabbats De esto Tengo que aprenderme Las mecánicas E incluso antes de eso Necesitamos éter Con aspecto de fuego Para hacer que el agua Se evapore Me parece que uno No es muy bueno Sin el otro ¿O no? ¿Por qué no extrae Ambos elementos juntos? O sea Es evidente Tía ¿Estás sugiriendo La primera vez que me siento Tan putísimo inútil En este juego? No puedes hablar En serio Cast your minds Dale un par de vueltas Si lo desea La rueda mental Que les mostré En los estantes De Bookman ¿Qué? Ah Es verdad Me acuerdo En su casa De Ilmej Tenía ahí un póster Esto Toma ya La tuvimos Comimos mierda Capazos Joder Sí Me dedico a seguir Sí Los momentos En los que mejor me iba Era cuando Decidía seguiros A uno de vosotros En cuanto me distraía Un poco Y miraba la barra En lugar de seguiros O mirar al escenario Es cuando me moría siempre El viento Engendra relámpagos Cuya chispa Produce fuego Al restaurar Tanto el viento Como el fuego A la vez Podemos mantener El equilibrio Entre estas fuerzas Elementales Dinámicas Es verdad Es la tabla Elemental De Eureka El rayo está arriba Lo recuerdo Porque empecé con él Y madre se pilló El hielo Creo Porque como tiene El corazón De hielo Le pegaba La batalla Subsiguiente Indudablemente Presentará una prueba Como ninguna otra Que el azarito Haya enfrentado Creo sin embargo Que este camino Conduce al premio Que buscamos Vale Hemos hecho Rayo Tierra y agua Nos quedan Viento Fuego Y hielo Y quiere que hagamos Dos a la vez Viento y fuego A lo mejor Titán de Eden Es comparable A un Savage De Heavensward Según los Hardcore Riders Es normal comer mierda En él por primera vez Es que Que barbaridad Si Dragon Alpha Una noche Lo probamos Está guay Pero es un grindeo Importante Y vimos el primer mapa No sé si soy nivel 6 No sé si soy nivel 6 O algo así Que es hasta nivel 20 Creo El primer mapa Entonces Quizás no sea tan absurdo Después de todo ¿Eh? Tangred Lo que tú digas Niñata No se me ocurriría Cuestionar la comprensión De Urianger De la ciencia Detrás de esto Mi preocupación Es por la carga Que esto podría Pondría No solo en Lazarito Sino también en Rin Nos gusta probar Cosas de noche ¿Qué opinan Ambos del plan? Si Urianger Cree que funcionará Estoy dispuesto A intentarlo Pepe Flush Siempre que sepan En qué se están metiendo Vas a necesitar Todas tus fuerzas Así que procura Descansar lo suficiente Vale Gaya Es un poco estúpida La verdad Parece que Rin Se resiste A expresar sus preocupaciones Si recuperar su ánimo Es posible que esté Más dispuesta a hablar Vale Parece que le acabe De echar la bronca Más que darle ánimos Sí Tienes razón No sirve de nada Intentar pilotar Eden Mientras tengo Otras cosas en la cabeza Se trata de Gaya La verdad es que Aparte de Alice Y al final Casi no conozco A nadie de mi edad Pensé que debería Hacer un esfuerzo Para ser amable con ella Pero Ya has visto Cómo es ella conmigo Entiendo que ella Tiene sus propios problemas Con los que lidiar Pero pensé que tal vez Podría ayudarla De alguna manera No es mi lugar Entrometerme Y probablemente Debería dejarla en paz Hasta que hayamos terminado De restaurar los elementos Después de todo eso Después de todo eso Es más importante Déjame hablar con Gaya Mientras te concentras En la tarea Que tienes entre manos Es lo que habría dicho Alguna vez Es lo que habría dicho antes Pero ahora eres tú La que tiene que encargarse De estas cosas Me parece que eres La mejor calificada Para resolver este pequeño problema Sé que puede ser Un poco quisquillosa Por decirlo suavemente Pero si alguien puede Comunicarse con ella Eres tú Hay mucho desarrollo De personaje también En esta trama De Eden Me parece muy importante Para entender La despedida De Tancred y Rin Cuando acaba La 5.3 Y además Joder Que La única manera De devolver La normalidad Al resto Del mundo Del primero Fuera de Norbrand Es restaurar Los elementos Por lo que nos han dicho A través de De Eden Así que Es que es súper importante Esta raid Aunque la conocemos Desde hace poco Somos todo lo que tiene Y creo que se da cuenta De eso Al saber que no está sola Y que se recuperará Eventualmente Vale, papa Lo intentaré ¿Tienes algún consejo Lazarito? Que le pregunte A Urianger No, no, no Anker tiene razón Es padre Yo no tengo Ni puta idea Me temo que Desde que llegué Al primero He tenido poco tiempo Para relacionarme Con los lugareños Y no tengo ni idea De qué les interesaría A las mujeres jóvenes Como Gaia Ah, eso me ha dado una idea Comenzaré por una pequeña charla Y seguiré desde ahí En realidad Desde Antes de que se despertara Le he estado preguntando A Lina Que es popular En el Cristarium Pensé que sería bueno Mostrarle a Gaia El lugar algún día Entonces eso es lo que Estabas haciendo Supongo que es un buen Cambio de ritmo Con respecto a todo ese estudio Y debo felicitarte Por tu elección De confidente Los poderes De observación De la capitana La convierten En una verdadera fuente De sabiduría Sobre el comportamiento De los ciudadanos Del Cristarium Sí, y ahora es el momento De hacer un buen uso De ese conocimiento No dejes que el miedo Al rechazo te detenga La persistencia Es la clave Hablando por experiencia Por casualidad ¿Qué quieres decir? Se podría sospechar De las lecciones aprendidas De los días Dedicados a la búsqueda De mujeres justas ¿Puedes hablar normal Hijo de perra? Está bien, Tancredo Tu secreto está a salvo conmigo Permíteme recordarte Que la razón Por la que estamos aquí Es para crear un futuro Mejor para todos En el primero Que te incluye A ti y a Gaia Si bien puede que No esté en la misma escala Que devolverle la vida Al vacío Si eres capaz De hacerte amiga de ella Esa será otra forma De contribuir A un mañana más brillante Así que adelante Te están esperando ¿Qué tal está el jueguillo? Después de jugar los clásicos El siguiente que jugué Fue Final Fantasy VI De ahí Nada ¿Vale esta la pena? Otro que me recomiende Joder, si ha jugado los clásicos En 2D Tío, ves por orden ¿Por qué no? Empieza por el 7, 8, 9, 10 Sigue por ahí Yo tiraría por ahí Pero si te gustan los MMOs Puedes probar este Puedes probarlo gratis Hasta nivel 60 Incluyendo la primera expansión Hay una prueba gratuita Deseadme suerte Rain está lista Para acercarse A la decididamente Inaccesible Gaia Será mejor que observe La conversación Desde el alcance Del oído Escuchemos, chat Ah, coño Joder, es que es blanco todo No lo había visto Mira, está haciendo sentadillas Como Para parecer que está distraído Con otra cosa Que no está espiando ¿Qué quieres? Oh, nada En realidad Puedo esperar hasta más tarde Por lo que sabemos Es posible Que ni siquiera haya Un más tarde, tía ¿Sabes? Ponte las pilas, ¿vale? Es mucho rato hablando Si tienes algo que decir Date prisa y escupe Eh ¿Está todo bien? ¿No te sientes extraña Por estar cerca de Eden O algo así? ¿Has venido a hablar de eso? Joder, tía En realidad Quería preguntarte ¿Quieres ir a tomar galletas de café conmigo? ¿Quieres ir a tomar galletas de café conmigo? Las sirven en el segundo servicio en el cristalium Todo el mundo habla de ellas Así que pensé que tal vez Una vez que hayamos terminado nuestro trabajo aquí Tú y yo podríamos ir juntas Déjame entenderlo ¿Viniste a hablarme de galletas? ¿De verdad, zorra? Sí Son ligeras y crujientes Cuando las sumerges en el café Quedan todas deliciosas y blandas La única razón por la que estás interesada en eso en primer lugar Es porque todos los demás lo están haciendo ¿Entiendes? No puedes pensar por ti misma, tía Hago lo que quiero O sea, cuando quiero Después de todo El mundo podría acabar en cualquier momento ¿Sabes? Eso no va a suceder No si puedo hacer algo Para evitarlo Escucha, Gaia Entiendo por lo que estás pasando Créeme que lo entiendo Pero no debes perder la esperanza Un nuevo día llegará Luego otro y otro La vida no es tan mala Si le das una oportunidad Ya verás ¡Cállate, zorra! Es que no me conoces Esta Coca-Cola sabe Pepsi Hasta que encuentre la verdad Nunca seré libre Entonces No puedo He visto suficiente dolor Suficiente pérdida Y no quiero ver más Y eso te incluye a ti, Gaia Por eso te preocupas tanto Por otras personas, tía Que han hecho por ti O sea, estoy segura De que no has olvidado Cómo te trataron los eulmoranos El precioso oráculo de la luz Como un pájaro en una jaula Saez Y sin embargo O sea, actúas Como si nada de esto hubiera sucedido Si eres mongola Tú y tu familia Recuperaron en el cielo nocturno Y finalmente tuvieron la oportunidad De llevar una vida normal Pero en cambio Estás volando En un devorador de pecados gigante Tratando de convertir Un paramoyermo En una especie de paraíso Estás loca Puede que no recuerde mucho De mi pasado Pero estoy bastante segura De que nunca había oído hablar De algo tan ridículo O sea Por morbosa curiosidad Lo llevaré hasta el final Pero si crees que esto Nos hace amigas Estás muy equivocada Perra ¡Gaia! No ha funcionado Supongo que mantener Estoy meando además Voy a ver si aguanto este bloque Antes de ir a mear Llevamos ya un par Llevamos un par, ¿verdad? Llevamos solo una Llevamos solo una La madre que me parió Derrotar las manifestaciones Deiformes Tanto del viento Como del fuego Requerirá hasta la última pizca De tu fuerza El hecho de que hayas triunfado Sobre tales seres En encuentros anteriores Debe estar en primer plano En tu mente Al comenzar la invocación Sí Estoy listo ¿A dónde vamos esta vez Urianger? Al lugar llamado Ashfall Satisface Nuestras necesidades Las fábulas Hablan de viajeros Sofocados Bajo el calor Abrasador del sol Del mediodía Mientras que Después del anochecer Vientos cortantes Rasgaban sus capas Ya veo Con suerte No será tan malo Cuando extraiga los elementos Rin, querida Permíteme recordarte Que concentrarte Solo Concentrarte No es lo mismo Que negar otros pensamientos Sea lo que sea Que te perturbe Mejor será que lo reconozcas Sí Tienes razón Es Gaia La que me preocupa Eso está bien Que tu preocupación Por ella Te dé aún más fuerza Anda que no me pasé yo A veces en las cinemáticas De esta raid Diciendo Joder Cállate Gaia Se nota que es un pechoñaje Se nota que es un pechoñaje Diseñado por Nomura Porque es una Edgy Hija de puta Es como Skull Parece que esté basada En Skull En realidad Y no en Edea Y demás Porque odia a la vida Y a todo el mundo Y es una nihilista de mierda Que cree que el mundo Se va a acabar Y por qué vivir Y por qué disfrutar Es Skull en tía Completamente Si vuelvo a jugar Al final 8 Recordadme que le ponga Esta voz de pija A Skull Le va a pegar y todo Es la hora Seguro que escucha Linkin Park Y Link Biscuit Empezará a sacar viento Y fuego en igual medida Yo tuve mi época Edgy también De escuchar Linkin Park Bullshit Lazarito Lazarito No, esa no era la voz Lazarito Solo tendremos una oportunidad De esto Así que hagámoslo Hagamos que cuente ¡Furor! ¡Furor! Muy bien Eh, Kusara ¿Estás? Te vuelvo a invitar Por si acaso Si no le damos tal cual Métete con un DPS Hacemos esta Y hago una pausa Para mear Que no me aguanto ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ah, espérate! Vendryu, vendryu, vendryu Es que se había salido antes ¿Dónde estás? ¿Eres Aliyah? ¿O Shaya? No, Shaya no eres Aliyah está allá en el grupo ¡Ay, Dios mío! ¿Eres Shaya? ¿Eres Shaya? Ah, vale Kusara, ok No hay problema ¿Rora? ¡Rora! Debe seguir cagando Kusara tiene dos estados Cagando y masturbándose Hasta cuando duerme Uh, es como La arena de Ifrit Pero con un montón de viento Y tonos verdes Mira los dos elementos ¡Vaya! ¡Hostia, qué guapo! Uh, me gusta mucho El diseño de este Ifrit, eh Garuda está guapa también Qué chulo Es más humanoide Como el Ifrit Del FNA15 Sin llegar a ese extremo Qué guay Vamos Pero Storm Ya se lleva el grupo Super Storm Eh, me quedo dentro Me quedo dentro o fuera Me quedo dentro parece Esto de no entender las mecánicas Previamente es una putada Y ese área Es que al ser azul Parece buena Sí, hay que meterse en ellas Y luego salirse del área Que dejan en el suelo Oh, la música de Garuda Remixeada He desperdiciado Parte de Fenix Ahora que me fijo Hay mucha gente muerta ¿He matado a alguien sin querer? Eh, what? Vale Hostias Wow Esa es muy rápida Ah, no Hay que separarse Uh, qué guapa la entrada De Ifrit Hijo de puta Le había echado El 3 Disaster A la otra Hace un momento Hands on Flame ¿Qué me está haciendo? Hands of Hell Vale Hay menos hilos Creo que tengo que Hacer eso Lo he hecho bien Tiene pinta de que quitarle Los hilos Para que haga menos daño Pero no tengo ni idea Vale Vale, no puedo tarjetear Nada más Por lo que veo Ups Wow Me como dos Estoy muerto No sabía Que iba a pasar eso Estaba en medio De la del centro Y la de abajo Me gusta mucho Este Ifrit Uh, los dos a la vez Me he movido Soy imbécil Vale, pero no he atacado Todavía Aquí no hacemos focus Primero Garuda, ¿no? Está más tocada Parece Hay que acercarse A estos Creo Hacia el Mercu Tengo que acordarme De revivir Yo también, tío Cuando estén muertos Los demás Al principio Habría venido bien ¿Qué van a hacer? Oh Hostia ¿Se van a fusionar? Wow Qué guapo No lo sé Ah, mira Hay un hueco ahí No sé lo que me mata Ojalá ser tanque No se para el hilo Ractapaxa Vaya nombre Esa espada La va a pillar Joder Ay que no tengo Ifrit Qué barbaridad, tío Hay que morse de atrás Suya ahora Qué muerto estás Si no he hecho nada Solo por moverme Yo pensaba Podía moverme Sí, ahí quería revivir Rexio Pero ya estaban reviviendo ellos Yo aquí la palmeé Muchísimas veces Y yo Está siendo un desastre Tiene gracia Porque ¿Con quién ha sido Que he dicho Que parecían más fáciles? ¿Con Con Leviathan O Titán? Que parecían más fáciles Que el primero El Eden Prime Y ahora no paro de morir Y me quedo quieto Es que me están teniendo que revivir Cinco veces por pelea Me jode ser una carga De esta manera Es que hay veces que recibo daño Y no sé de dónde viene Es lo que me jode No entender Se van a encerrar aquí Buena suerte Uf, vale Mórete, hijo de puta Fíjate más en el entorno Aunque eso es más fácil Cuando estás jugando Es que Me cuesta mucho Con el Summoner Imagino que es porque Llevo toda la expansión esta Jugando con el Dark Knight Con este Con este Job Tengo que fijarme Mucho más en mis barras Con el Dark Knight No me hacía falta Y podía ver mucho más El entorno También Tiene menos botones El Dark Knight Uf, tío Uf, tío Gracias por la ayuda, gente Ale, ale, ale La verdad es que se palmaría Cuando salió esto Se me ha metido tu polla en la boca La verdad es que palmaría la gente Cuando salió esto Por primera vez Y nadie sabía las mecánicas Gracias por la raid, Carlos Hola a todos Bienvenidos Cuando cambias de Job Te vayas a mirar la Hot Bar Y suelen pasar muchos desastres Sí Es menos mal perder la percepción ambiental Cuando haces DPS Como un bestia Tampoco te creas que estoy haciendo tanto DPS Estoy perdiendo mucho DPS Hay muchos momentos en los que No estoy haciendo ningún ataque Porque estoy intentando Mirar alrededor O volver a invocar a Bajamund Me acaban de revivir Y se me olvida que Si no tengo A Ifrit o Garuda o Titán No puedo invocar a Bajamund Vale, hago Q Después de tirar el 3 Disaster Q para resetearlo E Para activar el Deathflare Y luego Quiero hacer RF Y le doy a la R Un montón de veces Sin hacer nada más Sin darme cuenta De que no tengo a Ifrit invocado Es una movida No sé Pero bueno Igualmente Los demás os la estáis sacando Para hacerme carrito Pero bueno Reina Es glamour más chulo Este se parece a tío Pero en Drawn Joder La verdad es que está muy guapo El glamour este también Igualito en Lala Madre mía Está chulo Me gusta Eso fue increíble Nunca imaginé que se fusionaran así Pero los derribaste De todos modos La verdad es que está guapo El combate Me gustan mucho Los rediseños De todos los primals De Eden Supongo que lo principal Es que ahora estamos Dos elementos más cerca De restaurar el éter Del vacío Vamos a ver Qué diferencia ha hecho Y el siguiente es Shiva El siguiente es Shiva Tío Mira Realmente funcionó Como dijo Urianger ¿No es Shiva? A lo mejor Shiva es para más tarde Pero falta el hielo Todo lo que podríamos haber esperado De hecho Nuestros esfuerzos Han sido recompensados En múltiples ocasiones Hay otro antes de Shiva Vale Me pregunto Qué pasará Cuando restauremos el hielo ¿Ocurre algo? Un elemento más ¿Y luego qué, tía? ¿Eh? Habrás logrado lo imposible Mientras que yo todavía seré Nada Sin memoria Sin pasado Sin familia Sin novio Encima solo tengo este conjunto Y se me está mojando Todopoderoso Todopoderoso Edén Puede reparar este mundo roto Pero no puede restaurar Los recuerdos de una chica Devuélveme mi vida Maldita sea Monstruo Todavía tengo hambre Extinguida la luz Despierta nuestro poder Dormido O algo así Creo que ha dicho No estoy seguro Basta de acertijos Zorra Dime quién soy Eres Eres ¿Quién soy, tía? O sea, dímelo ya Gaia Nunca me sentí tan orgulloso De estar suscrito a tu canal Voy a suponer que es Una hada femenina O sea, sí, ¿no? Ay, no lo comprendo ¿Me puedes hablar en cristiano? Zorra Gaya Gaya, ¿puedes oírme? Alejaos de mí Ay, oh, qué disgusto De verdad O sea, lo he pasado fatal Durante un momento En medio del sonido De la lluvia que caía Tu voz llamó Desde adentro Mucho después De que pasó la lluvia Tu voz resonó La traducción No sé Uf, vale Voy a mear Ahora vengo Heart of dark darkness Darkness El corazón de la oscuridad Si bien este aguacero Es precisamente el resultado Que esperábamos La novedad de estar Al aire libre bajo la lluvia Desaparece con bastante rapidez Sin mencionar que Gaia Se ve un poco enferma Continuemos esta conversación En el centro de Edén Vamos a darnos Un poco más de vidilla Igual Dejo de poner Tantas voces Es que me duele la cabeza De verdad De hacer el subnormal Pocas veces Me ha pasado esto La salvamos Muy guapos ¿En serio? No te haces una idea Uy Uy, qué ganas de veros Espero que vayáis Hechas unas porras Quiero estar orgullosa De mis bitches Antes de ponernos en camino Para restaurar El elemento hielo Discutiría la forma En que se llevará a cabo La invocación A ver, cállate Maromo Solo dime una cosa ¿Esto traerá el vacío De regreso A la forma En que era antes Del diluvio? Si bien nadie Puede decirlo Con certeza El cambio Que hemos observado En los puntos De intersección etérea Nos da motivos Para el optimismo No podías decir Que sí Simplemente De verdad Se puede suponer Razonablemente Que el vacío Continuará transformándose Y en las próximas décadas Recuperará una apariencia De su estado anterior ¿Décadas? Estás loco No creo que hayas entendido Bien la magnitud Del daño dejado Tras el diluvio Se habría tragado El mundo entero Si mi infilia No lo hubiera detenido Incluso si Rin Ha heredado su bendición Heridas como esa No se curan De la noche a la mañana Después de todo El vacío Ha estado completamente Desprovisto de vida Durante 100 años Y podría llevar Incluso más tiempo Recuperar la vida No espero resultados Inmediatos Pero sé que permanecerá Así para siempre A menos que hagamos Al respecto Mis sentimientos Precisamente Solo una vez Que se restaure El elemento final Podremos vislumbrar El futuro Que aguarda A las generaciones venideras ¿Harías todo esto Por un mundo Que quizás No vivas lo suficiente Para ver Mientras estoy aquí Tan absorta En mis propios problemas Que apenas pienso En nadie más Que en mí misma Me siento Como una zorra Una perra egoísta Durante tanto tiempo He escuchado esa voz Diciéndome Qué hacer O sea Quién ser Estaba tan asustada De lo que podría pasar Si desobedecía ¿Sabes? Pero ya no quiero vivir así Quiero ser yo misma Quiero ser mi propia identidad Mi propia mujer Independiente Fuerte ¿Quién soy? O sea ¿Qué soy? Quizás sea mejor Si nunca me enteró Si Rin es el oráculo De la luz Aquí para reparar Este mundo roto ¿Sabes? ¿En qué me convierte eso? Gaya El oráculo De las tinieblas Portadora De la miseria Y la muerte Un monstruo No es de extrañar Que me dejaran Madre Padre Y a continuación Os iréis todos vosotros Seguro Entonces Volveré a donde empecé Donde siempre he estado O sea Sully Gaya ¿Es el hada? ¿Qué ocurre? Miedo de perder el control Y arruinar todos tus planes Cuidadosamente trazados ¿Eh? Zorra No Eres tú la que me preocupa Rin Yo Me piro Adiós Perras Estoy hasta el chocho De vosotros Algo anda mal Eso está claro Si tenemos una repetición De su primera visita a Eden Es posible que se nos unan Esos amigos suyos Enviados al vacío Si vas a ver Que está haciendo Gaya Urianger Y yo Nos quedaremos con Rin Vale Joder Me dejáis a la repelente Anda de imbéciles ¿Dónde coño ha sido? Ah vale Sí La parte superior de Eden Está la plataforma esta Mi nombre es Gaya Eso dijiste ¿No? O sea ¿Estás ahí? ¿Hola? No te escucho Oliwi Eden El diluvio ¿Qué significa todo esto? No O sea No puede ser ¿Es esto lo que ha estado Esperando todo este tiempo? ¿Qué locura tía? ¿Qué locura tía? ¡Oh! ¡Oh! O sea Mi cabeza ¿Qué opones? El squirting De la oscuridad La oscuridad Que está dentro de ti Gaya Sí El nacimiento de la luz Va hacia ti Como polillas A la mierda ¿Devoradores de pecado? O sea En serio Aquí he llegado Aquí estoy ¿Dónde está Gaya? Que te ayudo ¿Qué símbolo? Azarito Rin siente comedores de pecados ¿Qué ha pasado? No intentes luchar contra ellos Solo trae a Gaya De vuelta al interior ¡Rápido! No creo que sea tan fácil Tancred Este símbolo Esta movida ¿Me debería sonar? No sé Poden ser muchas cosas Teleport Vaya viaje Creo que alguien Me ha echado Burundanga En el cocktail ¿Qué le ha pasado? Eso es motivo De preocupación Para más adelante Primero debemos lidiar Con esos devoradores De pecados Lazarito Si quisiera Repeler a nuestros Asaltantes Por fuera Le pediría a Tancred Que hiciera guardia Por dentro Mientras tanto Atenderé a Gaya Eso es lo que creo que es No lo reconozco yo Icono class Icono class Mía Icono 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 algo Icono algo Sí Definitivamente Alguien no Cumple requisitos Iguales a los ornamentos De X No lo pillo Laza Mira Mira, mira, mira No te preocupes No entréis O sea, no le peguéis Directamente ¿Qué son esos pajaretes? ¡Oh, la música! Del Final 8 No hay nada Que no podemos Llegar Cerdito Una rana Un lobo Un pollo Un pollo BJ Y otro pollo BJ no tenía ganas De cosplayarse El ídolo De la oscuridad No me suena De nada a mí ¿Es algo del Final 15 o qué? Disgusting Venga ¡Adelante! ¡Adelante! Dios ¿Por qué tengo más experiencia Con ese símbolo? ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué será? Tronca Dímelo ya ¡Dios! Eso es como el rayo De libertad ¿No? Imagino ¿Es eso lo que los controla? Hombre Tiene toda la pinta No se le puede hacer focus A los otros Vale Creo que Lo entiendo Sí No sé ¿Aquí? ¡Dios! ¡Me han reventado! Como mola la puta música Tío No me canso De verdad Esto Porque es que son de diferentes colores Así que no tengo ni idea Cual va antes Debería pegarme a ellos Vaya Hay un orden Azul Blanco Rosa Gracias Merco Hay muchas mecánicas nuevas Tío Hostia What the fuck Me... ¡Oh! 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 Un Joined Aspect El ETA se está volviendo inestable Oh no Hola Vale, con el grupo Lazar Mercun me ha hecho Rescue Ah, que aquí hay diferentes símbolos Vale, y como sé cuál es el mío ¿Tengo que ponerme en el mismo o en el que no es? Soy blanco Vale, en el contrario Estamos muertísimos He revivido a Mercu Eh... ¿Es antes o después? No lo sé Basel Lo sabía Me da tiempo Holy shit Hacía tiempo que no tenía que usar la mierda esa Para recuperar algo de mana Voy a intentar revivir a BJ Ahora Ahora Coño, tengo un Swift Cast Hemos palmado Uf, perdón, perdón Estoy muy lento con... Raza revive He revivido a Mercu y luego lo tenía en cooldown Y se me ha olvidado que podía seguir reviviendo Tenía en cooldown el Swift Cast, creo No el revivir Perdón Vale, volvemos a intentarlo Sorry Cuando te comes el rayo del contrario a tu color Te cambia el color Vale Y tengo que ir cambiando entre uno y otro, ¿no? Por lo que entiendo Ok No me da cuenta de que estaba detrás del tanque Estamos al inicio ¿Por qué no hacemos wipe? Creo que va a ser mejor Ay Ah, coño No lo había visto el otro Joder Vale Aquí es donde no me empapo Voy a ir con el resto y ya está Vale Vale, he hecho menos DPS por estar fijándome Pero al menos aprendo No sé hacia dónde va la mía Pero vale Joder Como mola la música, tío Es lo que más me está gustando Un Joined Aspect Vale Soy Lila Que earth Que earth Y Deás La C Roll Que earth Que earth Tío Os Much waves Lo peor de todo es tener que hacer esto Con la puta rotación No es buena idea juntarlos Para que pueda meter el Vayne a ambos Vale, es... No, ahí No, porque me voy... Bueno, da igual, vale, no me he caído Es porque he casteado Creo que es por castear ¿Qué pierdo el Fénix? Algo viene No hemos llegado aquí antes, ¿no? O estaba muerto Dios, Dios, la Virgen Vale, presente Lila Mierda 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 Vale, ¿ahí? No lo sé ¿Tengo que salir o entrar en...? Es que no lo sé ¿Qué ha pasado? No sé, pero me han reventado Voy a intentar revivir a B.J. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Y ya, ¡No, no, no! Dios, no parar esto ¿Cuál van antes? Creo que van primero las rosas ¡Hostias! No toques nada No lo sé, no lo sé Yo voy a hacer daño Joder, macho Vale, no he ido tan mal en esta Joder Imagínate en Savage Me pierdo Demasiadas mecánicas nuevas Cada combate tiene mecánicas nuevas Yo pensaba que lo había visto todo ya en este juego Joder ¿Cómo que la paloma de ultimecia? No me sonaba, ¿no? Y sigo sin verlo Es superior a ella Es que se va a ver algo ahora La paloma de ultimecia La paloma de ultimecia Tanta gente No se despierta ¿Qué hacemos? Los ornamentos de ultimecia Lo del símbolo Y pues no caigo ahora mismo Vaya labios, tío ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está todo el mundo? Recuerdo los cuernos de ultimecia En el pelo Y esas cosas Las alas que tiene Las pezuñas El vestido Entonces Joder, estoy sola Hasta nada se ha ido Yo solita Pues eso Joder, pues No No me parece tan Evidente My queen ¿Dónde? ¿Lo veis? ¿El símbolo ese que salía? Son las alas O los cuernos ¿Y las palomas? ¿Dónde veis las palomas? Ah, las palomas no tienen que ver Estaba buscando palomas El símbolo del estómago Vale Sí O esto de aquí Sí, vale Joder No lo ¿Significa eso que Gaia es Ultimecia? O el hada que lleva dentro Es muy de ultimecia Lo de poseer Otras brujas En realidad Así que Imagino que es eso Sí La paloma La paloma Son signifes añadidos Que se sintieron atraídas Por él Vale Silencio sin fin Oscuridad sin fin ¿Es así como se siente la muerte? No sirve de nada Nadie puede oírme Qué irónico Todas esas veces que quería paz y tranquilidad Y ahora que finalmente la tengo Desearía tener a alguien con quien hablar Es Skwal Es que es igual de mongola que Skwal Pensé que no podía soportar estar cerca de ellos Todas sus interferencias y sus quejas Y sin embargo nunca me sentí solo Es el diálogo interno que tiene constantemente Skwal Que habla más consigo mismo que con los demás Te pasas el juego leyendo sus pensamientos Pero no sirve de nada Incluso después de todo lo que pasamos Mis recuerdos aún no volverán No hay futuro esperándome Solo vacío Esos recuerdos Pueden permanecer perdidos para siempre Si tan solo este dolor me dejara Ahora cierro los ojos Y me sumerjo en la oscuridad Hola Moreine Y así no sufriré más Gaya Imagino que Rin Mamá Papá Despierta Ahora lo entiendo ¿Por qué esperarás mañana para reclamarnos? Gaya ¿Puedes oírme? Este momento perfecto No tiene por qué acabar nunca Tía No me rendiré contigo Gaya Di algo Tía Te puedes separar un poco Dame espacio personal ¿Vale? Está a punto de llorar Rin Por favor Te lo ruego ¿Recuerdas todas las cosas Que dijimos que haríamos? Como ir al segundo servicio Eso lo dijiste tú Rin ¿Vale? Déjame decirte Que creo que O sea El nivel de amistad Y comunicación que tenéis Igual En tu cabeza Es recíproco Déjame decirte Que no lo es De verdad ¡Qué pesada! Gaya Nunca estuve de acuerdo Con nada así Déjame en paz No me gustan Las galletas de café Gracias a Dios Estaba tan preocupada Por ti ¡Qué turra! De verdad Déjame en paz Tronca El hada se quedó en silencio Solo para ser reemplazado Por la voz de Rin Sonando en mi cabeza No mola el área esta Nunca pensé Que me alegraría Tanto escucharles Pero no pienso decirlo En voz alta Porque soy imbécil Como Ascual Mi personaje de Final Fantasy Favorito Odio comunicarme Y el pelo me vuela Además Todos ustedes Han pasado por muchos problemas Por mi culpa Por lo que vale Lo siento De todos modos Os he retrasado lo suficiente O sea Por favor Continúe con lo que vino a hacer ¿Vale? Sería bien que ahora fueras cambiando El tono de voz La verdad es que ya me voy cansando yo Ya he perdido la gracia De todas formas Tenemos Uy pa Tenemos que darnos vidilla Porque son las 12 ya Y no hemos terminado el segundo bloque Me alegro que hayas vuelto A tu estado habitual Pero ¿Cómo te sientes? Mucho mejor ahora Algo todavía me molesta El hada me habló en un sueño Y un torrente de recuerdos Se apresuró a atravesar mi mente No recuerdo que haya sucedido Nada como esto antes Y no estoy segura De lo que significa ¿Sabes? ¿Qué tipo de recuerdos? No puedo encontrarles Ningún sentido Tía Fueron solo breves destellos Vistos a través De los ojos De otra persona O sea Al menos Eso me parecía Minfilia Es decir El primer oráculo de la luz Una vez sirvió a Heidelin Como la palabra de la madre Si el oráculo de las tiniblas Es su contraparte Bajo Zodiac Entonces será mejor Que nos preparemos Para lo peor Sí El regreso de la noche Inclinó el equilibrio etéreo Hacia la actividad Que pudo haber servido Para despertar El fragmento De su poder En el primero Habiéndose despertado así Fijo Fijo su mirada en ella Que había sido marcada Por la oscuridad Gaia Marcada o no Gaia sigue siendo Su propia persona Gracias por el follow Es cual Que no te engañen Eres mi personaje Del Final Fantasy favorito No te está poniendo a parir Todo bien Gaia Ay no esa era Rin la que hablaba No es nada Deja en paz Zorra De todos modos Olvidémonos de todo esto Por ahora ¿Sabes? Habrá mucho tiempo Para pensarlo Una vez que se restaure El último elemento ¿Esta más blanca O sea idea mía? Será la iluminación De esta zona Vamos A por Shiva Entonces Shiva Lazarito Como el único aquí Que realmente ha visto A la Primal Quizás podrías describirla Para nosotros Pues se folló un dragón Para encontrar un alma gemela En una criatura tan antigua Y temible No pude imaginar Qué clase de persona Debía haber sido Shiva Que había desaparecido Hace mucho tiempo Fue una fuente De gran inspiración Para Isaile Cuyo método De invocación Difería mucho De cualquiera Que habíamos encontrado Anteriormente Es verdad Está sonando La Dragonsong El detalle De la música Por el eco Dio testimonio De las hazañas De la noble Shiva Y así Se sintió movida A dedicar su ser A esa misma causa O esta devoción La que le otorgó El poder De un Primal ¿Entonces Pudo controlarlo Ella misma? ¿Estás teniendo ideas Divertidas? ¿Ideas raras? Ah Solo pensaba En voz alta Eso es todo De todos modos Será mejor Que nos vayamos Nuestro viaje Nos llega Nos lleva A un gran glaciar Situado en la región Más septentrional Del vacío Os llevaré allí Lo más rápido Que pueda Abrigaos mucho Que haré un frío Que pela Es hora de extraer El Eter A pelear Estaba pensando ¿Quién ha hablado? Rin? Sí Que debería ir contigo Esta vez Quiero ser el recipiente De Shiva ¿Cómo? ¿Por qué? Al estar quieto Y pasivo Por naturaleza El hielo Es el elemento Que está más fuertemente Alineado con la luz Necesitaré acercarme Y usar mis propias habilidades Así como las de Eden Para sacarlo adelante Para que el oráculo De la luz Se convierta En el oráculo Del hielo La música de aquí Es buena Eso espero Porque la música De Shiva Sé que a algunos De vosotros Flipa Pero A mí no me parece Me parece la más floja De la banda sonora Del Final 14 En general No, no me entusiasma Esa canción No sé No puedo afirmar Estar a favor De esta estratagema Y sin embargo El primal Que encontramos En la fuente Fue convocado De la misma manera Las ventajas inherentes Son innegables Pues veo divididos No De ninguna forma ¿Has olvidado Lo que hace el acerito A los primals Que convocamos? No voy a quedarme De brazos cruzados Y ver como él Y Rin Se sacan el alquitrán ¿What? El uno al otro Se dan de hostias Supongo En cualquier caso El éter solo regresa Al vacío Una vez que la criatura Ha sido asesinada Aunque parece Que aún no lo has tenido En cuenta Presumiblemente Hay una forma Segura de dispersarlo Pero sigue siendo Demasiado arriesgado Pensé que tenías Más sentido común Rin Pero no es tan malo Como parece Si la entidad Deiforme Fuera tan volátil Como los primals Que hemos convocado Anteriormente Sería lógico Suponer que En su papel de conducto Rin estaría en apuros Para mantener el control Lazarito No tendrá más remedio Que defenderse Por todos los medios Necesarios De lo contrario Su vida Estará perdida Sé que es peligroso Pero no puedo dejar Que eso me detenga Por favor Tengo que intentarlo Pero no veo Por qué esto es necesario En primer lugar Nunca tuvo que correr Riesgos como este Por los otros elementos Eso estaba pensando yo ¿Qué cojones? Edem Posee un poder Casi infinito Pero qué pasaría Si comenzar a actuar Sin mi intervención Si comenzar a alimentarse Del éter Al igual que otros Comedores de pecados Desaría todo Nuestro arduo trabajo Es una eventualidad Desconcertante Y una que no se puede Descartar Me preocupa Que incluso Si realineamos Los elementos Las cosas Eventualmente Volverán a ser Como estaban Después del diluvio Pero si le enseño A Edem A nutrir el medio ambiente En lugar de drenarle La vida Podemos dejar Que se ocupe Del vacío En nuestro lugar Analizaré el éter A través de mí misma Y le mostraré A Edem Cómo se hace Estoy empezando A sospechar Que a Edem Lo ha construido Alguien O algo Porque parece Que es una máquina Que está programada Para hacer las cosas De una manera Y aquí está Rin Hackeándola No estamos tratando Con una mascota Doméstica Estúpida Si todo sale mal Entonces que O sea Mira que dispaba Sé que todo esto Suena como si estuviera Dando un acto de fe Pero ha sido una apuesta En cada paso del camino Hemos logrado llegar Hasta aquí Gracias a la fe En nosotros mismos Y en los demás Al poder de la amistad Está flipando Igual que escucha ¿Cuál en el final 8? En un momento Un momento Si confío en los demás ¿Me irá mejor? No puede ser Se me está nublando La mente Esto va en contra De mis principios Debo ser un lobo Solitario Así seré más guay He dejado perfectamente Claro mis sentimientos Al respecto Pero tú ¿Qué dices Lazarito? Intentaré no hacerle Mucho daño El poder de la amistad Coño Pero bueno Roy Uf Gracias tío Por los 5 subs De regalo ¿Dónde están los parquitos? Aquí Gracias tío Bienvenidos A la tripulación Daré las gracias A Roy Si estáis por el chat Ahí están Tus parquitos Roy Ahora más los de tardis Que tampoco han querido salir Por algún motivo Muchas gracias Por el apoyo Chicos Roy No me los pidas de vuelta Cuando El día 3 Cuando veas Un vídeo Que ha editado Lobito Porfa Gracias por el apoyo Roy Y 5 subs De regalo De Wanna see my tardis Que no le gusta Quedarse atrás Bienvenidos Valdivia El Siyes El El Kevin David Y Vic Grill Grande Tardis Gracias por el apoyo Has cobrado Hoy Hola Lobito Un abrazo Chicos Gracias Vale Continuemos Rin Supongo que si tienes el corazón puesto en esto No tiene sentido Tratar de disuadirte No hagas nada imprudente Vale papá Esto va a funcionar Lo prometo Bueno Por nuestro bien Eso espero Porque si El primal Se hace cargo Estás jodiendo Todo irá bien Con todos ustedes a mi lado Sé que pase lo que pase Al final saldrá bien Está como una cabra Todos nosotros Espero que no me incluya Zorra Ni siquiera puedo ocuparme Mis propios problemas O sea Mucho menos de los tuyos ¿Sabes? Basta con saber Que estás ahí De todos modos He decidido sacar una hoja De tu libro Hago lo que quiero Cuando quiero Tomé mi decisión Así que ahora Tengo que llevarla a cabo Sí Pero esta es una olla De pescado Completo ¿Qué? Esto es un tema Completamente diferente Bueno El punto es que Esto es lo que quiero Y haré lo que es necesario Para que funcione Tenía dudas Sobre Sobre ello Roy Luego el día 3 Os lo cuento No falta nada Cuando salga en Walker Os cuento Espero que nadie se ofenda Solo digo eso Esta posiblemente Es mi pelea favorita De todo de Eden Uh ¡Refulgencia! Venga Vale Luego en el siguiente bloque Igual me tengo que cambiar A Dark Knight ¿Vale? Si no tengo suficiente Item level Me habría gustado Hacer las todas De Summoner Y la próxima vez A lo mejor Cambiar al tanque Para ver diferentes Perspectivas Pero bueno Oh que guay Como cuando se transformaba A Ishaile Mira Exactamente igual Que con Ishaile Que chula Yo me ofendo ya Por si acaso Ay lo siento Diem Oh Hostias Wow Es una Sheba Basada en Rin Es Sheba chiquita Que chula Oh me gustamos el diseño Shebin Filia Min Sheba Que guay Oye Los escenarios Para las peleas Están molando mucho Vale Cuando queráis Chicos En la caña Tienes que venir Más abrigados Bueno mira Mercu viene abrigado Absolute cero Vale Vale El extremo De Sheba Tiene muchos Posicionales Según Va cambiando De armas Y tal Voy a estar atento A donde se pone La gente Regres Atrás Es muy pequeñito El ojo Está hecho a joder Regres Regres Ay dios mío Vale no soy el primero en morir Mira la espada Va con dos espadas De hecho Como con sus dagas En lugar de espada y escudo Diamond Frost ¿Qué cojones? Ay dios Ay dios No sé No sé No sé No sé No sé qué No sé qué significa eso Heavenly Strike Oh ¿Me puedo mover? No puedo mover Biting Frost Wow Vale Mita de la pelea Tendrá cambio de fase también Como la Sheba normal A mirar atrás Axe kick Oh Ha cambiado Hola Pero bueno Rin ¿Qué va a hacer? Tranquilidad Debe ser restaurada A la tierra Más de tiempo Oh Heidlin Hay varios Blood of Light Oh El diluvio Tenemos que Detenerlo o algo No tendría que ver Sacar Fenix Ah mira Y los demás están allí Con el otro cristal Sí creo que es Es como lo que Tuvo que hacer mi infilia Al detener el diluvio ¿Por qué no le he hecho daño? Bien El ataque es menor Por favor Estaba admirando el diseño Del personaje Mira tío Está muy guapo Darkness Darkness Holy Light Hay que ponerse en ellas Tenemos todos en el mismo color Supongo que sí Hostia la música Vale me gusta Ay Perdón 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 ¿No? ¿No? ¿Me mata? No lo sé Voy a sacar el Fenix Que cure un poco Me gusta la música Me gusta mucho No me ha dado tiempo a llegar Uff Ah Me ha hecho rescue Melko Creo que no ha entrado Pero ha sido un buen intento Resplendible Dime Strikers No La luz Va a ser En paz Cap Este súper Llegas Hay que ponerse en찰 En visibilidad ¿No? Llegas Y Por favor Tuyo Más Pu S En Tranquil ¿No? No da tiempo Me he muerto Y no es el final Ah, pues menos mal Pensaba que era el final de la pelea No puede contener el poder Casi la lías, no lo sabía Estaba Ikurik saltando, creo Uy, ¿y esta? Ah, y entra Gaia a ayudarla ¿Va a compensar echando Oscuridad o qué? Un martillo Para romper el hielo Qué guapo The darkness Me gusta mucho la música ¿En serio no te mola, Koenig? ¿O era para no hippearme? The flood of light Mirar, tío, a Gaia Esto me recuerda A Diablo I want to see what tomorrow will bring Era coña, vale No We're so close Parece un juego completamente diferente, tío A A Ren Reborn Los propios personajes Las animaciones Durante los combates Las mecánicas Es que Parecen dos juegos completamente diferentes Como si este fuera el Final Fantasy XIV-2 Como si este fuera el Final Fantasy XIV-2 Apoyados el uno y el otro Ay, Merku No había visto a Merku Es que es chiquito Lo siento, Merku No había visto al Lala No he muerto en esta, ¿no? Creo Ah, sí, sí, he muerto al final Por intentar tirar el Limit Break Soy gilipollas ¿Te diste cuenta de que era el segundo conjunto de ropa? No ¿Es una comparativa con algo? ¿Con alguien? No me da cuenta Podéis saliros para que me lleve el loot O darle a Nid al menos Grid, lo que sea Paz Gracias Y en mitad de la pelea Para separar la parte La parte y mete el Heidelin Kick Perdón, Merku ¿Ha saltado el diálogo? Ay, pero no era un traje Que hubiéramos visto antes Me he dado cuenta de que Estábamos deteniendo el El diluvio de luz Y los cristales de Heidelin Eso sí que me he dado cuenta Me mola que lleve un martillo Gaya No le puedo poner ya la voz Esa Mola demasiado para ponerle esa voz ¿Qué le pasó a Shiva? ¿Ella todavía tiene el control? No Se ha ido Pero Gaya Era broma ¿Qué? ¿Qué quiere, zorra? Ese martillo Hace juego Con tu vestido Tiene pinta de pesar Además Qué guapa la canción Veo que has vuelto A tu Ño Idiota Normal Siempre fashion Nunca in fashion Con los ítems que han looteado Igual puedes pillar algo De más ítem level ¿Sí? Mira ¿No es bonito? Quizás podríamos llevarlo Con nosotros En realidad conviene Que se hagan amigas Por aquello de mantener El equilibrio ¿No? Entre la luz y la oscuridad En el primero Acabo de darme cuenta De la canción No de este tipo ¿Es el tema de ¿Es el tema de Elon? ¿O O del orfanato? No sé Es que lo usa muchas veces Es así el tema cuco Y triste Si tú lo dices De todos modos Incluso podría ser Un bonito collar Buena idea Y aquí se combina Con el del jardín de Balam Me ha pegado mucho En este momento Sí Me estoy volviendo lento En mi vejez Porque parece que Gaya se me ha adelantado Pensad que ella Sería la que rompería El hielo ¡Qué bueno! Puede que haya tenido Un comienzo difícil Pero creo que harán Una buena pareja Este tema es idéntico Ese es un indicio De melancolía Que detecto en tu voz Algo parecido De una madre Ave Suspirando Cuyos polluelos Han volado Por el nido Humor de padre Padre pájaro Si no te importa Pero sí No estás del todo equivocado Bueno así Cuando finalmente Llega el día De decir adiós Me alegra saber Que no estará sola Después de eso Podemos ir al segundo servicio Por galletas de café Ojo tía Estás obsesionada Con las galletas de café De verdad Tú ganas Y si son algo menos Que la perfección en sí Nunca te dejaré olvidarlo Algo menos Que la perfección Si no son de tu agrado Hay muchas otras cosas Que puedes probar Supongo que ambas Merecemos un pequeño capricho Después de todo Ese árduo trabajo De verdad sí Qué pava que soy Ahí estábamos riendo Como si no nos importara Nada en el mundo A pesar de lo fugaz Que fue En ese momento Estaba contenta Pero mi vida Nunca estuvo destinada A ser tan simple Se va a morir O se va a sacrificar O algo ¿Dónde vas? Joder Es que no puedo frenar Ahora Le da la autorun Lo siento mucho Claramente tengo Un largo camino Por recorrer Antes de poder manejar Ese tipo de poder No te rayes tía Pero logramos Lo que nos propusimos Ya que tenía fe En que lo haríamos Así que sin más preámbulos Volvamos al campamento Y admiremos nuestro trabajo Madre mía El pixel art Que ven mis ojos Vida Un poco de césped Aquí y allá Así No está mal La verdad Qué bonito Es que estos mismos Viajes de cámara Y demás No estaban En Arrel Reborn Ni en Heavensward Creo Es que es increíble Que sea el mismo juego Tiene el mismo motor gráfico Se nota Pero hay Dios Una diferencia brutal Sí, se nota Que no tenían Un puto duro En Arrel Reborn ¿Quieres mirarte al equipo Para Hostias Tengo que reparar 4,55 Vamos a ir muy justos Sí, para la siguiente Puedo sentir Puedo sentir Todos los elementos Revitalizados Trabajando en armonía Siempre he creído Que Eden tenía el poder De restaurar el vacío Pero nunca esperé Que sucediera tan rápido ¿Has visto cómo Usaba el martillo? Gaya Sus padres tenían Que ser carpinteros ¿Martillo? ¿De qué estás hablando? Perdón ¿Martillo? ¿De qué hablas? O sea Por favor Soy una mujer De nacimiento Soy una mujer delicada ¿De acuerdo? No me trates así Como si usara un martillo Eso es una herramienta De los pobres Los que hacen Trabajos manuales ¡Guau! ¡Qué asco! Lazarito debía estar Imaginando cosas Me pregunto Si los efectos Del éter reequilibrado Se extenderán Al resto del vacío Quizás tendremos Que esperar y ver Además Estoy segura De que a todos Nos vendría bien Un descanso Debo decir Rin Que es reconfortante Verte adoptar Un enfoque Con más mesura Para variar Bueno Si mi experiencia Aquí me ha enseñado algo Es que no debería Presolarme Sin estar preparada Y también aprendí Que hay algunos problemas Que no se pueden resolver Solos ¿Ah sí? ¿Ah sí? Desde que me liberaste De Ulmour He conocido a todo tipo De personas amables Que se han esforzado Por ayudarme Pensé que debería Hacer todo lo que estuviera En mi alcance Para compensar su amabilidad Y hacerle el mundo Un lugar mejor Pero ahora más que nunca Me doy cuenta De que hay un límite En lo que puedo lograr Por mí misma Aunque puedo convocar No puede controlar Eso es si quieres Vale De acuerdo Dejaré un momento Dejaré un momento De debilidad Si las cosas No funcionan Siempre podemos ir Por caminos separados Y como si nada Hubiera pasado Venga Espabilad Que se me está haciendo tarde Pero por otro lado Si puedo resistir A la tentación De golpearte Cada vez que me molestas Lo cual debo decir Bastante a menudo No tengo jefes Sin que quedarme Gracias Gaya Bueno Nessasark Gracias por pasarte Que descanses Puedo sugerir Que continuemos La conversación En Amaren Aunque el vacío Ahora puede soportar El follaje La normalización De las tierras Apenas ha comenzado Y demorarse demasiado Todavía entraña riesgos ¿Pasa algo, Tancred? Nada de lo que tengas Que preocuparte Vamos Se ha rayado Se ha rayado El gracias Antes de hacer cualquier otra cosa Debemos informar A Yalford Querrá saber Cómo nos ha ido En el vacío Hablando de Mordshawk Hubo un bocadillo De algún tipo Que me... ¿Cómo? Un bocadillo A snack of some sort De algún tipo Que me llamó la atención La última vez No puedo describirlo Del todo Pero se veía Squidgy ¿Qué coño significa eso? Mooso No lo sé A pesar de la fuerte sospecha De que puedo vivir Para arrepentirme Me gustaría probar un... Ah, pues no No sería mooso Entonces Se vería... Sabroso A lo mejor Esponjoso Sí Gelatinoso Vale Oh, creo que sé A qué te refieres Puede que no sean Muchos para mirar Pero apuesto a que Tienen un sabor increíble Quizás también Podríamos probar Una olla De esos retorcidos En gelatina ¿Sabes? O como se llame Incluso te dejaré Probar el primer bocado Tía No, gracias Primero galletas de café Ahora gusanos En gelatina El cielo prohíbe Que ustedes dos Puedan comer algo En condiciones Lazarito ¿Puedo pedirte un favor? Mientras Tanquer y yo Regresamos al Cristarium Para informar A nuestros camaradas De nuestras recientes hazañas Quiero que acompañes A Rin Y Gaia A Mordsog En marcha Chicas Habla con Jalford Calamardoso Vale Estaba por aquí El señor este ¿No? De que A ver Tengo 475 460 Es lo que menos tengo Sí Imagino que apócrifa Es para Savage ¿Verdad? Lo demás es Antiquity Esto es apócrifa Es 480 El cinto Y el casco El casco no podemos El cinto Sí que podríamos Lástima que luego Los vayan a quitar Pero bueno 460 Brazaletes Y un anillo 480 ¿Era 480 O 485 Lo que pedían? Espero que fuera 480 Y sí Voy a reparar ¿Quieres galletas De los Lala Scouts? Vale ¿Hay para reparar aquí? Sí Madre de Dios El equipo Ah es 485 El último Igual tenemos Suficiente Para llegar Aún así Somos party Ah ya no somos party Completa Arc se ha ido Te caja 20 euros Pues nada ¿Te crees que tengo 4.300.000 Sin subirme Ningún job De crafteo Por estar tirando El dinero Cuando puedo conseguir Las cosas gratis Mercu Todo bien ¿Todo bien señorita Gaya? Lo será una vez Que salgamos De esta ciudad Del desierto Si tengo que pasar Otra noche En esa habitación Pequeña Y lúgubre Yo que sé Lamento mucho saber Que el alojamiento No fue satisfactorio Investigar la posibilidad De alojamientos Más cómodos De inmediato Si creo que nos quedaremos En Mordshow Que al menos por el momento Podría llevarme un tiempo Escribirle informe Ya que nuestra expedición Fue bastante agitada Cacerito Realmente aprecio Lo que has hecho Y lamento todos los problemas Por los que te he hecho pasar A ver te preocupes por eso ¿Verdad? Lo hecho hecho está Además Todo sale bien al final Es Mercu El que me está Whispeando con él Como si quiero galletas Tienes razón Ahora que tal ese regalo Que nos prometimos Puede que no tengan Galletas de café aquí Pero he escuchado Que las tortas serpenteantes Son para morirse Ahora te morirás Por comértelos Solo hay una forma De averiguarlo Estoy seguro Que probar las delicias locales Nos mantendrá ocupadas Entre escribir informes Y pensar en el próximo plan de acción Con suerte Tendremos otra oportunidad De visitar el vacío Para ver como van las cosas Ni siquiera piensas En dejarme atrás Se han hecho Amiguis Uh Antes Antes Desbloqueamos el sabat ¿Hace falta que lo lea Realmente Lo del sabat Prima informe De que se ha establecido El equilibrio En los seis elementos Del vacío Como tal Representantes del cristal Realizarán Visitas regulares Al campamento Para observar Cualquier cambio Que ocurra Supervisaré La entrega De los materiales Bla 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 Además Rin ha accedido Amablemente A proporcionar Un informe De sus tribulaciones En el vacío Incluido El encuentro Con el ser Conocido como Shiva El relato verbal Preliminar Me dejó atónito La verdad es que Ha estado muy guapo El combate con Shiva Premegundo ¿Cómo te va Lazarito? De hecho Quería preguntarte algo Pregunta Yo que sé Habla No te preocupes No es nada peligroso Me preguntaba Si te gustaría Unirte a Gaya y a mí Para un té tradicional De la tarde De Mordshawk Están de viaje gastronómico Ojalá al recoger el sábado Pusiera algo en plan Toma Pégale más fuerte Sí Es un segundo informe Recuerdos diferentes Ahora nos dará dolor de cabeza Y ya está ¿Esto te concierne Lazarito? Otro cristal ¿O no? Han actualizado El USB Del primer cristal Incluso podría ayudarme A recuperar mis recuerdos Pero cuando lo miro más de cerca Veo imágenes tuyas Dando vueltas en su interior Sea lo que sea Probablemente signifique Mucho más para ti Que para mí Este cristal Contiene los recuerdos de Eden Hemos visto uno de estos antes ¿No? Sí O sea que es otro cristal Dolor de cabeza Lo mismo Lo mismo Vale Con una canción Buenas noticias O al menos Tiene el potencial De ser una buena noticia Recibí noticias Del maestro Urianger Desafortunadamente El mensaje fue bastante escaso En detalles Solo te pidió Que regresaras al cristalium Y te encontraras con él En las escaleras errantes No es el lugar más probable Para reuniones importantes Pero supongo que podrías tomar Una pinta o dos Mientras estás allí Materu Teru Has locked out Igual se va a dormir Madre Que mañana madruga Podría teleportarme La verdad ¿Es esta de aquí? Sí Dependence Más da Me espía en chat Madre 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 Hola Agapete Ah Venimos de verdad A tomarnos una pinta En huevos Te ruego que aceptes Mis disculpas Por llamarte aquí Con tan poca antelación El asunto que deseo discutir Es de considerable importancia Si es tan urgente No sería más rápido Usar esas cosas De perlas de enlace Que las De las que me hagan Estaba hablando Rin Es mejor pronunciar Estas palabras en persona No tienen batería suficiente Para aguantar Todo lo que hablo Porque soy así De pesado Mutancre de esta mosca Nos van a dar malas noticias ¿Ha pasado algo vacío? No Nada de eso merece nuestra atención inmediata Los elementos están en un estado de equilibrio Y la propagación de la flora continúa a buen ritmo Entonces ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Como sabes No somos de este mundo Provenientes de lo que se conoce como la fuente Ah, igual vienen a contarnos eso Que están muriéndose Sin embargo No, esto ya lo sabíamos Esto es en la 5.2 Se supone Y si te quedas aquí demasiado tiempo Es posible que nunca puedas regresar Precisamente Ahora con las ruedas del cambio En el vacío puestas en marcha Creemos que esta es una coyuntura adecuada Para despedirnos Lamentaremos no estar presentes Para ver cómo la transformación se completa Por eso está rayado ahora Tancred Porque se tiene que despedir Sin embargo O sea No parece que valga la pena perder sus cuerpos Si tienen que volver a su propio mundo ¿Quiénes somos nosotros para deteneros? ¿Sabes? Siempre supe que llegaría este día Yo solo Todavía tendrás a Gaia y Lazarito ¡Hola Rafa! ¿Qué tal tío? Casi dos añitos ya Bienvenido de vuelta Un abrazo Rafa Espero que te vaya todo muy bien Sé que verás esto hasta el final Juntos Lo haremos Puede que no sea la mitad de la mujer Que era mi infilia Pero tengo amigos A los que puedo recurrir A veces pueden ser brutalmente honestos En su opinión No se me ve O prefieren guardar sus palabras Y dejar que sus acciones hablen Eso porque el juego no me deja hablar más Prométeme que no te volverás a transformar en Shiva A intentar matarme Aunque no puedo decir Lo que nos deparará el futuro Sin duda Rin y Gaia Necesitarán su apoyo en los próximos días Vale, o sea que sí Esto sí que es después de la 5.3 O sea, se están despidiendo Se piran Y nos quedamos solos Por desgracia Los misterios que rodean al hada Aún no se han resuelto A las hadas Ya sea que encuentres las respuestas que buscas O no No prestes tus oídos a sus dulces Ah, no A la hada de A Artemisa, probablemente A Ultimecia No prestes tus oídos a sus dulces palabras Porque tu voluntad es tuya Nunca olvides eso No lo haré No lo haré Se acerca el momento de nuestra partida Sin embargo Sabed que no importa donde estemos Siempre rezaremos por vuestro éxito Porque os vaya bien Con Orianger y Tancred listos para dejar el primero Parece prudente compartir este desarrollo con Jalford Quien continuará supervisando las expediciones al vacío Muy bien Vamos allá Hasta que nos dejen Con el equipo que tenemos Imagino que podremos hacer dos o tres al menos Regresas antes de lo esperado ¿Todo bien? Dios mío Esto es bastante desafortunado Me atrevería a decir que es algo muy importante Que se vayan con tanta prisa En cualquier caso Les deseo mucha suerte Donde quiera que les lleve su trabajo Me quedaré aquí Y mantendré el fuerte Por así decirlo Tomaré las provisiones necesarias En caso de que se requieren más incursiones en el vacío Buena suerte, maestro Lazarito Vale Perfecto Ya vendré aquí a mirar El equipo Con más calma de Eden Porque voy a querer hacerme glaumus de esta mierda Tendré que mirar el equipo Para todos los jobs que tengo Lazarito Así que los rumores de tu habilidad Para estar en el lugar correcto En el momento correcto Son ciertos Verá Acabamos de completar nuestros preparativos Para otra expedición al vacío La señorita Rin Y la señorita Gaya Están de acuerdo en que ya es hora De que vayan a ver Cómo van las cosas Aunque debo decir que Estar a su entera disposición Noche y día Pone a prueba mi paciencia Bien, bien Qué casualidad verte aquí No sé qué voz ponerle Porque habían interrogaciones Son Gaia y Rin Lazarito Nos estábamos preparando para otro paseo en el Skyslipper ¿Quieres unirte a nosotras? Vale Había otra cosa que debería mencionar Antes de que os marchéis Ahora que la situación en Elmore Se ha calmado un poco Mis asociados Han hecho algunos avances En la investigación de su pasado Señorita Gaya ¿Ah, sí? Pensé que esto era lo que querías Yo también Pero me Yo también Pero me gusta bastante Como están las cosas ahora Indagar en mi pasado Podría O sea, no sé Estropearlo de alguna manera ¿Sabes? Además Descubrir detrás de la voz de mi cabeza Y mis extraños Poder ser una gente Se va a desinteresante En la vida que tuve En elmore Entiendo Encontraremos las respuestas Juntas Como hacemos todo lo demás ¿Cómo estaban las galletas? De los cojones Ya veis hablando de ellas Desde el principio De Edén Oh Estaban deliciosas Como siempre Pero escuché que engordan bastante Por lo que generalmente Solo compramos una Y comemos la mitad A cada una Joder macho Van a acabar Con algún desorden Alimenticio A dos adolescentes Estas A veces me pregunta Si tienes galletas Como cerebro Rin Le dice Ahora el lenguaje inclusivo Aunque debo decir Que mi tiempo en el cristalium Ha sido bastante agradable Incluso tuvimos la oportunidad De hacer un collar Con el cristal de hielo Que encontramos ¿Quién lleva el collar? Rin, ¿no? En caso de que se lo pregunte No he descuidado Mi entrenamiento No quisiera que mis habilidades Se oxidaran Solo porque Tancred No está cerca Estoy lista Para lo que me depare El futuro A Orianger También le complacería Saber que has metido La cabeza En esos viejos tomos Anticuados ¿Sabes? Incluso he estudiado Un poco por mí misma O sea Después de todo Depende de nosotros Ocuparnos del vacío Ahora Somos un par de perras Peligrosas Estoy orgulloso Espero ver Cómo han cambiado Las cosas Desde nuestra última visita Vamos Vayamos al de Rick Yo también Draguel Y soy yo El que le está poniendo la voz No, en realidad Ahora es menos estúpida Que antes Al menos Es que es básicamente Squall Del Final Fantasy VIII En Tia Pero ahora ya ha terminado Su desarrollo El desarrollo Que le cuesta a Squall Todo el Final Fantasy VIII Pues Gaia Lo ha tenido En Cinco horas Me acabo de fijar En la forma Del diluvio Cuando lo para Minfilia En el hueco ese Estoy aquí Conduce tú No pasa nada Ah, bueno, no Conduce Gaia Ay, no me di cuenta De que sabías conducir Mientras estabas fuera De entrenamiento Yo estaba practicando Otro Skysleeper Que tenía en el cristal Y un tía ¿En serio? Eso es fantástico No te creas He estado tirando Más de tu propio peso O sea, solo quería Hacer lo que pudiera Para contribuir más Sentados, relajados Y dejarme el resto a mí No hay necesidad De parecer tan aprensivo ¿Sabes? Vamos, de acuerdo O sea, venga Luego hay que llevar a Edén Por todas estas zonas Que se dé un paseo Para que vuelva a salir La vegetación El agua Y todo lo demás Es extraño Verte de repente En los controles ¿Por qué no me dijiste Que habías estado practicando? Quería sorprenderte ¿Sabes? Bueno Considérame sorprendida Todo este tiempo Pensé que solo serías buena Para romper cosas Con tu martillo Vuelvo a mencionarlo Y podrás caminar El resto del camino Zorra Lo mejor es que me porte bien No me gustaría Quedarme varada En el vacío Y perderme el festival Supongo que es la primera vez Que lo habrás oído No lo hemos mantenido Exactamente en secreto Pero aún está En etapas de planificación Verás El regreso del cielo nocturno Ha traído muchos cambios Y aunque todo el mundo Está contento La realidad es que También ha sido bastante estresante Tener que adaptarme A una nueva forma de vida Al ver lo duro Que están trabajando Nuestros mayores Para mantener el cristal En funcionamiento A jóvenes como yo Se les ha ocurrido La idea de organizar un evento Como una forma De expresar nuestro agradecimiento Claro Han perdido al Exarca Ya el Exarca No está para dirigir el cristal Está Está convertido En perchero Enfrente de El trono De Alak Una vez que regresemos al vacío Ayudaré como uno De los organizadores No pensé que diría esto Pero di gracias Que me tengo que ir a dormir Para no escucharte más Buenas noches madre Descansa Cielo Surce sueños A ver si mañana por la tarde Podemos jugar un ratillo Antes del stream Voy a echaros una mano Pero creo que lo tenéis Todo controlado No estaría tan segura de eso Pero haría todo lo posible Para que sea un éxito Si todo va bien Todo lo que necesitas hacer Es presentarte Y divertirte Si Luego le mando un audio Dándole las buenas noches Hablando así Buenas noches Tía ¿Y tú Gaya? ¿Te gustaría ayudarme En el festival? Y luego otro audio Para desearle los buenos días Cuando se despierte mañana Que diga ¡Buenos días! ¡Zorra! ¡Que nada te detenga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Tengo la pierna Tengo un calambre en la pierna Pilotar esta cosa de ver Me he puesto más tensa De lo que me había dado cuenta Son como el agua y el aceite Si tiene ganas de cambiar de lugar Solo di la palabra ¿Tan lejos está? Es un viaje por autopista Por Estados Unidos 14 horas Para ir de Delaware A Washington Ahora están al lado En realidad No tengo ni puta idea ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¡Oh! La vegetación Se está muriendo No sé Cambio de estación Como luz y oscuridad Sí, cualquiera lo diría Agua y aceite Agua y aceite Creo que eso lo explica Ha pasado ¿El cristal? ¿El cristal? ¿Ha perdido elementos o algo? Acabo de ver un bug visual Luz ¿Significa esto que todavía hay demasiado en el vacío? No soy una experta Pero esto podría ser el resultado De perder el control Cuando restauraste el elemento hielo ¿Aes? A pesar de que traté de usar De que traté de usar la oscuridad Para contener el derrame de luz O sea Parece que no fue suficiente Entonces volveremos Volvemos a donde comenzamos Oh Todo esto es mi culpa No, Rin No debes culparte a ti misma, zorra Has vuelto a mí Restaura la oscuridad Mientras puedas Una voz familiar Un destino ineludible La promesa de salvación Al borde de la ruina En los restos de un pasado perdido Encontraría mi verdad Restaurar oscuridad ¿Qué dijiste? Restaura la oscuridad Al mundo inundado por la luz O sea, me entiendes ¿Sabes? Pensábamos que habíamos restablecido El equilibrio de los seis elementos Pero quizás todavía Están demasiado alineados Con la luz Si ese es el caso Tal vez podamos arreglar Las cosas Usando Darkness ¿Usando Darkness? ¿Hablas ¿Hablas en serio? Tírate el squirting De oscuridad Ese de antes ¿Podría funcionar? Gaya, es una idea brillante Buenas melos Yo no iría tan lejos Acabo de recordar Lo que aprendí Durante nuestras aventuras ¿Sabes? Eso es todo Pero esto significa Significa que tendremos Que tendremos que volver A llamar A sus servicios Si le parece bien ¿Sabes? Hay problema Tronca Darkness Hemos llegado tan lejos juntos Y veremos nuestra misión Hasta el final Hasta el corazón de Eden Buenas noches Dark Nalfa Descansa Se piro Vale Para adentro Yo creo que le queda perfecta La voz al azarito Suelo haber gente Aquí en esta área ¿No? Por lo que parece Bien, comencemos ¿Hubo primals alineados Con la oscuridad? No puedo recordar ninguno ¿Ha sido ya, madre? ¿Teresa? Porque sé lo que viene Se ha ido No pasa nada Se viene nube de oscuridad ¿Verdad? ¿Hubo primals alineados Con Darkness? Parece que no puedo Recordar ninguno No me he ido Ahí está No puedes equivocarte más Ah, ¿no? Estaba haciendo el vacío ¿Por qué eres así? Igual Pues igual no viene todavía Nube de oscuridad Viene más tarde ¿Quieres decir que no hay una? No sé de qué me hablas El dios de los ancianos Zodiar puede ser adecuado Pero necesitamos algo Con lo que el azarito Realmente se haya encontrado Y preferiblemente Que haya derrotado Vas a fliparlo fuerte Bueno ¿Tiene que ser primal Para que funcione? Si solo necesitamos Mucha oscuridad Quizás haya otras formas De obtenerla Puede que tengas razón Lo que en última instancia Necesitamos Es un estado de oscuridad Altamente cargada No debería importar La forma que adopte ¿Te viene algo a la mente Lazarito? ¿Nube de oscuridad? ¿Por qué me tienes La caída con un bombo? Darkness We need darkness ¿Te refieres a la catástrofe Que se tragó al décimo tercero Y lo convirtió En un vacío sin vida? Podríamos necesitar algo En una escala Un poco más pequeña ¿Qué coño les estoy contando? ¿Eso? ¿La nube de oscuridad? No puedo ni empezar a imaginar Lo poderosa que debe haber sido Diría que hemos encontrado El candidato perfecto Pero donde encontrar Un lugar adecuado Uno donde la oscuridad Sea fuerte No será fácil En un mundo inundado Por la luz Bueno Tenemos al guerrero De la oscuridad Y al oráculo De la oscuridad Aquí mismo Me parece un lugar Bastante guay Pero ¿Y qué pasa con el éter Alineado con la luz Que nos rodean? Ahí es donde entras tú Tía Puedes suprimir la luz Mientras yo traigo la oscuridad Combinando nuestros poderes Podemos hacer que funcione Donde quiera que estemos Ya te lo dije Somos unas perras poderosas Combinando nuestros poderes Casi te engaño Vale Ya hacía yo Venga 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 Se viene No tengo miedo Solo estoy muy preocupada De que todo esto salga Terriblemente mal Que es lo mismo Supongo De todos modos Ciertamente No es fácil idear Estos planes Por nosotros mismas Eso es cierto Cuando todo esto termine Podemos recompensarnos Con todo tipo de deliciosos Bocadillos en el festival Uf, que turra ¿Festival? ¿Qué quieres decir? Sabrá la música De repente Hablamos de ese camino aquí ¿Recuerdas? Te pregunté si querías participar ¿Está perdiendo la memoria? Estaba ocupada Pilotando el Skyslipper Así que probablemente No estaba prestando atención Bueno No te preocupes Podemos hablar de eso más tarde Ahora mismo Tenemos trabajo que hacer ¿Tendrá algo que ver Con las pérdidas de memoria De los personajes Del Final 8? La amnesia Por usar a los jefes Extraeré el éter ambiental Y cambiaré su alineación A Darkness Ahí me lo guardo ¿Has hecho stickers De tu personaje Del Final Fantasy? No puedo enseñárselo al chat No puedo enseñarlo Pero ha hecho un sticker De su lala Mirando como con asco Y poniendo ¡Ugh! ¡Qué buenísimo! Ah bueno Supongo que puedo enseñar Whatsapp web Pero no quiero arriesgarme A enseñar el número de alguien Sí, sí Tranquila Tranquila Umbra La promesa de Eden Se viene nube de oscuridad Vale ¿Estáis listos? ¡Oh! No tengo suficiente Tiene 485 Desde el primero Tío Pues nada Pues nada Cambiamos a Dark Knight No pacha Necesitamos otro DPS Chicos Lo siento Oh, gerbo ¿No estás en el grupo, tío? Ah, claro Porque has venido más tarde ¿No? No Lo ha puesto en Discord Ahí lo tenéis El sticker Venga, Techigao Gracias de nuevo Por la pedazo de donación De antes Pasa buena noche Es su fondo Pero sí La tengo de fondo En mi Whatsapp También Es una captura De su Whatsapp Vale Pues Venga Lástima tener que cambiar Ahora De job Pero bueno Es que con este Vamos sobraos 518 Umbra Es una foto Que tenemos juntos La que subí en Twitter Creo Una de ellas Dognes Se viene nube de oscuridad Me está gustando muchísimo Eden Es que Empieza de puta madre Y no baja El nivel La música Uh, que voz más chula Podrían haber doblado Todo Joder Y no dejarme a mí Poner voz de subnormal Fua Nube de oscuridad Qué pasada Qué pasada Fua Venga 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 Ground Glazing Particle Beam En área Me ha cargado escudo Al menos Pero eso se merece Un reprisal Vale Tengo que fijarme En su postura Wide angle Particle Beam Al menos puedo Ver más El combate Con este Zero form Particle Beam Ok Ese es el rayo Que tiran también Los otros Empty plane Daño en área Cambio de escenario Float of emptiness Eh, qué es esto Qué está pasando Por qué me sigue Le he hecho el reprisal ahí Yo veo que cambian De vez en cuando Y no me mola Oh No entiendo nada Obscure boots No sé qué ha pasado Pero han muerto Gente No sé qué tengo que hacer Pero Merku me ha tirado Un rescue Wide angle Facer Jug Segundo Escrito ¡Inscrita! ¡Res�angel! ¡Resincelot Span! ¡Resincelot Pietro! ¡Resincelot含! ¡Resincelot misking! ¡Resincelot завí! Otra vez esto. Gracias. Vale, con estar uno en cada uno, ¿vale? Voy a suponer que sí. ¡De Art of Dogness! Va a hacer algo hacia adelante, quizás. No, era en general. No tenía ahí el reprise. Ah, vale, es el cambio a la área esta. Que todavía no sé cómo funciona esta mierda. Condensación hipercargada. Tenemos que evitar estar en... ¿Cómo? Imagino que hay que evitar que lleguen a ella. ¿Qué pasa cuando cambia el icono ese? No lo entiendo. No puedo estar mucho rato encima, quizás. ¿Qué acaba de pasar? ¿Conny? ¿Conny? ¿Se ha quedado, Connie? Ay, Dios. Están casi todos muertos. Es eso, que si estás mucho rato en el mismo, te caes. Voy a echarme mitigaciones porque me está hundiendo. Y los healers creo que no dan abasto. ¿Por qué corren todos? Vale, creo que acabo de entenderlo. Hay que alejarse, simplemente. Hay que alejarse del que estás vinculado tú. Irte lo más lejos posible. Cuidado que si me tiro un rayo, estáis muertos. Estábamos mostrándote lo que pasaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Conny y tú! ¿Cuándo os habéis caído? Joder, me he quedado sin ahora. Ajá, vale, vale, vale. No era necesario, ¿eh? Podríais haberme lo explicado luego. O sea, que si me quedo mucho rato encima, me voy a la mierda. ¡Limit rate! ¡Uf! Hay poco tiempo para esquivar esa mierda, ¿eh? Vale, se viene el rayo. No es el rayo que decía. Pero bueno, este es el rayo. ¡Uf! Aún me duraba el rampart, menos mal. EMPTY PLANE es el cambio al área de los cuadrados, ¿no? Sí. Lo he llegado, creo. de arte Tocnes Rayo Cuidado Gracias por la oscura, gente Venga Destruirla 0,8 Venga Sí, señor ¿Quién eres y por qué me han regalado un sub a tu canal? Yo qué coño sé A mí que me preguntas Pero bienvenido, bienvenida Si te ha llegado el sub es porque te lo verías pasar en algún momento ¿Disfruta los emotes? No hace falta ser tan hostil Joder Vale Buen trabajo, gente Gracias por los rescues, Merku Era eso, la mecánica, ¿no? Que tenía que alejarme Te he tirado el rescue porque en una fase te mete un link y si no te alejas te va haciendo polvo Vale, justo Ok La primera no lo he pillado La segunda vez que me has alejado Creo que me he dado cuenta Básicamente porque he visto al resto Que se estaban alejando de sus cadenas No lo había entendido Gracias, tío Cuando te ponen una cadena siempre es buena idea alejarse Ya, ya lo veo Ya lo veo Bueno, es que no siempre es así Recuerdo un extremo que hicimos No sé si de Hemensward En el que teníamos que estar Apertujados Los dos tanques, puede ser No estoy seguro Genial, Valdivia A ver si te convence el stream Bienvenido Las cadenas de Ifrit Tienes que estar cerca Es posible Recuerdo que me explicasteis la mecánica Venga Ahora sí Descansa, cariño Buenas noches Dulces sueños A ver, deja que se vaya Ya verá el bot Si viene ahora algo también chulo Qué guay Este glamour Por cierto Muy chulo Las mangas estas son de De las que están ahora Para los muguris, creo Buenas noches, Teresa Ah, puede que viniera Por un raideo Es posible Pero no Drift no me suena Esa camamorri Las mangas son parte del pecho Ah Pod ser Vale Prosigamos Todo salió sorprendentemente bien Por supuesto Tenemos que agradecerle al lezarito Por matar a esa espantosa criatura ¿Cómo que espantosa? ¿Tú la has visto? Es una reina Una reina de la oscuridad No le has hecho nada mal Hacemos un gran equipo No es ustedes dos Pero estoy ansiosa por ver Si nuestro arduo trabajo Ha valido la pena Regresemos Lo que pusieron es con las marcas De muguris Pero se puede farmear normal Sí Lo único que es exclusivo De los tokens de muguri Es la chaqueta Que ya la he pillado Sí Es que la he visto yo En En las fichas de muguri No la he visto En otro En otro lado Las plantas siguen sin vida Como antes Quizás la influencia de la luz Es todavía demasiado fuerte Como la canción Ha estado muy guapa Nube de oscuridad Entonces era eso ¿No? Los cuadrados Me ha parecido Bastante más fácil Que el resto Los cuadrados Era simplemente Que si pasas mucho rato Encima Se caes Se 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 elimina El cuadrado Va más rápido Si hay más gente Encima Y ese es el de caster Lo hay para tanque Y demás Diferente Pero mola mucho También Es que cuando he visto eso Lo primero que he hecho Es mirar Si teníamos Algún tipo de De bufo Eh De colorines O con algún símbolo O algo En plan Vale Tengo que identificar En qué casilla ponerme Como cuando hay La dungeon Es en la que hay Algunas que son más altas Y otras más bajas De Alejandro Creo Y tienes que saber Dónde ponerte A más gente Más rápido cae Vale En Savage Si pisan dos Automáticamente se caen Wow Que bueno Menos mal Que no estaba Con el Summoner Y no me tenía Que mover mucho Con el Con el Dark Knight ¿Qué demonios? What? Pero bueno En tonalidades fugaces Y una calidez infinita Una luz suave Se apoderó de mí Un rayo de esperanza Una vez perdido Tremendo emote Es mi gata Todos los elementos Incluyendo oscuridad Que está allá abajo Qué guapo Bueno Puede ser El El rayo También Qué chulo Quedan tres Venga Te imagino que en las últimas Habrá como un omega Un montón de cinemática Y de diálogo Apartamos la balanza De la luz Estoy seguro Pero algo anda mal Muy mal Es la dueña del canal ¿Dónde estará por ahí? Estará durmiendo Llama O habrá salido Durante cien años No sé qué Lo sabía Te has estado escondiendo Dentro de Edén Todo este tiempo El hada Esa maligna De la oscuridad Ojo Que vamos a verla Ah Es un astiano Cojones Un astio Soy Mitrón Sirviente de Zodiac Esto sí que ponerles Vale La voz que me ha susurrado Toda mi vida Era un astiano Manipulándote De hecho Y gracias a ti Estoy casi libre De mi prisión de luz Mucho eco ¿Significa eso Que se utilizó Que utilizaste A Edén Para sellar No Que se utilizó A Edén Para sellar Un astiano Mitrón Ha dicho que se llamaba Siempre hay un astiano Detrás de todo Es increíble Espera Eso es Edén Un astiano Transformado En un devorador De pecados Hay audio Lo suficiente Sobre los astianos Como para saber Que no son más Que problemas ¿Sabes? Pero nunca imaginé Que uno de ellos Estuviera detrás De todo esto Te quedas loca Tía Pensé que restaurar La oscuridad Era idea mía O sea Pero este era Tu plan Desde el principio Lo era Pero todo Lo que hizo falta Fue la más Mínima sugerencia El resto Fue enteramente Obra tuya Y sí Mirad chat Un gato Ha venido Cuando lo hemos llamado Se ve que me ha hecho caso Ichi Aquí está Vente Ichi Chat ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí creo ¿Es este? Sí Vente Vente Laza Mi libertad Está tan cerca Casi puedo saborearla Hay que maltratos Perdón Finalmente Mi alma Puede viajar Más allá de la carne A la que todavía Estoy atado Sabía que vendrías A por mí Gaia No te hagas ilusiones No me has causado Nada más que dolor Si te ha ayudado No fue intencional ¿Sabes? Ah tío Ni siquiera me gustas Eres muy mayor Para mí A mí me gusta el Johnny Incluso ahora Tus recuerdos Te eluden Escúchame Gaia Y recuerda Ay pero no quiero recordar En una época pasada El mundo que conoces Como el décimo tercero Fue inundado Por la oscuridad Como ondas en el agua Las repercusiones Se sintieron En los otros fragmentos Ninguno más Que aquí en el primero Se volvió peligrosamente Desequilibrado Y susceptible A la influencia De la luz Si la luz Consumiera al primero Como la oscuridad Al décimo tercero También se convertiría En un vacío Sin vida Perdido Para nuestra causa No podíamos permitir Que se repitiera Ese error Era nuestro deber Proteger este mundo Del mismo destino Claro Lo que le pasó Al décimo tercero Fue un primer intento Fallido De los hacianos Por reunificar Una de las estrellas Con la fuente Por haber Demasiada oscuridad Supongo Después de un tiempo Emmet Concibió un plan Para desencadenar Una reincorporación Utilizando la misma luz Que habíamos trabajado Para mantener bajo control Y nos encargó Llevar el plan A buen término Pero al final Ardbert Y sus compañeros Nos frustraron Aunque nuestra resolución Era fuerte La de ellos Era aún más fuerte Y mientras caíamos También se desató la luz Para nosotros Sin embargo La muerte No es el final Aunque nuestros cuerpos Perezcan Nuestras almas Siguen viviendo Sí, bueno Díselo a la Jabrea Elidibus Y a Emmet Crack Mastodonte Tifón Retirándose Pero temporalmente A la grieta Hasta que puedas encontrar Un nuevo cuerpo Para poseer Yo también Habría renacido Pero antes De que mi alma Pudiera dejar Su forma corpórea Ardbert Me golpeó Con una espada De luz Más pura Y esa luz Envolvió Mi cuerpo Retorciéndolo Más allá Del reconocimiento Edén El primer Devorador De pecados Mi alma Sintió una agonía Como nunca La había sentido Y luego No supe más En mi estado Instintivo Insensato Influenciado Por el ferviente Deseo de Ardbert De desterrar La oscuridad Desaté la luz Que florecía Dentro de mí Y se extendió Como una ola Que lo consumía Todo A todos los rincones Del mundo O sea Que así fue Como desataron El diluvio De luz Los guerreros De la luz De este mundo Ardbert Y sus amigos Al derrotar A este pavo Y esta puta raid Es opcional Tiene huevos Súper importante Para entender Lo que pasó Aquí En En el primero El diluvio De luz Entonces Así es como Llegaron a ser Devoradores De pecados Todos habría perdido Si no hubiera aparecido La llamada Minfilia Deteniendo El inexorable Avance De la luz Salvó Lo poco Que quedaba Del mundo O sea O sea Que les vino Bien A los Astianos En realidad Que llegara Minfilia Porque Les habría Pasado Lo mismo Que en el Que en el Décimo tercero Si no fuera Por Minfilia Y demás En el En el Proceso Ella también Me devolvió Una parte De mi Conciencia Aunque Permanecía Atrapado En mi Forma Alterada Inmóvil Solo era Capaz De susurrar Débilmente Agaya Supongo Emmet ¿No podría Haberte Salvado? Quizás Podría Haberlo Hecho Si tal Hubiera Sido Su Deseo Sin embargo Es mucho Más fácil Simplemente Encontrar Otra Parte De mi Alma Fracturada Para Reemplazarme Desde Su Perspectiva No había Necesidad De Intervenir Y Potencialmente Perturbar El Equilibrio Del Éter Y Así Me Quedé Aquí Entonces Después Después De que Fallaste Te dejó Aquí Para que Te pudrieras O sea Menudo amigo De mierda ¿No? Vaya Vaya Cabrón Qué Perro Ah Pues Mister Chavito Es posible Así Chavito De vez en cuando Me hace Reyes Así Abandonado Llamé Por lo que Me pareció Una eternidad A la única Alma Que podía Salvarme Tú Gaia Oh tía Qué sorpresa Guau Todo este Tiempo Me estabas Llamando Para pedir Ayuda Sí Pero me Habías Olvidado Olvidado Nuestro Deber ¿Es una Astiana? Aunque Quedaban Vestigios De tu Verdadero Poder No podías Manejarlo A voluntad Pasó El tiempo Y finalmente Llegó El cambio La luz Comenzó A apagarse Y la oscuridad De la noche Regresó Ah Chavitos Amigo De Driz El que Has dicho Antes ¿No? Poco a poco Mi Mi voz Se hizo Más fuerte Hasta que Pude Ejercer Mi Voluntad Sobre A ti Querías Que Liberar A tu Alma Del Edén Por eso Me hiciste Atacar Otro Plan Que Terminó En Fracaso Gracias Al Azarito Pringado En efecto Afortunadamente Sus Intentos Posteriores De Restaurar Esta Tierra Árida Le Permitieron A Edén Absorber Más Y Más Éter Alineado Más Cerca De La Oscuridad Erosionando Gradualmente La Jaula De Luz Que Me Sostiene Gracias A sus Esfuerzos Más Recientes Mi Mente Es Completamente Mía Una Vez Más Y Puedo Proyectar Mi Imagen Más Allá De Esos Límites Entonces Todo este Tiempo Hemos Estado Ayudando A Liberar Al Un Astio Esa 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 Buena Historia Pero ¿Por qué Debería Importarme Nada De Eso O sea A mí ¿Qué Me Importa Ven Conmigo Al Centro Del Edén Allí Todo Quedará Claro Me Estoy Oliendo Que Va a Ser Astiana Ella También Pero No Lo Recuerda De Un Pam 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 Me acabo de dar cuenta de algo. Si Eden ha estado absorbiendo todo este éter reequilibrado, debe ser porque hemos luchado para devolver la vida al vacío. Sin embargo, supongo que podemos pensar en eso más tarde. Más importante aún, parece que he perdido el control sobre Eden, probablemente por culpa de los hacianos. Uberdanger nos advirtió específicamente que no escucháramos las palabras melosas del hada, así que será mejor que reflexionemos sobre esto antes de apresurarnos. Yo he ponido todo el rato voz de mujer al hada y resulta que era un pavo. Oh, si tan solo él y Tancred estuvieran aquí ahora. O sea, tía, no les necesitamos. Somos mujeres fuertes independientes. Lo siento, Gaia. No debería ser tan rápida para desanimarme. ¿Qué? No es eso lo que quise decir, pava. ¿Quiénes son Urianger y Tancred? ¿What? Está perdiendo la memoria, lo que sospechábamos. Se ha olvidado de Urianger y de Tancred. Oh, guala. Espera, conozco a esas personas. O sea, estoy segura de ello. Pero ¿por qué no puedo recordarlos, sabes? Qué fuerte, tía. Pensé que era algo extraño cuando mencioné el festival a bordo del Eden. Era como si no recordara nuestra conversación anterior. Lo más probable es que esto esté relacionado con Mitrón. Maldita sea. Oh, tía. ¿Qué más me va a quitar ese demonio? Oh, qué perro. A decir verdad, lo que más me asusta es que te olvides de nosotros. Eso no sucederá, tía. Por cada recuerdo que pierda, haremos dos más juntos. ¿Cómo era? ¿Cómo los había llamado? ¿Las guerreras biches o algo así? No me acuerdo. Y si necesito saber algo, te lo puedo preguntar. ¿Por qué no empezar hablándome de Urianger y Tancred? Para ser honesta, mis nervios están más... Mis nervios están más nerviosos. Así que necesito algo que me ayude a calmarme antes de enfrentarnos a Mitrón. Ojalá más personajes con esa voz. Uf. Todo esto es porque no conseguí encontrarle una voz que me gustara con el modificador. Urianger es probablemente la persona más inteligente que conozco. Pasa mucho tiempo leyendo, pero también dice que no se puede aprender todo de los libros y me animó a salir y ver el mundo por mí misma. Ah, me suena sensato. Es mucho mejor experimentar las cosas de primera mano que leer sobre las de otra persona. Como esas galletas de café. Ningún libro podría describir lo bien que saben. ¿Hay algo más que puedas contarme de él, Lazarito? No puede caminar sobre el agua. Aunque lo intenta. ¿Entonces caminas sobre el agua en lugar de nadar? ¡Guau, tía! Eso sin duda te evitaría mojarte. Debería haberle pedido que me enseñara cómo hacerlo, Zahed. Bueno, es algo que nunca llegó a dominar por sí mismo y a menudo terminaba mojándose de todos modos. De hecho, probablemente todo esto sea más problemático de lo que vale la pena. En cuanto a Tancred, él fue quien me liberó de Elmore. Al principio pensé en él como mi caballero de brillante armadura, pero en realidad era mucho más que eso. Viajábamos por todo Norbrand y él me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Incluso me dio mi nombre. Era un ligón, además. Se pasaba el día follando. Encantando. Bueno, ¿follando? Eso no suena como el Tancred que conozco. Parecía virgen. Y un puto Whip. Parece que tiene habilidad con las palabras. Debe ser así como pudo elegir un nombre tan bonito para ti. En realidad, ya que estamos hablando del tema, esa espada de allí pertenecía a Tancred. ¡Oh! ¿Por qué está aquí? En lo que respecta a los recuerdos, es un poco engorroso, pero me recuerda a nuestras aventuras juntos. Aunque hay pocas posibilidades de que vuelva a verlo. Todavía se siente como si estuviera aquí conmigo. Es que en realidad, el sable pistola se lo hizo o se lo hicieron en este mundo. En el primero. El que le hacen de vuelta en la última cinemática, la 5.3, en la fuente. Que sale la escena esa. Que no os enseñé, por cierto. Que hace... A ver si sale. Es cual Tancred comparativa. Sí que sale. ¡Qué guay! Esta escena, que es una referencia al Final Fantasy VIII. ¿Lo recordáis? Es cual. Es después de que Tataru les haga los trajes nuevos y el equipamiento. Con la ayuda de la gente del primero... De la fuente, perdón, y esas cosas. ¿No te acuerdas que se la regaló antes de irse? ¡Ay, pues no! No me acordaba. Lo pasé por alto, eso. Pero sí, claro, la espada del primero, pues mira, se la dio como regalo a Rin. Va a pasar de rogue a Gunbreaker también, como él. En lo que respecta a los recuerdos es un poco honroso, pero no recuerdo nuestras aventuras juntos. Justo en la sala del Exarca antes de introducir sus almas en los cristales. Uf, pues seguramente lo leí y se me olvidó. O a lo mejor estaba doblado y no me di cuenta. Manteniendo tus recuerdos cerca. ¿Sabes qué? Debería llevar un diario. Incluso si me olvido de todo, al menos tendría algo que recordar. ¿Sabes? Esa es una idea brillante, ya que vamos a crear muchos nuevos recuerdos juntas. ¿Tal vez podría escribir en él también? Un diario compartido. Siempre y cuando mejores tu escritura a mano antes de empezar a garabatear sobre ella, perra. Me gustaría que tus entradas fueran vagamente elegibles, ¿sabes? Si no te importa. O sea... Vale. Me mola lo de la amnesia porque me recuerda también al Final Fantasy VIII. Pero antes de eso, tenemos que lidiar con un astiano. ¡Terminemos con esto! Vamos a partirle la cara. Gaia va a ser el... El boss final, ¿verdad? Uy. Me lo estoy viendo venir. ¿Y va a dar una pena? Porque están hablando mucho de ser súper amigas y crear muchos recuerdos juntas y demás. Por un lado, pienso que a lo mejor acaban siendo el oráculo de la luz y el oráculo de la oscuridad para mantener el equilibrio en el primero. Y que necesitan ser amigas para que ese equilibrio se mantenga. Y por otro lado, me está pareciendo que dan un poco de foreshadowing al hecho de que no va a poder ser tan bonito. Porque este juego, al fin y al cabo, es deprimente. Y... Y necesita haber un final trágico para todo. Venimos como pediste. Así que venga, escupe. ¿Por qué conformarse con meras palabras cuando ofrezco algo mucho más grande? Eden ahora te permitirá vislumbrar el pasado. Más que un vistazo, de hecho. Será tan real como cualquiera de los enemigos que ustedes mismas habéis conjurado. ¿Conjurado? Ay, perdón, me he equivocado. ¿Conjurado? Espera, no querrás realizar una invocación, ¿verdad? Dejales Bifilia a ser feliz. Eso hago. Voy a recrear la batalla de hace cien años. La batalla que enfrentó a Ardbert y sus compañeros guerreros de la luz contra su némesis. El guardián de las sombras. Igual que Emmet con Amaurot, jo, tío. Así es, parece que ha ocurrido mucho más durante mi ausencia. Sin duda empleó la magia de la creación para dar vida a sus recuerdos del pasado. Gaya es más lista. Quiere perder las memorias para que Tan Kred no aparezca en ellas. ¿Y qué esperas lograr con esta lección de historia tuya? Oh, qué pesado, de verdad, con mis profes. Pues hago pellas, ¿sabes? Ya lo verás, lo recordarás. Ahora su propia alma volverá a visitar ese fatídico día hace cien años. ¿Su propia alma? ¿A lo mejor es ella? ¿La manifestación del guardián de las sombras, ese? ¿Al que derrotaron Ardbert y los compañeros? Uy, la música, de repente. Gaya, no puedes confiar en Mitron. Si lo hace, terminará siendo manipulada nuevamente. Me suena mucho. Ah, Rin. ¿Es del 8 esta? Pero cambiado. Tienes razón. Mis días de ser controlada por este demonio han terminado. Ahora tengo una nueva vida y no dejaré que nadie me la quite. Está diseñada por Nomura, de hecho, Griffith. Esta en concreto está diseñada por Nomura. Reconozco las del 8 como si las hubiera parido. Mi voluntad es mía. No tienes control sobre mí. Todo esto es obra tuya, malditos esbirros de la luz. Debería estar a su lado. Ni tú ni nadie más. La llevaré más allá del alcance de tu venenosa influencia y la mantendré a salvo. ¡Oh! Pero, Tronca, ¿qué me está pasando? ¿Qué has hecho con Gaya? Nada aún, pero pronto la devolveré a su verdadero yo. Y me ayudarás a hacerlo, conquistando al adversario que te presento. ¿Gaya? ¿Motsek? ¿Gaya? ¿Dónde ha ido Gaya? Rin, ¿estás bien? Sabía que era arriesgado confiar en un haciano, pero jugamos directamente en las manos de Mitron. Haremos lo que haga falta para salvar a Gaya. Perdón. ¡La salvaremos! Ya verás, Rin. De acuerdo. No se sabe en qué tipo de peligro corre, pero donde quiera que esté, sé que lo está dando todo. Aunque estemos separados, lucharemos como una sola. Juntos pondremos fin a los malvados planes de Mitron. Por fin se lo curra después de cinco años. Siempre tenía alguna escenilla. Pasa que las uso poco, pero yo qué sé, como... ...mierda. 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 Pasa que no las uso nunca. Y tienen ya mucho tiempo. Una vez que llega allí, no bajes la guardia. Si bien esto puede ser una recreación de un momento de la historia, la amenaza que enfrenta es muy real. Pase lo que pase, debes superar esto. Gaia, cuenta con nosotros. Litany. Hemos tardado en desbloquear la segunda, ¿eh? Vale, ahora es el momento que se ha llevado a Gaia. Va a ser combate contra el haciano. Oh. Combate contra el haciano. Combate contra Gaia primero y combate contra Gaia ultimate super bestia para terminar. Vamos allá. Estoy cubierto de pelos de gato. ¿Qué hora es? Son casi las 2 de la mañana. Al final sí que me voy a las 3. Me cago en la puta. La batalla. De los guerreros de la luz. ¿Contra el guardián de las sombras o algo así? De Shadow Keeper. Qué guapo. Este es que está diseñadísimo por Nomura. Es una locura lo que apesta este bicho a Nomura. De Shadow Lord. Ven. Forward implosion. Vale, ya entiendo. Forward. Tiene sentido. Otra vez. Ah, porque se ha girado. ¿Cuándo se ha girado? No me da cuenta. Clemao. Deep Shadow Nova. Nova pinta ataque en área. Reprise all. Madre mía, ¿qué listo soy? ¿Cómo lo hace? Backward implosion. Ahora por detrás. Cuidado, gente. Cañones. Hola, Trey Deck. Muchas gracias por los tres añazos, tío. Bienvenido de vuelta. Backward implosion. Va a ver la sombra esa extraña que veja. Spawn Shadow. ¿Hay que pegarles? ¿Hola? No me he enterado. No me he enterado de la mecánica. Deep Shadow Nova. Esa era en área. Reprise all. No me he enterado de la mecánica. 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 ¿Ha sacado una espada? ¡Ha sacado una espada! ¡Hola! ¿Esto no es un boss del Dark Souls? Un perro con una espada ¡Hostia, hostia! ¿Puedes dejarme en paz? ¡La Virgen! ¡Qué de hostias! Shadow's Edge Esto ha pasado antes y no me acuerdo ya De cómo se evitaba Raid, giga, slash Vale, del lado derecho Raid, shadow, slash ¿Y la sombra esa? ¡Ah! Creo que ya lo entiendo Es porque va a cambiar la perspectiva, ¿no? Dos Dos personas La sombra esa es porque creo que va a cambiar la perspectiva Me puto hunde Me mató He hecho la mitigación muy tarde ahí Gracias, Merku Manténlo tú, Koenig, si quieres Expansado ¿Esta cuál era? Vale A ver si me entero de esta mecánica Que no la he entendido antes Creo que hay que seguirlo como en Jojimbo Sí Pero no sé No sé cuál es el indicativo No sé cuál es el indicativo De cuál es la esquina segura A la que ir Eso es lo que no me ha quedado claro todavía Tips a Dunova Reprisal Forward Shadow Implosion Vale He comido la primera Vale Los killers se han podido curar a tiempo Han hechos unos hachas Esta era que había que ponerse en las esquinas, ¿no? No, forward implosion Me la como Bueno Ataque gratis He evitado una de las mecánicas Necesito gente aquí Vale, insuficientes Menos mal Shadow 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 Eruption Shadow 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 Y a la cual Al otro lado Vale Tenemos limit break De nivel 3 Este es el ataque que me ha matado antes Connie lo está aguantando como un campeón Voy a apartarme No vaya a ser Como mala la música, tío De verdad Span Shadow Vale, hay tiempo de sobra Vale Solo tiene línea uno de ellos Creo que hay que seguir a ese Sí Ya lo entiendo Ya lo he entendido Qué guapo Oh, qué gusto, tío Qué gusto dar Entender las mecánicas sin ayuda Reprisal Que curen menos los healers Forward Shadow Inplosion Es aquí Y ahora aquí Sí Bien Deep Shadow Nuevo otra vez No tengo Para cubrir a la gente Me he echado el escudo Tontamente No he hecho tanto daño Como pensaba Vale Ahora bien ¿A qué lado vas a pegar? Backward Pues para adelante ¿Lo he entendido? Qué gusto, tío Como mola Venga Último push Uno más Bien Right Right Y ahora desde esa perspectiva, perfecto. Y este es el ataque que me ha matado. ¿Estás bien, Koenig? Se está haciendo... Vale, vale, bien, bien, bien. Bien curado. Lo tenemos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! Juraría que he entendido todas las mecánicas de este. Juraría. ¡Buen combate, gente! Me ha gustado, me ha gustado. Pandasaurio Senpai. Gracias por los nueve meses, panda. Bienvenido de vuelta. ¿Has cambiado el nombre? Pues siempre ha sido Pandasaurio Senpai. Traydeck, gracias por los tres añazos que te has suscrito al principio de la pelea. Y no he podido comerte el culo. Como es debido. Bienvenido de vuelta. Buenas noches, Traydeck. Gracias, Mercu. ¿Te lo explico? ¿El qué? ¿Ha habido algo que no he hecho... ¿Que no he entendido? Toda la caca, Vendryu. Toda la caca. Las mecánicas, por si quieres, se lo aseguro. Ah, ¿del siguiente te refieres? ¿Cómo lleva los Jaws en el final? A mí me dio mucha pereza subir algunos. Tengo uno de cada. Menos de... Melee físico. No, no, del lobo. Ah, vale. Explícame. Si me he dejado algún detalle, el siguiente vas a comer. Oye, fantástico. Mitro nos ha devuelto a Gaia, pero tengo la sensación de que esto aún no ha terminado. Ay, dame un segundo. Fui a abrir la gata y de paso aproveché para mear. Que me he bebido una Coca-Cola y soy un señor mayor. Mi vejiga ya no es lo que era. Los guerreros de la luz, el guardián de las sombras. He visto todo esto antes. Sí, tú y yo unimos nuestro poder como uno solo para crear el guardián de las sombras. Dimos testimonio de su batalla con los guerreros de la luz. ¿Nuestro poder? Así que estuve allí, o sea, y no estaba sola. No, Gaia, no es verdad. No puede ser. ¿Cómo puedes haber estado allí hace cien años? Porque es un ascia, Ana. Ira en el fondo, sabes que era real. Deja a un lado esos recuerdos inútiles y acepta quién eres realmente. No tengo valor. Ahora lo entiendo. Es por eso que has estado manipulando mis recuerdos desde que era una niña. Exacto. Y ahora poseo los medios para purgarlos por completo. Tu renacimiento finalmente estará completo. No tienes derecho a negarme una vida, a robarme lo que tengo más preciado. Mis recuerdos pueden parecer inútiles para ti, pero no lo son para mí. Yo nunca seré tuya. Mi lugar está aquí, o sea, en este mundo, en esta vida, en este momento, sabes, donde quiera que estén mis amigos. El poder de la amistad es muy poderoso. ¿Cómo la mi personaje con el glamour este de pirata? En el siguiente seguramente hasta wepearemos. Wow, la sombra replica lo que va a hacer el boss. Toca ver la posición del boss y de la sombra. Vale. Sí, eso lo he entendido. O sea, hay que ver el ataque que va a hacer el boss. Va a atacar por la derecha, pero si pones la sombra a la izquierda, hay que cambiar la perspectiva. Eso lo he entendido durante el combate. Es curioso, en Omega también creo recordar que me pareció más difícil el penúltimo combate que el último combate. Entonces darías la espalda a nuestro glorioso pasado sobre las vidas que una vez vivimos. Es una astiana. Cualquier pasado que pueda haber compartido contigo se fue hace mucho tiempo. Vivo en el aquí y ahora. O sea, esforzándome por construir un futuro mejor, ¿sabes? Y que me condenen si dejo que me quites eso. Martillaco. Y con las copias hay que seguir la que está conectada con el boss, ¿sí? Eso me da cuenta la última vez que han salido los lobos. Para reunirse por fin. Reunirse por fin solo para ser rechazado. Ojalá hubiera muerto contigo. Para renacer. Incluso sin el conocimiento de su pasado todavía podemos forjar un futuro juntos. Eran una pareja de astianos, quizás. Estoy harta de tus acertijos. Habla claramente o no hables. Pero para decir mierdas, no digan na. Tú y yo luchamos contra los guerreros de la luz, como uno solo, unidos en cuerpo y alma. Cuando Ard vertió su golpe final, la luz rompió las ataduras que nos sujetaban. Aunque pereciste, fui condenado a un destino mucho peor. Mi carne se convirtió en mi prisión y fui condenado a quedarme aquí. Una abominación, mientras tú vivías con otros a tu lado. No lo sufriré más. Me perteneces. Yo también fui retenida una vez contra mi voluntad. Me robaron mi libertad. Estar atrapada y sola durante cien años. No pudo ni empezar a imaginar el dolor que debes haber sentido. Como Ard vert, ¿no? Quedaron los dos igual. Pero eso no te da derecho a negarle a Gaia la oportunidad de ser feliz. Oh, Rin Tian, qué bonito, de verdad. Te como todo el coño. Una vez conocimos la felicidad, la verdadera felicidad. Hasta que el destino conspiró para destrozarnos. Nunca dejaré que eso vuelva a suceder. Estaremos unidos como uno solo. Mis recuerdos serán tuyos, juntos, por toda la eternidad. Os vais a cagar. La oscuridad. Se está levantando dentro de mí. Qué locura, tía. Ojo. Eso parece un... Joder, parecía de Kingdom Hearts, tío. No me jodas. Esa marca. Es que no. Parece un corazón pitudo de esos. ¿Qué es esto? ¿Por qué soy yo? Ay. Me doy la cabeza, tía. Espera, Gaia. Sea lo que sea, no cedas. Se vienen palos. ¿Tú quién eres? Lo sabía. ¿Quién eres tú? Uy, cómo le ha temblar el labio. Sí, sí, ahora nada te apartará de mí. Yo soy tuyo y tú eres mía. Habernos matado. Mira. Como los dos que se fusionan también. En... ¿Es por Hemensward? ¿Cuándo pasa eso? Coño. La máscara combinada de ambos. Somos uno. Recordamos. Era... Era cierto. Gaia realmente es una asciana reencarnada. Sí. Igiorm y la Javrea. O como se pronuncia. Igi-Yorm. La Javrea y la otra zorra. Otro Ascian Prime. Se llama igual, ¿no? Se llama también Ascian Prime, creo. La chica que una vez conociste ya no existe. El asciano que ocupó el asiento de Logfrid es todo lo que queda. Gaia es su verdadero nombre. Gaia es el nombre del título. El título Asciano. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Los 14 asientos de los ascianos o qué? Tío, esto es súper importante. ¿Por qué no está en la main story esto? Gaia es el nombre, Logrif es el título. Vale, perdón. Oh, Logrif, cuánto tiempo ha pasado. Cuánto tiempo he soñado con este día. ¿Eres tú, Mitron? Perdóname, no te reconocí. En mi defensa, mis recuerdos solo se han restaurado recientemente. Mi mente todavía está un poco confusa. No me sorprende, no importa cuántas veces renazcamos. Es desorientador que todo cambie a tu alrededor. Y las tatuas esas de Zodiac, imagino, ¿verdad? Aún así, reconocí de inmediato tu alma resplandeciente. Y me aferro a la esperanza de que algún día tú también recuerdes la mía. Siempre fuiste muy olvidadiza. Nunca lo podría olvidar. Aunque lo intente. Pero dime, ¿qué sabes de mi pasado? Lo admito, mi memoria puede necesitar refrescarse un poco. ¿Ves? Los cuernos esos de detrás parecen más el símbolo que hemos visto que decíais que era de Artemisa. Parece más esto, con una bola en medio. Servimos juntos como miembros de la convocatoria de los 14, dedicada a convocar al señor Zodiac. Aunque la tarea que se te asignó finalmente recayó en el idibus. Sí, lo recuerdo. En medio del caos y la desesperación nunca te fuiste de mi lado. Mi leal protector. Mi querido Simp. Pero al final fue en vano. Fui impotente para evitar que Heidelin destrozara nuestro mundo. Entonces escuché de Emet Selk. Trabajamos para hacer que nuestro mundo vuelva a estar completo. Por eso restauró mis recuerdos, para que yo pudiera desempeñar mi papel. Nuestra parte. Solo luchamos. Pero al unir tu poder al mío, es posible que tengamos éxito. ¿Mi poder? Siempre fuiste de los Kalagan. Oh, te lo aseguro. Soy un sub de Tier 3. Sería un honor para mí suscribirme también a tu OnlyFans cuando te abras uno. No aceptaré un no por respuesta. Qué tonto. El honor es mío. Por mucho que te regañe y bromee contigo, lo eres todo para mí. Mi inspiración. Cuando estoy contigo no temo a nada. Prométeme que nunca más nos separaremos. Lo prometo. Incluso si el destino conspira para separarnos, me acercaré a ti, donde quiera que estés. Qué creepy. Ha sonado con la voz así. Oh, mi Stalker. Estábamos destinados a encontrarnos, para despertar nuestro pasado enterrado y nacer de nuevo. Aunque nuestros hermanos emplean cristales para devolver las almas de mi vidas, a su puesto. Sin ellos, tal hazaña estaba fuera de mi alcance. Pero al convertirme en uno en cuerpo y mente, mis recuerdos son tuyos. Por fin has despertado. Ahora ha llegado el momento de restaurar nuestro mundo a la utopía que una vez fue. Deja ir a Gaia. No eres digna de pronunciar ese nombre. No eres digna de pronunciar ese nombre. Si debes llamarla de cualquier manera, usa el nombre elegido por sus padres, si es que sabes cuál es. No, para mí su nombre es Gaia. Y nada de lo que digas de ella me importa. No me importa si es Astiana. Ella es mi amiga. Era tu amiga. Nada más. Nunca más. Perdón, lo he leído mal. Nunca más responderá a tus llantos. Joder, menú antipático, ¿eh? La liberaremos. No te rayes. Soy el prota. Tengo el poder de guión. Conmigo. Tus malvados planes han ido demasiado lejos. Recuperaremos a Gaia. Malditos siervos de la luz. No volverás a destrozarnos. Son como dos astianos enamorados, ¿no? Fusionados en uno ahora. ¿Qué es esto? ¿Visiones en mi mente? ¿Una invocación? ¿Guardián de la fuerza? Todas tus esperanzas y temores se volvieron en tu contra. No hay escapatoria de tu pasado. Oh, sí. No, mis recuerdos están siendo utilizados para alimentar una invocación. De Edén, ¿no? ¿Es así como se siente tener el hada dentro de mi mente? Pensar que Gaia tuvo que soportarlo durante tanto tiempo. Tienes razón. Por muy malo que sea esto, no es nada comparado con lo que está pasando ahora. Pero si la invocación realmente se basa en mis esperanzas y miedos, lo más probable es que cree un enemigo como ninguno con el que hayas luchado antes. Sea lo que sea, creo en ti. Encontraremos una manera de superar esto. Lo sé. Cuesta aceptada. Anamorfosis. Oh, shit. Vamos allá. Qué rápido. Vamos, chicos. Que os estoy teniendo hasta las tantas de la mañana. Perdonadme. Queda esta y otra. ¿El boss favorito de Merku? ¿En serio? No lo es, ¿verdad? Es sarcasmo. ¿Qué? Sí que lo es. ¿Es una especie de Tancred? A 50%. ¿Tenemos que matar a un Tancred oscuro o algo así? ¿Esto sería su boss favorito? Oh, eh. En una cárcel. Dread Hope, de Fatebreaker. ¿Sí? Es Tancred. Con la espada y todo. Con el sable pistola. Ahora entiendo por qué. Es un deseo cumplido. Sí, sí, totalmente. Un sueño húmedo. De Merku. Es como una jaula. Me recuerda a algo. Burnt Strike. ¡Hostias! ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Bound of Faith. No vas a anywhere Oh, Merkur Oh, tengo el agro yo ahora Me habrá pasado Connie Older Mark Vale Menuda hostia Y me han echado el Black Knight Burnt Strike Hostias Wow, estoy muertísimo Varnished Glory Otra vez Hace muchísimo daño el cabrón Turn of the heavens Claro, es mitad Son los dos padres de Joder, me acabo de dar cuenta De que es Mitarra y Jim También Están viendo Es mitad Rangir, mitad Tancre ¡Vale, un sapito! Shifting Sky ¡No! Joder Malgasta el delirium Esta es también una versión de una canción del Final 8, ¿verdad? Oh Está como combinada, parece ¡Vale, Mercu! Vale ¡Uh! Interesante, interesante ¡Joder! Sí, esta parte me suena mucho Igual que esta Gracias La joven está imbuida de luz Él me manda a moverme No es el glory, es ataque en área La próxima vez voy a ver si me acuerdo de pegarle un reprisal o algo Bound of faith ¡No te vas a ir a cualquier lugar! ¡Vale! La luz se arruinará tus pecados ¡Oops! ¡Oops! La luz es tan fuerte. No puedo sensar nada más. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Algunos son invisibles. Vale. ¡Qué guapo! ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado echar el replay sal ahí. ¡Turn of the heavens! Esto no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. Lo único que he hecho ha sido seguir al resto. Burnt strike. Otra vez. ¿Preparáis sal ahora sí? En breves tenemos limit break 3. Otra vez burnis el glory. Joder. Joder, Mark. Este es un tankbuster, gordo. Le va para el Kony. A feeble steel protects nothing. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Light! ¡Claiming! ¡Co, Payán! ¡Pum, pum, pum, pum! Qué guapo el ataque, tío La animación que tiene Está guapísima Reprisal Vamos, gente, que no huipeamos al final Hostias No me he dado cuenta, perdón Me lo tapaba el boss Menudo que habéis ido a los demás 08, 07, 03, 02 Vamos, bien Lo conseguimos, sin huipear Es una versión del tema de Galvadia Puede ser O de varios temas Qué bonito Esta ha salido a partir de la imaginación De los recuerdos, ¿no? De De Rin Qué guapo el combate este Me ha gustado mucho Teníamos tres healers En esa pelea Roquito Gracias Pues el área esta Me ha recordado A la prisión de Alejandría Del final 9 Pero igual es casualidad Simplemente Es una prisión Cuando has dicho que no huipeamos Me he cagado en tu padre unas segundas No voy a mentir Por si hacía un lazabocas ahí, ¿no? No encuentro Tendría que mirar un let's play Un let's play O algo así Para encontrar la prisión de Alejandría No pasa nada Así que este es el camino De los hacianos Usar los recuerdos De nuestros seres queridos En nuestra contra He lo hecho varias veces Y me sigo liando Y paniqueando con las mecánicas ¿Qué coño eran los Los círculos de colores? Que las almas fragmentadas Triunfen sobre sus miedos Mientras nosotros Sucumbimos a los nuestros Poniendo así Nuestra estrella En un rumbo de ruina Depende del elemento Que canalice antes Son los círculos Que se expandían No he visto lo de los elementos Antes No tengo ni idea Los círculos de colores Lo que sucede es que Si canaliza azul Las áreas azules Serán más grandes Entonces zona roja segura ¿Pero dónde veis El color de la canalización? El tío se carga De un elemento Los círculos de ese elemento Generan AOS más grandes Que ellos Hostia ¿Os podéis creer Que no me he dado cuenta De que eran de diferentes tamaños? No me he enterado Ah, el dragón El dragón que viene Y le rodea De Ranjit y eso A veces era uno de fuego Y otro era de De agua O de O de rayo Como dice Mercu Se rodea de eléctrico O de fuego Entiendo El ataque lineal igual ¿Te acuerdas de Lidibus? Que carga la espada de fuego Y hielo Igual con este Cuando el dragón Te voltea Le voltea Carga en rojo o azul Joder Tengo que fijarme más En eso O la briga Que seres inferiores Como tú Triunfen Mientras nosotros Fracasamos Desafía Toda la lógica Estoy muy Enfadado Ahora es vuestra oportunidad Ahora es vuestra oportunidad Vamos Mis perras Gaia todavía está allí Luchando por liberarse De la voluntad De Logrif Incluso ahora Nos desafiarías Eliminaremos Hasta el último Vestigio De tu existencia Mortal Sin sentido Uy Lo recuerdas Se van a la puta Los recuerdos Cógelo Rápido Rin Si Te tiene que haber Jodido Wipear En esa pelea Los recuerdos De Gaia Están siendo destruidos Deben eliminarse Las impurezas Empezaremos Borrándote De su pasado Y luego Con tu muerte Borrarte De su futuro No hay lugar Para ti En nuestra utopía Se ha cargado Sus recuerdos Podemos ser Simples mortales Nuestras almas Fragmentadas Pero nuestra existencia No carece de sentido Y deberías entender esto Antes de que despertaras Como Asciana Vivías como una De nosotras O se lo dice a él No lo sé Tenías tus propios recuerdos Y seguramente Significan algo Las vidas que llevaste No pueden haber sido Todas en vano Creo que se lo dice a él Para nosotros Que hemos conocido La perfección Son menos que nada Comparada con la suya Nuestras vidas Parecen Pueden parecer insignificantes Sin embargo Las vivimos al máximo Y aunque nos lleve mil años Tenemos el potencial De construir un mundo Tan maravilloso Como el tuyo Pero ni siquiera Nos darás una oportunidad Vivir nuestras propias vidas Y forjar Nuestro propio futuro Todo lo que forje Se convertirá inevitablemente En polvo Pero somos inmortales Nuestro legado eterno Si nuestro mundo No puede contemplarse Como antes Crearemos un momento Perfecto Que durará Para siempre Por nuestra mano Se hará nuestro paraíso Donde no hay principio Ni fin Ahora os imagináis ¿Qué ha pasado? Aciano Eden está absorbiendo Enormes cantidades De éter A este ritmo El mundo entero Se agotará Se ha pasado A petar el G-Shader Luz y oscuridad Los elementos De la naturaleza Todo en armonía Una utopía sublime Donde el tiempo No tiene sentido Nos volveremos Uno con el Edén Libres para vencer Vivir en paz Por la eternidad No Gaya Emma Solo hay una cosa Para esto Intentaré romper El equilibrio del éter Y crear una apertura Para ti Mola como todos los personajes Usan al Al guerrero de la luz A mi personaje Como si fuera Una bomba ¿Sabes? En plan Vale Yo abro la puerta Una granada Abre la puerta La tiras dentro Y cierras Y esperas A que haga su trabajo La granada La granada Somos nosotros Básicamente No podemos dejar Que termine así Depende de nosotros Salvar a Gaya Somos una bomba atómica Sí, sí Le pienso partir la cara A ese imbécil Voy a medir el lomo Ya verás Y voy a traer a Gaya Sane y salva Pero no se va a acordar De nada Así que tendrás que volver A llevarle a comer galletas De esas de mierda Galletas de café Vale Ya está ¿La tenemos? Adentro No te metas Con las galletas de café Son la base De mi economía Se viene Eternidad ¿Cuántos colores? Son los elementos ¿No? Wow La promesa de Edén Hostia Qué movida Este diseño Es de Nomura También Es de Nomura También En algún lugar En algún lugar En algún lugar No me voy a perder En nuestro futuro Gaya No importa Qué Vaya Música Es un poco Kingdom Hearts La música Cosa mía Extraeremos tus recuerdos De ti Mira Está absorbiendo A Xion Barra Ramu Y ahora Le vi a Tan Otra vez Ah Significa que va a hacer Algún ataque de rayo Vaya Vale Si hay que estar atento A lo que va a hacer Tengo dos stacks De vulnerabilidad Tío Vale Y este es el Que hay que quedarse En el centro Entiendo La tengo que estar fijándome En qué ataque absorbe Qué prime Mal absorbe Coño Qué significa esto Vale Joder Fuego El fuego que hace Entiendo Garuda Juego Viento Ha parado el tiempo Segunda fase Quieres interferir Está interferiendo Gaya Dios Gracias Mercu Cada plataforma Es Recuerdos Que está borrando Que calles Memories Están tomando forma Ah Qué guapo Tío Mira Las galletas De café Tres Ured Memory Devoradores Qué motivo Vaya bicharraco Tío Mira Tiene peña Metida ahí dentro Estos son como Hostias Como la Virgen María Ahí boca abajo Qué guapo Tío Si va El collar Hay dos Diferentes Me Pero Pensaba que Tienes que tenerlo Buah Buah o cuando se olvidó el colgante que se está cargando las plataformas los recuerdos se está olvidando de todos los regalitos y conversaciones con rin qué guapo tío súper bonito este combate qué pasada si estás atento a la historia además son más tristes que el guapo estoy mejorando en rescues gracias a ti placer ayudar el último recuerdo vale otra vez o dos garuda era a los lados ramo no me acuerdo me pongo al otro lado yo creo que aquí vale release voy a echarme el black snide por si acaso había que alejarse un poco no me hace daño de todas formas limit break leviatán era del medio april los lados así que muy pegados a él y si va junction acabo de darme cuenta están enlazándose los jefes diamondas este es nuevo nos mováis no puedo llegar antes release hostias he comido dos áreas ahí si no fuera tan que estaría muerto y espérate que me está hundiendo me ha hecho living dead me ha hecho living dead me ha hecho living dead por qué me he muerto qué cojones no tengo un cooldown lo siento me ha vuelto a matar pero si no me estaba moviendo y la invulnerabilidad no estoy entendiendo nada vale creo que conejos están muertos no, no, no conejos está bien no voy a moverme otra vez de nuevo hasta que me curen un poco más he perdido ya la he perdido ya ya tengo que moverme este es nuevo no lo sé vale hostias soy el único vivo los he matado yo de hecho con esa mierda yo los mato ay dios estoy bien no os preocupéis aguanto no aguanto pero no me acuerdo de todos los elementos y no no he entendido todos todos hay al final por ejemplo cuando ya empieza a combinar tantísimos elementos me cuesta mucho coño ahí está Artvert pues está muy guapo el combate vale rayo rayo era cerca hay que apartarse no sé cuánto esto agua centro otra vez rayo lo voy a tan de nuevo mierda me ha llegado el focus siempre se me olvida tirarme la mitigación ahí tío soy una mierda fuego tras los lados viento diagonal fuego lados diagonal diagonal bien ha salido muy bien esta primera fase aquí es donde no aquí no después de esta de los recuerdos es donde me pierdo un poco no la jodas no 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 que la parte que me preocupa es la que viene ahora después de los recuerdos que es cuando empieza a combinar elementos y no a sacarlos de uno en uno ahí es donde me pierdo esta parte me parece preciosa tío integrada dentro del combate vale que alarga bastante el combate que cuando lo has hecho 30 veces debe ser un coñazo pero es que el diseño es increíble tío es una puta pasada el diseño mmm delicious aren't they these are quite good ¿Qué pasó con la otra parte? La otra mitad de la galleta. La ha aplastado. La otra mitad de la galleta. La otra mitad de la galleta. Es que es preciosa esta parte. Es jodidamente preciosa. La otra mitad de la galleta. La otra mitad de la galleta. La otra mitad de la galleta. Te pega mucho el nombre de galleta cuando la ves así. La otra mitad de la galleta. La otra mitad de la galleta. Apartados, apartados del centro. Ah no, porque está cargando muchos, ¿no? No va a hacerlo. Esta vez sí que me he acordado. De echarme el Black Snide. Podría tirarme otra mitina al final de eso. Release. Release es que va a soltar el elemento. Los dos que ha pillado. Vale. Ya lo he pillado. Fuego y rayo. Lo mismo. Me ha quedado en este lado. Y así no molesto. Cuando haga el Release, hay que ponerse más o menos por aquí. Donde Connie. Otro más. Se está enlazando a Titán también. Titán no recuerdo lo que hace. Ah sí, las bombas. La memoria está en la parte. Por ahí va aparte, creo. Es que este se mete, tío. De verdad. Hostia, que había una en el centro. No me he dado cuenta. Perdón. Joder. No he visto la del centro, tío. Pensaba que era un lugar seguro para ponerse y luego moverme en la primera explosión. Release. Ahora sí. El lado... ¿Sería aquí? Ahí. Vale. Me estaba muy cerca. ¿Va a hacer el Release ya? Sí. Joder, tío. Es que ahora no ha puesto Release. No me entero. Vale. Ficción es ataque en área. Vamos. Mano, otra laza. Stock. Vale. Lo va a echar directamente. No nos interesa moverlo del centro Se está pillando a Shiba también Nos vamos a caer, Connie, lo saben, ¿no? Yo me pongo aquí ya Y voy a procurar no darle a la S Mierda Ay, ¿por qué me muevo? Si estaba bien Vuelve al mismo sitio ¿No va a hacer el release de los cojones? Ay, Dios, ay, Dios, la Virgen Ahora, ¿quién se acuerda del release? Vale, creo que dije que por aquí estaba bien Porque era Leviatán, sí, más Ramo Es que es un juego de memoria, ¿eh? Esta mierda Garuda y Leviatán Garuda era diagonales, Leviatán el centro Así que por aquí pega Ico Hostia, me voy yo al otro lado, me voy yo al otro lado Connie, vuélvete, vuélvete Me escucha con the light Laza Eres imbécil Release Lo va a echar ahora ¿Por qué me mueves? ¿No estaba bien ahí? ¿Igual estaba mal? No lo sé ¿No lo sé? Leviatán y Garuda, lo mismo Bueno, es cosa que me están ganando Connie Así que me voy con el bulto Y ahora Titán, que es el de las bombas Vale Hostias, me duele la cabeza, tío Qué voz más guapo GG Buen trabajo, gente Muy chulo Sí, te sacas una diplomatura con este voz La promesa de Eden completada En apenas ocho horas No llega Oh Gaya ¿Me la ha llevado? Se la ha llevado el otro Se la ha llevado el otro Ah, no Se la ha llevado BJ Pensaba que se la había llevado Giri Que había en el equipo Enhorabuena BJ Imagino que no la tendrías aún Tienen cuatro horas de Eden A ver, es culpa mía también Porque yo voy a una manera Voy a una velocidad Voy leyendo en voz alta Voy poniendo voces Gracias, Vendryu Por esos cinco subs de regalo ¡Bienvenidos! Sizer, Diablo Yui, Crona Ruby Y Profesor Jones Dar las gracias a Vendryu Si estáis por el chat Gracias, tío Gracias por los cinco subs de regalo Hoy habéis regalado muchos subs Que dense un ocho horas Pasa que no te fías de mí A ver, no ha llegado las ocho horas Ahora veremos con la cinemática final Supongo que sí que nos acercaremos Lo que me preocupa es Tener espacio suficiente En el disco duro Creo que vamos bien Ah, y los barquitos No han salido Perdona, Vendryu Ahí los tienes Y gracias otra vez Gracias, camarada Calla No sé si puedes oírme O siquiera recuerdas Quién soy Pero solo dame una señal De que estás bien Por favor, di algo Lo que sea Sigue intentando Llorín Seguro que puede oírte Vamos, Rín Imagina que eres Urianger Dale la turra Me flipa lo bien Que integran Las memorias O sea La historia Demasiados oseas Ahora se me ha pegado Las memorias De Gaia Y todo lo que han vivido Rín y ella juntas Que parece poco En realidad Porque es Es una raid Muy puntual Este personaje Acabamos de conocerlo Pero me encanta Como está integrado En la pelea Tan bien Es increíble Venga, Merku Descansa, tío Espero que puedas Dormir algo Buenas noches Y Lo del Junction Me ha hecho una gracia Porque los enlaces Que es lo que odia Todo el mundo Del Final 8 Los que no les gusta El Final 8 Principalmente Es el sistema Es el sistema De enlaces Hasta que lo entiendes Y entiendes Lo roto que está Los personajes Se enlazan A las invocaciones A los jefes Para volverse Más fuertes Y es la razón Por la que acaban Perdiendo La memoria Y teniendo amnesia No recuerdan Su infancia Ni al osfanato Juntos En el Final Fantasy 8 Y me ha hecho mucha gracia Ver Como el boss final Estaba Haciendo Junction Enlazándose A las invocaciones Que hemos ido Derrotando A lo largo de De las raids Está muy bien pensado Tío Es muy temático Del Final Fantasy 8 Y me encanta Espera ¿Qué es esto? El colgante Pero ya dijo Que lo dejó En el Cristarium Que cochina Lo usaba de tampón Este boss en Sabats Tiene una fase extra Con un tema Del Final Fantasy 8 De Extreme ¿Verdad? Porque me extraña No haber oído De Extreme Porque yo he escuchado Esta canción Sé que hay una versión Reorquestrada Para Final Fantasy 14 De mi tema favorito Del Final Fantasy 8 Que es de Extreme La canción De la fase final De Ultimecia Ahí la tienes En Sabats Qué putada Me habría gustado Me habría gustado escucharla Habrá que hacer Sabats Si no hemos hecho Ni siquiera La versión Sabats De Alejandro Supongo Sería la que Necesitaríamos hacer No hay Sabats De Bahamut ¿No? Ya es Sabats De por sí De Bahamut De Extreme Y reconozco Que me puso cachondo Cada vez que la farmeaba Es que Es mi tema favorito Vendry Me encanta ¿Cuándo vamos? Dice Slaza Me encantaría hacerlo Sí Me encantaría hacerlo Tal vez le guste Le guste mucho más De lo que deja ver Supongo que tiene Muchos recuerdos Para los dos Espera ¿Podría haber una forma En que podamos usar esto Para traerla de vuelta? Sí De Second Coil Hay Sabats Pero solo de Second Coil Vale Entiendo Gaya Estamos aquí a tu lado Regresa a nosotros El collar comienza A brillar Hay que hacerlo varias veces Ah no Hay que hablar con Rin Ella puede oírnos Sé que puede Ahora todo lo que podemos hacer Es rezar para que regrese Estaba hecha a exponerse Porque gracias Mucho tiempo y dedicación Eso imagino Varios días y tal Por lo que he visto ¿No? O son los ultimates Gordos Eso Gaya Sé que estás ahí En alguna parte Lo malo de hacer Es un stream Es que es muy repetitivo El contenido Otra cosa sería Hacerlo off stream Y si nos vemos ya Preparados un día Pues a lo mejor Meter directo No sé Sabats y ultimates Toca hacer un grupo fijo Y entrenar No salen un día Ya Ya me imagino Recuerdo este Rich Para hacer ¿Cuál era? Hizo Yucop Hizo Yucop Y supongo que es Alejandro El otro ¿No? Sí The Epic of Alexander Creo que se llama Esa es la última que hizo Gerardo hizo Ubu Y Rich Tardó Tardaron una semana Y pico O dos semanas En conseguir hacer The Epic of Alexander Todos los días Todos los días Tres o cuatro horas Creo Que hacían ¿Cuál sería la más fácil? Ultimate Weapon O Bahamut Y con Raiders mamadísimos Esa es otra Sí Cierto No, la primera Suerte Si estás perdido Encontraré la forma De llegar a ti Lo juro La espada Alexander es el más fácil ¿Alexander? Creía que era el más difícil Bahamut es que son Como cuatro voces seguidos Y luego Bahamut ¿No? Algo así Es una mongolada ¿Dónde estoy? ¿Oh? Mitron Parece que finalmente Estoy libre de ti Ah, querida Gaia Ese destino Debería esperar Separarnos Ese destino That fate Should Part Us Once more El destino Debe separarnos Una vez más Aun así Esto es lo que querías No hay necesidad De estar tan molesto ¿Qué quieres decir? Has sido liberado De Edén Eres libre De renacer Quizás algún día El destino Nos vuelva a unir En otra vida Después de todo Ya me has encontrado Una vez Incluso podría ser yo Quien te encuentre La reencarnas Temo que vendrás a olvidarme Olvidarás Los tiempos que compartimos Ay, no seas tonto Quizás Después de todo Los recuerdos Son cosas tan frágiles Saez Por eso planeo Llevar un diario Incluso después De que me haya ido Mis recuerdos Vivirán Un diario Que tienes Ocho años Sí Leerán la historia De la chica Obligada por el deber Y de su leal protector Que llegó En su hora De necesidad Tiene una cicatriz En la mejilla Quizás podría omitir La parte En la que ese protector Era el que necesitaba Ser salvado Te has vuelto Te has vuelto fuerte Te has vuelto fuerte Gaya Te has vuelto fuerte Qué bien hablar Llevo ocho horas De stream chat Iros a tomar por culo Dejad de juzgarme Si te hubiera encontrado Antes Entonces tal vez Oh ¿A dónde has ido? No, espera No me dejes Fuerte vuelte Va a estar corriendo Por el vacío Por la nada Hasta que nos volvamos A encontrar Artemis ¿Qué nombre acabo de? Bueno Eso no importa ahora Necesito salir de aquí O sea Donde sea que esté Artemis Arutimencia Pero Versión masculina Siento que hay un lugar En el que se supone Que debo estar Pero no puedo Por mi vida Recordar dónde A correr Por la nada Como es cual Al final del Final Fantasy VIII Hasta que escuche La voz de Rin Como es cual Escucho la voz de Rinoa Gallia, Artemis, Hades Todos los astianos Tienen nombres De dioses griegos Y aunque no sabemos El de Lidibus Siendo el emisario Me juego mis huevos A que se llamaba Hermes Pues sí Tendría sentido Vaya ataque A la nostalgia ¿No? Totalmente Totalmente Es que está siendo igual En la cinemática final Del Final Fantasy VIII Está un rato largo Es cual Caminando por la nada Sin rumbo Hasta que Se cae al suelo Por el agotamiento Artemis, tío Tendría sentido parece que han usado hasta los mismos ángulos prácticamente veatela pollas es esto esto es hielo ciertamente lo parece pero no parece derretirse y brilla tan intensamente si es lo que más me gusta de este juego que es las referencias a mis final favoritos como me joden haber escuchado de extreme lo estaba esperando en el combate final supongo que falta una fase eso es todo había una niña pero cómo se llamaba rinoa os imagináis gaya rin te oigo no encuentro la salida tía dónde estás espera estoy yendo a por ti o con la espada igual que vino ella con el martillo a salvar a rin cuando estaba en el hielo de shiva no 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 ¿Recordaste? Nunca te podría olvidar, tía. Aunque lo intentara. ¿Esto no es lo que le dice al Mitron? Sí, es el tema de Elon y el Lufrando del Final 8. ¡Guau! ¡Mira! Está rodeado de raíces. ¡Eden! ¡Qué guapo! ¿Has visto lo de las flores, por cierto? ¡Chad! Tiene copyright esta mierda. ¡Oh, shit! ¡Rápido, rápido! ¡Abrázalo, abrázalo, abrázalo y enseña los pétalos! ¡Rápido, venga! ¡Ay, las flores! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, madre mía! ¡Esta es la luz! ¡Oh, guau! Memories of Life... No, esa es la del 9. Esta es Eyes on Me. La del Final 8. Es verdad, podría haberlo puteado. Aunque ahora difícilmente se le puede llamar el vacío. Es una utopía. Eden era utopía en el idioma de las hadas. Según dijo Uber Danger. Y el cristal elemental ahí, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡No! Quería sacar una captura. ¡Fuck! No estaba atento ahí, chat. Mi nostalgia tiene copyrights, ¿eh? Mira la espada. Tío. No quiero pisar la espada. Canta la canción esta. Me trae muchísimos recuerdos. Canta la canción esta. No me queda agua. Me trae recuerdos de una época jodida. En la que tuve este Final y el 9. Para acompañarme. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Es un sueño hecho realidad. Ojalá los demás estuvieran aquí para verlo. ¿Gaya puede visitarles y contárselo? ¿Pero cómo haría ella eso? Bueno, es verdad. Si es la haciana, al fin y al cabo. Los hacianos pueden viajar entre mundos, ¿no es así? Joder, ha llegado a la conclusión mi personaje antes que yo. Yo también podría hacerlo si encuentro una manera de usar mis poderes hacianos. Sin embargo, puede resultar un poco complicado ahora que estoy separada de Mitron. Bueno, para ser honesta, me gustaría que te quedaras en este mundo. Al menos por un tiempo. Tenemos mucho que hacer juntas, después de todo. De hecho, quería preguntar algo. Cuando dices los otros, ¿te refieres a Tancred, el ratón de biblioteca, Urianger? Los ha dicho al revés, creo. A Urianger, el ratón de biblioteca y a Tancred, tu caballero de brillante armadura. Ah, no. Al contrario. Eso, los ha dicho al revés. Era parte del guión. Pensaba que era un problema de la traducción. Eso. Está muy bien hecha. Ah, Raid, está muy bien hecha. Parece que mi memoria es menos fiable que antes. Lo principal es que los susurros en mi cabeza han parado. Así que no debería tener más ataques de amnesia, ¿sabes? Aún así, o sea, hay una parte de mí que extrañará escuchar la voz de la hada. Artemis. No olvides el nombre. Gaya. Es importante. Sé cómo te sientes, Gaya. De todos modos, todos hemos pasado por muchas cosas. Así que, ¿por qué no regresamos a la civilización para descansar un poco? Buenas, Nurzak. Está bien. Pero yo... Yo... Conduzco. Se me ha olvidado cómo se dice conducir en español. Lo he pensado en latino, tío. Yo manejo. Iba a decir yo manejo. Está bien, pero yo manejo. Entiendo que mantener el Skysleeper aquí nos permite ahorrar combustible al viajar de regreso a Morthog, pero ¿no podemos llevar un poco más? No es fácil cruzar el desierto con estos tacones, ¿sabes? Tengo que estar fabulosa. Música. Me parece recordar que no te entusiasmaste demasiado cuando te sugerí comprar unas bonitas y sensatas botas para caminar. Ahora que lo pienso, tal vez deberíamos descansar aquí un rato. Debes estar cansada después de tanto conducir, pilotar. Estoy bien. Además, los tenía los dos para que me hicierais compañía. Se acabó antes de que me diera cuenta. Ver el paisaje que con el viento en mi cabello también ayudó a despejar las telarañas. Quizás debería haber la posibilidad de conseguir mi propio Skysleeper. ¿Qué? No puedes simplemente comprar uno. Incluso si pudieras, costaría una fortuna. Oh, lo siento. Esa debe ser mi educación el Morana hablando, ¿sabes? Te haré saber. O sea, me siento casi tan cómoda en un entorno más humilde. Como Morthog, ¿sabes, perra? Por ejemplo. Eso me recuerda que es hora de que nos dirijamos allí y le contemos a Jalford todo sobre... Bueno, todo, ¿sabes? Let's go. Como era la canción de este puto mapa. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado. Bienvenido de nuevo. Supongo que todo está bien en el vacío. Así es. No todo salió como habíamos planeado, por decirlo suavemente, pero logramos revivir el éter ambiental. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que los cambios se generalicen. ¿De verdad? ¡Maravilloso! Simplemente maravilloso. Compartiré las noticias con nuestro círculo íntimo. Y tal vez sea la hora de que más personas también conozcan sus expediciones. Por supuesto continuaremos monitoreando la situación, pero estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que podamos permitir que los miembros de la ciudadanía hagan sus propias incursiones en el vacío. Me complace decir que yo también tengo buenas noticias para compartir. Nuestros investigadores en Elmore finalmente han encontrado información relacionada con la verdadera identidad de Gaia. ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿Me lo juras? ¡Sí! En lo que respecta a asuntos de naturaleza privada, la información se trata como altamente confidencial, por lo que en realidad no la he mirado yo mismo, pero imagino que incluye el nombre real de Gaia. Se llamaba Alberta. Ahora va a decir que no quiere saberlo. Que prefiere empezar su nueva vida. Con Rin. Para ser honesta, la verdad es que no quiero saberlo, ¿sabes? Me suda el papo. ¿Pero por qué? Verás, he aprendido mucho sobre mi pasado, incluso antes de mi vida en Elmore. Ahora sé que soy la reencarnación del Ogrid, una anciana, y Mitron, el que se transformó en Eden, era alguien muy especial para mí. O sea, mi novio, ¿sabes? Mi chico, el Brian. Durante cien años, Mitron me llamó con esperanza de que nos reuniéramos, ¿sabes? Pero no hubo respuesta. Aún así, o sea, Mitron se aferró a esos preciosos recuerdos de nuestra vida juntos, y no se detuvo ante nada para hacerlo realidad una vez más. Una vez más. Ahora sé que Mitron quería lo mismo que nosotros. Quería que el mundo fuera como antes. ¡Qué perspicaceres, tía! Sí, es una pena que las cosas hayan salido como lo hicieron. En esos cien años de soledad, ese sueño se convirtió en una obsesión, ¿sabes? También habría sucumbido a la oscuridad interior si no fuera por Rin y Lazarito. Si alguien también hubiera estado allí para Mitron, ¿quién sabe qué podría haber sucedido? No sé leer ya, chat. Llevo ocho horas doblando a esta puta imbécil. Me cae muy bien, pero me da un poco de rabia por la voz que le he puesto. Es culpa mía. Reconozco que tengo yo la culpa. Porque el diseño del personaje mola, pero ya estoy saturadísimo por poner esta voz de imbécil. Sí, su voz en inglés mola. Es una lástima que no la doblen más a menudo. Solo tiene tres frases durante las propias raids. En la historia no le ponen nada de doblaje. Qué lástima. Por eso, a partir de ahora, quiero ayudar a los necesitados, ¿sabes? Para que sus sueños se hagan realidad. O sea, de verdad, de verdad de la buena. Para mí, el nombre Gaia simboliza esperanza. Y aunque cada una de nuestras vidas no sea más que una gota en el gran río del tiempo... ¡Uy, qué profundo me ha quedado, tía! Me quedo loca. La esperanza brota eterna. Así que lo siento. Si bien aprecio sus esfuerzos por encontrar mi pasado, me suda el coño. No hay necesidad de disculparse, señorita Gaia. Mientras usted sea feliz, nosotros también. Bien, espero que mis colegas estén interesados en prestar atención al vacío. Si me disculpan, tengo expediciones que organizar. Hasta la próxima. Entonces, ¿qué haremos ahora? Vamos, Rin. No me digas que lo has olvidado, tía. A ponernos ciegas a galletas. Vamos a echar culo juntas. El festival en el Cristarium, ¿recuerdas? Y ni siquiera piensas en dejarme fuera. No me lo perdería por nada del mundo. Colgante. No me lo perdería por nada del mundo. a sacar cartas. Vale. El sabat. Chat. Oh, mira. Un cristal. Ay, me duele la cabeza. Bueno. ¿Os has desbloqueado los últimos sabat de Edén? Interesantísimo. Vale. ¿Ya está? Ojo. Un momento, un momento, un momento. Son menos. Son menos. No los he desbloqueado. Tengo cuatro de Gate, cuatro de Verse, pero falta Promise. Están en High End Duty los demás. ¿Dónde está High End Duty? Con estas, ¿no? Savage Raids, Shadowbringers. Encima de los bot... ¡Ah! ¡Coño! Es la primera vez que entro aquí. Tiene que ser chunguísimo. Ni siquiera tengo esta para desbloquear. Vale. Ojo. Ha sido un final bastante más... ¿Cómo decir? Súbito. Que en Omega. Omega es que como la he subido hace nada a YouTube. Recuerdo que era súper tarde también. Eran como las cinco de la mañana o algo así cuando acabamos Omega. Y me quería ir a dormir también y me estuvieron dando la turra, tío. Uf. Es como una hora de final. Pues ya está. Hemos terminado Eden. Chat. Nos falta... Seguir la MSQ por dos parches más. Por dos parches más. ¿Creéis que nos dará tiempo mañana? Teniendo en cuenta que... Están... Al menos la mitad de los diálogos doblados. No como Eden. Que no tiene nada doblado. Stream largo. Como el de hoy, de ocho horas. Puedes hacer dos parches en un día con stream largo. Sería lo suyo. Si no, pues el viernes. Ya, pero es que el viernes sale en Walker. En Early Access. Ya no vuelve a aparecer el personaje este. No tengo ni idea. A lo mejor en... En la expansión. Pero bueno. Done. Al final hemos tenido que cambiar del Summoner al... Dark Unaitu. Pero bueno. Nos faltaba cinco de ítem level. Adiós a la mejor bot del juego. Yo espero que le pongan... Si sale más que le pongan doblaje, tío. Porque... Joder.